Bueno, pues empezamos, señoras. No tenemos ningún tipo de parche de cartas que se van a modificar, al menos como por ahora. Tampoco creo, ya te digo, no debería. Yo creo que está todo muy bien equilibrado. Sí, nos vamos a empezar. Bueno, por cierto, una cosita. Hay mucho texto en esta expansión, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Y el típico disclaimer, lo que decimos acá no es definitivo, no se creen las cosas porque nosotros lo decimos, etc. Exactamente. No hemos jugado con las cartas. Hasta que no se jueguen con las cartas, esto es lo que decimos. Solo he visto seis videos, poned. Sí, yo he visto videos. Pensar que el impacto de todas estas cartas, hasta pasar una semana y que se empiece a chocar todas las posibles mazos entre sí, no se va a sacar algo preliminar siquiera. Esto todo es un análisis al aire de lo que sabemos del juego y de las cartas que nos presentan y posibles cirugías que tenemos en la cabeza. Vale. Pues después de dicho eso, si nosotros decimos que está súper rota y es la mejor carta, no hagáis como Saga que dice que se la va a crear. Vosotros tenéis un poquito de cabeza disparada, ¿vale? No sé. Yo igual voy a hacer la apuesta de... esta carta para mí es malísima, así que si se usa me la voy a animar las tres. Como me pasó con el link y al final tuve que crearme las tres. Bueno, pues empezamos con Lucifer, Ángel, Ni y Lista. Si esta carta es agregada desde tu mazo a tu mano durante tu turno y X es igual a uno o más, es mostrada y resta X de su costo. X es igual al número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida. Resta uno del costo... Sí, por quitarse ahí, puto. Resta uno del costo de esta carta cada vez que un combatiente aliado evoluciona durante tu turno. ¡Soy, puto! Vaya a estar con 6 putos, porque si vamos a estar con 6 putos cada vez que leo va a ser un poquito de esto random. Espérate que esto dura poco. A ver si me acuerdo de dónde estaba, tío. Para desactivarlo, ¿sabes? Porque ahora no me acuerdo dónde es. A ver, tío, ¿dónde estaba? ¡Soy, puto! ¿Qué la dice que lo spamea todavía? Pues nada, ya no hay 6 putos. Desactivado. Pepejando. Empiezo de nuevo, ¿vale? ¡Madre mía! ¿Qué me ha dado toda la puta risa, tío? Con el sai puto, sai puto. Esto es como cuando están grabando, tío. No, no. Me empecé de nuevo. Porque si no, Nipper no se concentra tampoco. Y luego se enfada. Bueno, pues vamos a empezar. Pues aquí tenemos a Lucifer, Ángel Nilista, coste 1066, neutral. Neutral. La carta desde tu mazo a tu mano durante tu turno y X es igual a 1 o más es mostrada. Y resta X de su costo. X es igual al número de bazas que han evolucionado tus combatientes durante esta partida. Resta 1 del costo de esta carta cada vez que un combatiente aliado evoluciona durante tu turno. Este combatiente no puede ser elegido para recibir efectos enemigos ni puede ser atacado. Y además con la evolución inflige 3 de daño a todos los enemigos, líder y combatientes. Pues tenemos aquí una carta de coste 10, dependiente de las evoluciones. Si fue Zeus, viene Lucifer, es totalmente diferente. Pero una carta muy buena que puede llegar a ser muy, muy barata. Estamos viendo en el meta actual mazos que hacen 7, 8, 9 evoluciones. Bastante fácil, imperial, forestal. Y esta carta, pues si sale muy barata, puede ser muy, muy buena. Y encima con la evolución, puede limpiar mesa mientras haces baño. ¿Qué te parece a ti, Lucifer? A ver, es una carta que, como dices tú, depende mucho del mazo en el cual la metas. Tiene que ser un mazo encarado mínimamente a que tenga evoluciones gratis para poder pensar en ella como una carta útil. El tema de que es al ser robada, cuando le descuentas el coste así inicial, pues viene muy bien. Porque en el momento en el que la robas, el rival tiene la información de que te la has robado porque la has mostrado. Pero ya tú tienes ahí una carta que, como hayas evolucionado unas 4 o 5 veces, sale muy, pero que muy, muy rentable. Porque sigue siendo un 6, 6 que cuando lo evolucionas es un 8, 8. Hace limpieza de mesa, hace daño a la cara, por lo que puede ser fin y ser después de sí mismo. Y se protege a sí mismo, al tema de que no puede ser elegido para efectos, se ignora todos los abrazos de Rúnico y tal y cual. Y aparte también... Pinta curioso, pero tiene que ser un mazo dedicado a esas cosas para sacarle partido. Si no es que es muy, muy caro. Pero si es una carta que vamos a ver, probablemente una copia en la mayoría de mazos que tienen evolucionas gratis, yo la vería. ¿Y a ti qué te parece Asai? ¿Qué te parece Lucifer? Es una de las cartas que más me genera dudas. Porque puede ser buenísimo o puede ser una mierda. Nada de dos. Porque, para empezar, debes que usen muchas Ego, porque no lo vas a bajar por 8, como poder podrías, pero no es la idea. Vas a bajar como mínimo por 5, 4, así. Y una es Ego, que ya tiene bastante esclavo como para llevar otro. Y los otros dos que pueden sí llevarlo, Fuerza y Dragon. Son las únicas cartas, los únicos techs que pueden llevar esto bien. Y otra cosa, Lucifer no gana la partida, Zeus sí. Exacto. Así que es como que me... Me contraría un poco la carta. Pero sí, buena es. Quizás le falta Dek. Y se le puede jugar incluso antes que Zeus. En verdad, pensáis que es una carta buena, pero habrá que probarla y ver si realmente tiene cabida la expansión, ¿no? Es dependiente. Es una carta que, por sí misma, necesita un mazo alrededor que haya hecho cosas para sacarle partido tú a ella. Pero es una carta que sí, que se le puede sacar bastante partido. Y sobre todo, ya digo, a partir de superar las evoluciones máximas lleno segundo, ya empezaré a sacarle partido. Porque sería un 6, 6x6 que hace cositas. A partir de ahí es cuando yo veo que sí que podría sacarle partido de verdad. O sea, es decir, esta carta puede ser un problema. Vale. Mientras tanto, pues, eso, le falta algo. Y Imperial está muy llena de muchas cosas como para decir, te meto a ti. Es que ella lleva muchos clavos. Lleva a Resolve, que está cargando con Evo. Lleva a Rier, que tiene que cargarla con Evo. Lleva al Cotear, que es otro clavo. Lleva muchos clavos. Al final termina llevando demasiado sin nada de jugable, ¿sabes? Sí. Exacto. Y meter una carta más de coste elevadísimo, a lo mejor te la robas y dices, uy, que no puedo. Te haces que quizás algún mazo la use, pero por ahora la dejamos ahí incógnita, ¿no? Yo creo que en Forestal Evoluciones e Imperial Evoluciones una copia la veremos habitualmente. Ya después ver si tiene importancia real en las partidas. Eso ya quedará por ver dependiendo de lo que juegan los rivales. Vale, pues muy bien, vamos a la siguiente. Tenemos aquí a Ramiel, coste 2, legendaria neutral, 2-2. Tiene guardia. El daño que reciba por efectos se reducirá a 0. Puede recibir daño al ser atacado. Y luego, al final de turno, cuando está evolucionada, aumenta más 1 tu capacidad máxima de PP si tienes más puntos de evolución. Si aún no puede evolucionar, tu número de puntos de evolución es 0. Es decir, dame una carta que si somos segundo, vamos a poder jugarla al turno 4 y rampear. O si somos un mazo de evoluciones, recuperaremos esas evoluciones y podremos jugarla para rampear. Incluso si somos un mazo de control que no gasta muchas evoluciones, pues también podemos rampear con ella. Entonces, una carta más bien orientada a mazos defensivos de control y que puede dar rampeo a clases que naturalmente no lo tienen. ¿Qué te parece a ti, Ramiel Nipper? A ver, el concepto de sacar el rampeo de la clase de Aracónico es muy salvaje. Porque se le puede sacar muchísimo partido. Con que vaya segundo, yo creo que es una carta que te podrías llegar a quedar en la mani inicial y no dolerte. Ya que es un 2x2 con evolución completa con guardia. Ya de por sí, eso ya te presenta cositas. Pero al ir segundo, en turno 4, tendrías un rampeo gratis en la clase que quieras. Y ya miras tú un rampeo gratis en... bueno, gratis, ya estás dando punto de evolución. Pero un rampeo en clerical, por ejemplo, puede pintar muy curioso. Bueno, un rampeo en dimensional, pues le puedes llegar a sacar partido. Hay muchas clases que el tema de rampear le puedes exagerar mucho con muchas cosas. Y ahora veremos que en clerical, por ejemplo, al tener un guardián más, como sería este caso, pues lo podemos sacar doble partido. Pero el tema de tener rampeo fuera de la clase de racónico es lo que hace que esta carta sea muy interesante. ¿Y a ti qué te parece, Sai? Esta fue una de las cartas que he cambiado de opinión. Al principio dije que era una mierda. Muy mierda, aparte. La típica carta neutral que yo digo que va en el deck de los mancos, digamos. La que llevan porque sí. Pero después dije, ignoremos el efecto de Evo, ¿no? Hagamos con lo que no existe. ¿Por qué no llevarías un bicho con guardián inmune a efectos? También lo llevamos. Llevamos el guerrero legendario, que era incluso peor que esto, sacando las distancias de cuando lo podías activar y ganabas. Es un coste de dos premium, básicamente. Un 2-2 guard, siempre se jugó, todos. Sí, es cierto. Y este es incluso inmune a efectos. Y si vas segundo, tenés el efecto en el 4. ¿Por qué no lo llevarías? Esa es la cosa. No entiendo. ¿Por qué no? Si te sobra el lugar, puedes llevarlo. Si el rampeo te sirve, saltar hasta el turno 6. Saltarte el turno 5, por lo general. En esta meta justamente no hay mucho coste 5 bueno en curva. Pero igualmente los podés jugar, ¿sabes? No podés jugar teniendo 6 PP. No hay ningún problema. Así que me gusta en general. La veo bien. Muy bien. Yo es que creo que esta carta, si la metes en algún mapa en el cual no tengas mecánicas editorias dependientes de evolucionar una carta en concreto, vas a tener 3 copias de esta carta, seguro. Porque eso es un rampeo posible. También otra cosa. También otra cosa. Que el rampeo antes era mucho más importante que ahora. Porque ahora muchas cosas son en el turno X. Ra hace daño en el turno X. El mundo sale en el turno X. Que más 6 del turno X. Los manas son el turno X. No va tanto por los PP que tenga, como era Masamunia, por ejemplo. Ya. Sí, eso es cierto. Como era... Bueno, como eran otras que contaban 10 también. Se buscó, estaba 10. Y ya está. Que no tuviera 10 PP, no lo podés jugar. Esto todavía lo hubiera acelerado un turno. Sí, a ver, desde que... Desde Ferris y cosas así, que eso es a partir del turno 10. Exactamente. Ya cambió un poquito la mentalidad. Sí que... Pero sigue habiendo casos que si las puedes jugar antes, pues... Puedes cambiar mucho el ritmo de la partida. Entonces estás diciendo, Sai, que aunque rampes, tampoco es que vaya a romper mucho el juego, ¿no? Darte un rampeo te da una ventaja, pero que tampoco va a ser... Lo dudo. Una barbaridad. Y ahora te podrás jugar siempre. Siempre tener un PP más es bueno. Pero no creo que ganes por eso. Sí. Que en otra época sí hubiera pasado. Yo lo veo más que nada porque fíjate que en esta expansión tenemos muchas legendarias de costes. Ahí el turno 7 está un poquito lejos y una carta de rampeo te puede acercar un poquito más rápido. Yo la veo una carta muy buena, sobre todo en mazos que vayan más orientados al control. Porque suelen tener herramientas para no tener que gastar las evoluciones sí o sí. Tienen removals, tienen cositas. Entonces ahí va a poder rampear y encima que sea un guardia, pues le va a ayudar ese mazo. Entonces yo creo que en el arquetipo mejor encajaría, ¿no? El mazo más control. De hecho, muchos se habían hablado de llevar esto en tienda. En tienda. Que poca broma. Podrías quitar el área y llevar esto que acelerar un turno es básicamente lo que te hace el área. Sí, básicamente. Pero claro, como no puedes robarte esta, como no puedes robarte esta con el hechizo, tienes que llevar el hechizo para robar la que te roba la que no hace preludio para después jugar esto. Ojalá es peor. Pero ojalá se pudiera robar con tienda, sería buenísimo. Uf, si se pudiera robar con tienda directamente. Eso sería muy roto porque ya en la tienda te gana el 7, en la tienda te gana el 6. ¿Ves? Por eso vamos. Si encontrás una carta que te gana en X turno, esta carta es buena. Sí, exactamente. Y entonces sería el ejemplo imposible porque no funciona por concepto de clase. Y por concepto de deck y que no hay algo para buscarte, lo posible, algo para buscarte, te lo pones. Pero eso, si existiese una carta así, esta carta entra. Una cosa muy buena que tiene también el tema de que Ramiel no tenga sinergia perfecta con el clerical de control que conocemos hasta ahora, porque el que conocemos de control, de clerical, son Nexo y Mundo que entran, el Nexo entra cuando tiene que entrar y Mundo entra en el turno 10. Por lo tanto, el rampeo ahí no se nota y es el mazo más controlero. Sí. Entonces, está muy bien, pero no está tan exageradamente bien como para romper el juego ahora mismo. Vale. Entonces, yo creo que va a ser una carta que, si vas segundo, le va a sacar partidos. Si vas primero, pues es un guardián. Vale, podemos decir que va a ser una buena carta, pero ya está. Es una buena carta, como muchas otras que vamos a ver. ¿Vale? Pues vamos a ver la siguiente. Sí, sí. Pues mira, esta carta sí que la vamos a ver mucho, me parece a mí. Dorada, Cocinero Nómada, 2-2. Cada vez que los puntos de ataque o defensa de este combatiente son aumentados con un efecto durante tu turno, inflige 3 de daño al combatiente enemigo al azar y restaura 3 de defensa a tu líder. Una vez por turno. Y con la evolución creo que hace algo más, sí. Invocaba un torre de terreno mágico, ¿cómo no? Que el torre de terreno mágico encima es el amuleto de coste 3, que da más 1, más 3 y guardia. Pues tenemos aquí una carta que cumple una doble función. La primera es ayudar a sacar vehículos, que eso vamos a ver que hay muchas cartas que lo hacen. Pero es que encima aprovecha esos vehículos para hacer 3 daño al combatiente enemigo al azar, que no está mal, y curarnos 3. Y estamos hablando de un coste 2. Yo creo que es un efecto bastante fuerte. Y si esta mecánica de vehículos se va a usar, que seguro que sí, esta carta yo creo que va a ir en todos los mazos prácticamente, o casi todos los mazos. ¿Qué te parece a ti el Cocinero de Stenipar? Pues prácticamente lo que has estado diciendo tú. Esta carta está muy bien en el sentido de que es una carta que puede limpiar, te cura. Eso siempre viene bien, que tener una curación que no dependa de la clase. Y el tema de que los amuletos estos de los vehículos, que te la puede meter un bicho que entra, cuando él evoluciona, tiene evolución completa. Por lo tanto, es un extra que te sale ahí de un amuleto que cuesta 3 por sí mismo. Pues está bastante bien en el sentido. Y al estar fuera de clase, es cuando más partidos le puedes sacar a un bicho que tiene curaciones. Recordemos que había muchas clases antaño que carecían de las curaciones y le podías sacar el partido a derrotarlos a través de eso, de que no tenían la curación. Esto es un bicho que se sale del tiesto en ese sentido y que no requiere nada previamente. O sea, solo necesita que le des un buffo a él y el buffo se lo puedes otorgar con los propios vehículos. Que no hemos explicado la expansión de qué trata, la pasiva de la expansión para asistirla. Que van a haber vehículos, los personajes se van a poder montar en esos vehículos y hay vehículos que son estos amuletos que cuando entra un combatiente, el amuleto se exilia y recibe los bonificadores de ese amuleto. Entre ellos sería un aumento de estadísticas, que es lo que activaría este bicho. Entonces estarías, si tienes un amuleto previamente en mesa, estarías haciendo limpieza de un bicho del rival, curándote y al mismo tiempo creciendo el bicho este. Así que tiene muchas sinergias con la propia expansión y eso es lo que yo le veo más fuerte. ¿Y a ti qué te parece, Sai, el cocinero nómada? Yo voy a seguir diciendo que elogía le están roto. En este juego, si estamos hablando más de tres, potencialmente más. Nada más, se puede hacer uno. Bueno, sí, si sobrevive la puedes volver a buffear con otras cosas. Así que esta carta, si jugas con amuleto, vas a llevar a dotación para empezar. De hecho, todas las cartas neutrales que tienen que ver con amuleto son buenas. Lo cual es raro, porque a veces que normalmente alguna que ves que no, que no pinta nada, acá son todas buenas. Y es eso, es un Simón Remue el que te cura por la azuda. Así que, ¿por qué no? Carta ok, ¿no? Podemos decir carta ok con la nueva mecánica que la varamos. Yo diría un poquito más coquei. Un poquito más coquei, ¿no? Es una curación fuera de clase, y eso es espectacular. Sí, y es tres, ¿eh? Y no es una curación de uno. Es que es de tres. Exacto. Es que una curación de tres, pese a que puede que sea un... Tú estás jugando por dos, curarte de tres, hacer tres de daño a un bicho, y poner un 2-2 que potencialmente crezca porque solo requieres tener un amuleto previamente. Es una burrada. Y vamos a ver que hay incluso cartas de coste 1 que ponen amuletos, ¿eh? Luego. Sí. Así que puede hacerlo incluso en turno 2. A ver, que en turno 2 te lo vas a sacar a un partido. Normalmente no merece la pena, ¿no? Matar a un bicho. Matar a un bicho, ganar el tempo de la partida. Sí, puede hacerlo. Más que nada sería por recuperar el ritmo de la partida si es que el rival ha salido fuerte. Está muy bien. Vamos a ver la siguiente. Mira, esta sí que me parece carta curiosa. Me hechizo de coste 4. La invocación del cosito. La tengo animada. Es muy bonita. Agrega a tu mano una copia de la carta elegida, ¿vale? Entreportadora del deseo, demonio del limbro y criatura herética infernal. Inflige de daño a tu líder y restaura 4 pps. Es decir, todo lo que cuesta ella. Si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente. Si no puedes evolucionar, tienes 0. ¿Vale? Pues básicamente esto que puede ser gratis. Y eso es interesante. Te has dado de daño. Pero estás sacando un bicho que son bastante buenos. Son los bichos de Satán. Que si alguien ha jugado Satán o conocía a Satán, pues estos son los que nos daba. La portada del deseo por 4-1-5-5. Al final de turno destruye un combate de enemigo al azar. Y restaura que dé defensa a tu líder. Luego tenemos la criatura herética infernal. Un 8-8 con guardia. Que cuando lo jugamos, inflige de daño a tu líder. X es igual al número de combatientes aliados y enemigos en juego. Y destruye a todos los combatientes. Y el demonio del limbo. Por 6-1-9-6. Preludio, líder enemigo, obtiene la vida al comienzo de tu siguiente turno. Descarta una carta de tu mano al azar. Me parecen unas cartas bastante buenas. Incluso a días de hoy las cartas de Satán siguen siendo buenas. Y es una carta que si tenemos más evoluciones que el rival. Pues le vamos a sacar mucho, mucho provecho. Vamos a oscurarnos, limpiar la mesa. Y descartar cartas que... Eso no se puede hacer en Shadubes normalmente. Así que está bastante interesante. ¿Qué te parece a ti esta carta, Aniper? Pues tiene muchísimas energías. Recordemos que todo esto son neutrales. Así que, si te hagas daño a ti mismo, Vampírico hasta lo agradece. Y puedes recuperar los PP, así que puedes utilizarlo de otra forma. Tienes la portadora del deseo que, si te has hecho daño, puedes curarte al final del turno. Con la criatura herética, si el rival juega tokens, vas a limpiar la mesa. O si te juega una mesa de estas superbestias de Nigrobante. La hemos tenido últimamente, que te llena la mesa de una forma muy estúpida o imperial. Pues limpias toda la mesa de una... Con solo dejar caer la carta y ha cambiado un poquito de daño. El demonio limbo es una carta que es muy específica. O sea, tienes que haber jugado contra un rival que vomitará toda la mano y se quedará con una carta o dos. Y entonces le cortas la mitad de las opciones. Pero en sí mismo, el tema de que puedes llegar a tener uno de estos bicharracos, que normalmente tienes que fabricarlo y después conseguirlo del mazo pagando cero, eso está muy, creo que muy bien. Y ya te digo, lo de pagar dos puntos de vida por ello es un precio baratísimo, porque te estaría costando cero. Además es que lo elijas cuando tú quieras. ¿Y a ti qué te parece, Sai? Un poco rara. Voy a dejarla en rara. En rara, ¿no? Sí. Porque, primero, si por cuatro pepenas la querés nunca. No, no, eso es niña coña. Va a empezar. O sea, ahí vamos condicionando mucho la carta. Sí, eso es cierto. Porque tener mazo bueno es tan fácil. Segundo, tiene dos cartas buenas. Un single target, que es el coste cuatro, va a matar a un bicho y encima te cura. O el área más bestia, que es el dragón este. Bueno, una bestia. Bueno, la bestia esta. Sí, la criatura herética. El descarte es rara. Muy rara. El demonio del limbo era una carta que se llamaba muy pocas veces. Sí. Me da mucha pena que no esté en la elección. La que tenía Storm, me da mucha pena. La que tiene robo de vida, asalto. Yo no me lo hice esa. Esa, esa. Yo no digo esa, digo la que remueve amuletos. Ah, esa, esa. También tenía asalto. Ah, vale, vale. La buena. La buena, la buena. Esa era buenísima. Yo, yo, si te soy sincero, preferiría que estuviera la que te devuelve dos puntos de evolución. O también. Yo prefiero esa. Esa no está mal. Esa era de 5, sí. Esa misma, era 5, 5, era, ¿no? Sí. Esa, me da pena. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Es un poco rara, aunque sí, te hago fechas muy buenas. Las cartas de Satan son rotas por concepto. Las gracias que sean rotas. Sí. Así que no sé hasta qué punto vale la pena, claro. Volvemos a lo de, si sos segundo, puedes hacer esto al 4, elegir la que te guste y... Para adelante, ¿sabes? Por dos de vida. Y hacer tu turno 4 no normal. Pero, claro, después de ir siendo primero es un poco una mierda. Sí. Porque supongamos que crees el área y no tenés el efecto de jugarla gratis. Tienes que jugarla un turno y después al otro turno seré el área. No, si tienes que jugarla por 4, horrible. Horrible. Lo bueno es que tu turno le puedes descargar una portadora del deseo en el turno 4. Y eso es una maldita verración. Porque es una verración. Yo creo que la portadora del deseo es la carta más. Matas a un bicho con el Evo y otra manera del efecto. Y además una cosa, seguramente es la más fácil de bajar. En esta expansión va a haber bichotrones gigantes en turnos muy temprano. Entonces la portadora del deseo va a curarte mucho. Y matar a alguien muy gordo. Sí, lo más importante es que mata a un bicharraco. Y eso sí, pero le puede sacar partido. Entonces, podemos decir que es una carta rara, pero que tiene potencia. No me sorprendería. No me sorprendería que se se hace jugar eventualmente, pero es rara. Tres copias, por ejemplo. Pero sí que es una carta que si tuve a segundo le puede sacar muchísimos partidos. Sobre todo por la portadora del deseo. Que se juegue una sola, porque tengo una sola animada. Así que no puede haber muchos más. Vale, vamos a ver la siguiente. Y ahora ya vamos a bajar un poquito el ritmo. Que empezamos en las plateadas de Neutral y sabemos que aquí ya no vamos al pozo. Lagarto salvaje. Por 3, un 3, 3. ¿Os acordáis cuando un 3, 3, 3 era raro en este juego? Sí, sí. Preludio. Agrega un corcel dócil a tu mano. Última voluntad. Invoca un biciclo motorizado. Aquí tenemos una carta. Que al morir suelta esta motito tan chula. Queda más 2, más 0 y embestida. Cuando entra en juego otro combatiente. Y este corcel tan baratito nos lo da a la mano. Entonces nos está dando dos amuletos. Uno en juego cuando muere. Y otro en la mano que es bastante barato. O sea, a efectos prácticos la carta no está mal. Porque no está dando bastante para lo que cuesta. Estamos dejando de tal forma un 3, 3. Que no es que sea algo inútil. Entonces parece una carta que encaja bastante bien con la nueva expansión. ¿No? Da mucho, mucho valor. ¿A ti qué te parece Níper el lagarto este? A ver, está muy bien para jugarlo en turno 3. También una cosa. Que los que tienen vida impar son muy molestos. Porque a la hora de evolucionar siempre o te pasas o te quedas corto con la mayoría de los recursos de este juego. Entonces, también la vida impar es una forma más difícil de controlar a la hora de... Si lo dejas vivo y dices, es que 4 duele, 2 no duele, esta está en limbo. Puede causar el problema de que la gente no sepa si debe matarlo o no. Lo de que además al matarlo te deje caer la moto. Permite de que otro combatiente cuando entre en juego. Es como si no estuvieras dando una evolución. Ya que era nada más 2 y vestida. Al fin y al cabo, eso es más o menos lo que queremos en muchas de las evoluciones. Para poder reaccionar a la mesa del rival. Entonces, ahí está el dilema completo con este. Y el corcel, pues es un amuleto que tú al tenerlo en la mano. Y solo costar uno. Es incluso, yo creo que hasta mejor que entre en la partida. No por costes y todo lo demás. Sino por el tema de que tú puedes controlar cuando lo quieres utilizar. Y a la hora de jugar ciertas sinergias. Por ejemplo, el cocinero que hemos visto antes. Pues podemos hacer cosas muy burras con este tipo de cosas. La carta en sí, pues la veo como una carta neutral en sí misma. Que no va a priorizar por encima de otras cartas. Al menos no para mi gusto. Pero está muy útil. Está muy útil. No hay que despreciarla. Pero ya te digo. No la veo como algo que vaya a apartar otras cartas porque sea mucho mejor que el resto. ¿Y a ti qué te parece a Sai, el lagarto? ¿Qué tiempos aquellos, no? En la que los costes 3 tenían 2 de ataque. O 2 de culo. O 2 de culo. O 2 de vida. Bueno, qué tiempos, ¿no? Ahora son los 3-3. Es la nueva normalidad, digamos. La nueva normalidad. Lleando la carta. Lleando la carta. Algo que no dije de los amuletos es que... Kimura, ¿a quién se le ocurrió que los buffos con delay eran buenos? Así como concepto. Digo, porque... A ver, los bichos que buffaban... Antes eran con 3-1-2-3, da más uno-más uno. A uno que ya estuviera en mesa. Así que era malo. Ahora te da uno que da 2 de ataque más rush. Rush, al que entre después, ¿sabes? Al que vos te guste. No vaya a hacer que pierdas el buffo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esto ya es un palo para la nueva mecánica. Pero la carta es buenísima. Básicamente te pone que el próximo bicho que juegue es salvo con 2 de ataque y rush. Sea cual sea. Bueno, cuando se muera. Si se muere, tenés un 3 de ataque. Sí, sí, sí. Y que te dé el caballo a mano es buenísimo. Por eso. Yo lo veo mejor que incluso que te lo deje en la mesa. Cosas como Forest aprovecha mucho eso, porque después le puede bajar por cero. Exactamente. Cosas como Rune también lo puede hacer con vos con eso. Y si no... O Credical. Por lo general, para el deck que quieras. De hecho, sí, Geben puede recuperar el hechizo de la legenda, la que después podemos ver. Exacto. Pero lo importante de esto es que te deja un activador de todas estas cartas del chef anterior. Y vamos a ver más que activan cuando se le cambia la vida y luego el ataque con los stats en general. Así que te deja un activador por cuando quieras. O sea, la carta está rota para hacer esto. O sea, es lo que vos querés. No es que esté rota porque te va a ganar la partida, sino que es lo que querés. Ese típico motor, ¿sabes? Que tenés un engranaje todo oxidado, o tenés a este, que es un engranaje de oro con turbo y RGB, ¿sabes? Y tenés este. Sí, te entiendo. Hace que los vehículos funcionen mejor. Yo es que creo que lo más importante de esta carta es el maldito corcel. A ver, no solo de que cuando él muera te va a permitir que otro bicho se ahorre una evolución, sino que el corcel es una carta que vamos a ver muy necesaria si queremos utilizar las cartas de la expansión. Es el activador más barato que existe en esta expansión. Y eso se va a notar. Vale, tenemos aquí una carta muy buena, ¿no? Podemos decir que es muy buena, es muy buena con la sinergia y se va a ver bastante. ¿Pensáis que se va a ver bastante o no? Es una carta que... Sí, ¿no? Pues hay que core, ¿no? De todos los mazos de vehículos. Si jugas eso, tenés que llevar esto, como el guía del páramo, guía del páramo, el descanso, lo maná, lo mismo. Si vas a jugar el deck, tenés que llevarlo. Vale. Sí, a ver, que después puedes bajar las copias, como pasó con el guía del páramo, que al final se llevaba uno. Pero es que tiene el maldito corcel. El corcel es el activador que necesitas para jugar las cartas de la expansión. Vale, pues muy bien. Yo creo que es muy buena también. Yo la primera vez no me parecía tan buena, pero luego la analice y digo, no, esta carta ofrece demasiado y la va a carar. La va a carar. A la siguiente. El guitarrista relámpago. Mira, está otra carta curiosa. Por 5, 1, 2, 3. Cada vez que los puntos de ataque o defensa de este combate son aumentados con un efecto durante tu turno, restaura 3 pps. Una vez por turno. Pero el lúdico roba dos cartas. Pues tenemos aquí una carta que, si ya tenemos un vehículo de antes, nos recupera 3 pps. Sale muy barato. Y estamos realmente, si hemos recuperado los pps, aparte de que ponemos un bicho, robando dos cartas. A mí me parece una barbaridad. Porque en estos mazos creo que va a haber siempre vehículos. Y creo que va a ser muy fácil activarlo. Y sí, lo tienes que hacer en turno 5, pero lo que da me parece muy bueno. ¿Qué te parece a ti, Nipad, esta carta? Pues, hablando del de antes, imagínate que el otro ha muerto y la juegas a ella. Estarías metiendo un 4-3, robando dos cartas, por dos. Es que es muy estúpido. Muy estúpido. O sea, robar dos cartas pagando dos ya es bueno. Pero es que estás metiendo un bicho que tiene dos tres de base más lo que le hayas bufado. Es una exageración. Es una exageración porque no va a ser dos tres nunca. Esta carta es una carta que nunca la vamos a ver como dos tres. Si la juegas es porque vas a activarla. Si no la vas a activar es una castaña. Una castaña increíble. Pero es que estás robando dos pantitas cartas por dos de mana. Y aparte, un bicho en mesa que puede hacer cositas. Si tienes coches, esta carta va a ser muy muy buena. Si tienes coches, lo monta él, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Isaí, esta carta? El guitarrista relámpago. A ver. Muy bonita, ¿no? Muy bonita. Muy bonito, no sé. La verdad no me deja más claro la imagen. Pero es la que menos que estoy viendo que están jugando realmente en el deck. Veo que llevan una, dos. Quizás no salen mucho en los packs, pero yo creo que es por... No es tan necesaria como parece. A ver, siempre las cartas de robo no es que se llevaran tres, por ejemplo, cuando estaba Varda. Cuando estaba Varda se llevaba dos en casi todos los decks. Desde que se... Hasta que se fue. No es que llevar a las tres, porque sí. Por eso es lo típico de esto. Esto al ser simplemente el engine. No es que sea la rotísima. No es pesadilla. La pesadilla sí era el engine y estaba rota. Las dos cosas. Ya claro. Así que sí, está bonita. Está bonita. O bonito. Pero... Pero sí, a ver, sí. La vas a usar. O sea, por no robar cartas metiendo un bicho. Está bonito. Y que el bicho encima salga bufado o con lo que sea. Pues está bueno. Es que está robando. Sí, sí. A ver, si esto no entra en el mazo, es que el resto de cartas son una bestialidad. Directamente. Y se estén. Sí, lo son. Y es por eso. Si esto no entra, es porque el resto son todavía mejores. Porque la carta es muy buena. Una cosa que vamos a ver a lo largo de todo el análisis es que solo con las cartas de esta expansión se pueden montar mazos. Sí, sí, sí. O sea, ya aparte tenemos lo que existía. Ya, que son cuatro expansiones más. O sea, solo con lo que viene tiene tanta potencia sinérgica entre sí. De que todo recibe apoyo. O sea, no es una... Te meto una mecánica y la dejo ahí. Ah, ya vendrán cositas. No, no. Es que todas las cosas funcionan tal cual vienen ahora mismo. Sí. Bueno, pues vamos a la siguiente carta. ¿Alguna? Esta es cara que... Bueno, yo es una mecánica de... Te dejo aquí la carta y que sepas que no vas a utilizar... Bueno, a Shorio le pasé un forest y llevaba 34 cartas nuevas. Sí, es verdadera. Bueno, tenemos aquí la otra neutral. La forajida. La forajida. Forajida de Rival. Cada vez que los puntos de ataque o defensa de este combate son aumentados con un efecto durante tu turno, obtienes mazos 1 más 2 y poder de embestida. Una vez por turno. Es el que gana un buffo extra. Luego con aumento 8, pues saca un montón de hallas, se buffan y tal que igual. En principio no me parecía muy buena, pero la verdad es que es muy barata y realmente el 1 más 2 lo va a ganar muy fácil. Entonces para hacer combos con forestal o incluso mazos que quieran presionar mucho, no me parece mala carta. Me parece bastante decente. Y eso es que vale 1. ¿Qué te parece a ti la forajida, Nippen? ¿Te acuerdas del gato de Ritos de Tierra de Rónico? Sí. Pues esta es la versión un poquito mucho más mejorada. Porque si le abufas, se bufa. O sea, tú imagínate lo que pasa hasta con un corcel. Se pone en un 3-4 por dos manas que has gastado. Uno del corcel y otro de ella. Es una locura. Y ya el aumento, fíjate lo que dicen, el aumento. Pones dos y todas se bufan. Por lo tanto, todas ganarían el buffo extra suyo propio. Estaréis metiendo la mesa con tres bichos de estos que no creo que va a ser la importante. Lo más importante va a ser que jugarla por coste 1. Sí, normalmente se la construye. Porque es el mayor impacto en la partida. Pero es que tú imagínate lo que puedes hacer con un corcel o incluso con el coche que deja caer el otro. Esto es una locura. Este tipo de cartas así. Coste tan reducido que se bufan hasta triplicar su fuerza. Eso es una locura. Sí. ¿A ti qué te parece, Sai, la forajida? Que no tiene sentido. No entiendo por qué sacan estas cartas. Kimura, te odio. Es que triplica su fuerza. Una de las cartas más faltas de la expansión. Una de las grandes razones por las cuales Forer va a estar bueno es esto. Sí, sí. Es que tú piensas que es un 1-1 por coste 1 que triplica su fuerza. Eso es insustante. Sí, eso con un caballo además. Exactamente. Con cualquier otro. Y con el vestido. Es lo más gracioso. Sí, sí. Y ganan vestida. Si necesitas la moto. Así con el caballo ya tienen vestida. Tú pisas el turno que puedes hacer con una cocoro activada. Con este bicho. Esto. Juegas tres de estas y haces cocoro. ¡Bum! Y limpias la mesa que te pongan delante. Prácticamente. Es brutal. Es muy exagerado. Y bueno, pues esto va a mejorar el forestal, supongo. Y puede que imperial agro. Como dicen por ahí. Todo lo que lleve Corceles. Sí, todo lo que vaya... Todo lo que lleve los amuletos juegos. Sí, todo lo que lleve los amuletos juegos. Sí, lo van a matar. A ver, es lo que resume las neutrales realmente. Sacando las dos legendarias y la carta de Satán. Y el hechizo de mierda que está al final. Sí. Todo va para los amuletos. Sí. Bueno, pues vamos a ver la siguiente. El aventurero errante. Otro. Por dos. Un, dos, dos. Dos, preludio. Invoca un corcel dócil. Si es tu quinto turno más, invoca un biciclo motorizado en vez de un corcel dócil. Dos, dos. Que cuando lo juegas ya te pone un amuleto. Bueno, pues... Me parece muy buena a mí. Te pone el amuletillo, vale dos. Y luego encima, si te sale más adelante, te pone un amuleto mejor todavía. Y estás pagando dos pp. ¿Qué te parece, Nipar? Pues fíjate el tema de que en este caso la carta te la está metiendo directamente en juego. Ahí ya le sacas mucho partido porque en turno dos estarías poniendo un, dos, dos y potenciando lo que venga después. Que ya vemos que tenemos un 3-3 ahí esperando por coste 3. O sea, puedes hacer una curva perfecta entre todos estos combatientes que hemos tenido hasta ahora. Y si pasa el turno 5, no aumenta su coste, que es una de las grandes pegas de la habilidad de aumento. De que no puedes controlar de, tengo que jugar algo para bajar el coste y jugar lo normal. O si no, me consuma todo el pool de baná. Aquí no directamente es, has pasado de X turno, que además es un turno que vas a llegar a ese turno porque es turno 5. Es un turno muy pronto para que la partida esté terminada. O sea, pues te pongo un bicho, te pongo un artefacto, un amuleto, que te va a permitir ahorrarte una evolución. Y potenciar todas las cosas, activar un montón de cosas. Es que es todo sinergia pura. Esto es KMR que has hecho, hijo mío. Se le ha ido, se le ha ido. Cuando ha querido montar a Vaquero en moto, ya se le estaba yendo. ¿Qué te parece a ti esto, Sai? Que bueno que es el primor. Romano del Páramo, ¿no? Que bueno que es. Sí. La verdad. Y encima, brunce, tío. En parado. Que bueno que es el primo, hermano. Pero, a ver, ven cuando digo, las cartas no tienen sentido. Bueno, esta no tiene sentido. ¿Alguna vez viene un 2-2 que ve más uno más uno a un bicho? ¿Verdad que no? No. Bueno. Y neutral, ¿eh? Este es mejor. Este puede dar incluso en vestida y más dos al ataque a otro. No, sí, después. Pero, todavía es mejor después para los Storm. Sí. Le da más dos a un Storm que, por ejemplo. ¿Te acuerdas que habían cartas que usaban Storms de la mano? Bueno, a este no tenéis ni que tenerlo. Es verdad. Esto de lo peor de todo es que tú, por ejemplo, en tu 1-5 puedes jugarlo a él y jugar un combatiente de coste 3. Exactamente. Y entonces ya revientas la mesa. Exactamente. Es que ni siquiera te pierdes estadísticas el cabrón a la una. Eso ya no está de moda, tío, lo de perder estadísticas. Vamos a ver lo siguiente. Lluvia de especies. Es una mala. Coste 3, inflige de daño a un enemigo, líder del combatiente, restaurador de defensa de autoridad. Un hechicillo, para mi gusto es muy caro, es cierto que te cura, pero hace poco daño. Y nada, carta de comida, por si a alguien le gusta hacerse un mazo de comida. Pues ya está. Otra, otra carta de comida. Porque yo, de hecho, dije, ¿por qué todas las cartas neutrales tienen que ver con comida? No lo sé. ¿Qué te parece a ti, Nipper? La lluvia de especies. Pues que alguna cosa tendría que salir, que dijeras, oh, una bronce que no me importe, que me toque. Ya está. Que tiene que tocar alguna... Tiene que haber cartas que no sean útiles. Exactamente. ¿Y a ti qué te parece, Sai? ¿Te gustan las especies? Sé que dije que es una mierda y la sigo manteniendo, pero a ver, en realidad hace por lo que vale. Puede pegar a la cara, poca broma. Sí, puede pegar a la cara. Así que, a ver, quizás alguien la aprovecha. ¿Quién sabe? A ver si es en rune, en tienda. En tienda es muy caro. Sí, es que es caro. Es muy caro para tienda. Sí. Quizás los dos de Hield te importan más que el robo de la que hace Vanish. Es que yo lo que más... ¿Vanish es cara? Sí. Yo lo que más... ¿Papelus no? ¿Papelus no? No, no, no. ¿Papelus no querés? ¿No querés ni la que hace Vanish y roba, que es mejor? Sí. Eso se guarda. En Spelus ya te digo, la otra es mejor. En carga mágica las cartas tienen que ser... Te roban cosas o reducen el coste por sí mismas o cosas así. Esto no es sinergia con eso. Y ya tienes... Si te quieres fuera, ya tienes a rune. KMR a una carta de tortilla de patatas para la próxima expansión, por favor. Gracias. Recordemos que los grandes voces de este juego han sido el hombre tarta, la zanahoria del infinito, esta. O sea, KMR abre la nevera y dice, oh, la carta de M este año. Sí, sí, dice Saga, una carta con una paella. Eso también lo veo, tío. Un cerdo. Un cerdo. Un cerdo. Un cerdo también. Bueno, vamos a ver otra. Pero en serio, ¿por qué las neutrales siempre tienen que ver con comida? No lo sé. Le dan hambre. Laches. Pero un poco todos tienen que comer. Claro, tío. Bueno, vamos a ahora cambiar de clase y vamos a hablar con forestal. Y ahora vamos a ver cómo grita de dar placer. Esto que hay dos años. Bueno, pues empezamos con Shang y Shama. Elegancia felina. Legendaria de coste 1-1-1. Y mucho texto. Preludio. Si has jugado dos o más cartas, sin incluir esta carta, durante este turno, obtiene asalto. Si has jugado cuatro, evoluciona. Si has jugado seis o más, nos agrega. Estos dos hechizos de coste 1. La travesura de... La travesura de Shang. La travesura. La travesura de Shang. Coste 2. ¿Sería coste 1? Shari, Tomo. Y fleguero daño, combate de enemigo, restaurador, defensa, utilidad. Es mejor que la comida, tío. Sí. Estaba follower. Estaba follower. Mirada de Shama. Un combate de enemigo, pierde. Me va a respetar a la otra parte. Hasta el final de turno del oponente. X es igual al número de cartas en tu mano, sin incluir esta carta. Bueno, pues una carta con un valor increíble. Y una carta en una expansión que los bichos ganan bufos. Y a un coste 1, que gana asalto y evoluciona. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. En esta expansión va a ser increíble lo que te puede pegar Shang y Shama a la cabeza. ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipa? Pero quiero que, como estamos hablando de Forestal, primero hables ahí, que es el que mejor se conoce en esta carta. Vale, pues, dinos ahí. Llegaron las primas hermanas del Queen Blader. Esta carta es otra de las grandes cartas por las cuales Forestal no va a romper todo el culo bastante. Que es un store barato, que es lo que necesita para aprovechar los buffos instantáneamente. Sumar el efecto de 6, olvídate, no lo vas a usar nunca. Pero el efecto de 2 y de 4, dependiendo cuánto puedas jugar, si puedes jugar 4 o mejor, si no te conformas con los 2. Lo permite aprovechar los buffos directamente y a la cara. ¿Qué más querés? ¿Sabes? Esta carta es buenísima. Es buena para el de que esté con los... ¿Cómo se llama? Con los amuletos. Es buena para Matt, incluso. Es buena... De hecho, tiene una sinergia, entre comillas, que puedes bajarla a pegar, bounce, bajarla a pegar, ¿sabes? Puedes pegar 6, con 3 PP, más las cartas que tengas que jugar. O sea, esta carta es buenísima. La típica legendaria barata, buena, que siempre sale. Bueno, y se hace Evo. Se hace Evo, de última. Algo que agregar, Nipper. Algo que agregar. Por costes de si no la vamos a ver en la vida. Bueno, yo creo que sí, incluso. Es que es demasiado sinergia. O sea, sí, a ver. Sí puedes activarlo, cosas que no te interesan. Sí, eso sí. Es que los hechizos esos, si te van a... Vas a decir, vale, he jugado muchas cartas, por lo tanto, uno no lo voy a utilizar. Y el otro, dices, por necesitarle una cura, pero es que ya has hecho todo lo que necesitabas hacer de turno, que es matar. Tú, con esta carta, con que hayas activado la primera de ellas y tengas altos, te la devuelves, vuelves a jugar, te la devuelves. Es una rinocaracha que puedes activar sin tener que aderecho todo el combo de rinocaracha en tontería. Eso iba a decir yo, es una rinocaracha desde turno uno. Es una rinocaracha desde turno uno, no tiene que cargar nada. Es que es un 1-1 forestal, y sabemos lo que puede hacer eso Amad. El abuelito ahora mismo está feliz con sus dos lolis, que han pasado de ser doradas a ser legendarias, y se ha notado. De hecho, como concepto, existen ya, hicieron un theorycraft de un deck con los costes 1 buenos, malos amuletos, más el hechizo de Amad. Claro, claro, es que el escarabajo ese que existe, que ya lo habían sacado, eso también es una barbaridad, esa mecánica. Sí, es que además, tú puedes hacer todo esto, y al final dices, y escarabajo. Y así tienes un corte en la mano, ya flipas. Vale, pues... Los lolis empiecen a contar, dices. Sí, empiecen a contar. Pues, otra legendaria que también tiene telita, ¿eh? Los Sacks, pionero de los rodeos, por 5-5-4, tiene guardia. Y aquí viene lo importante. Restaura un PP cada vez que un amuleto aliado entra en juego durante tu turno. Cada vez que un amuleto aliado sale del tablero, durante tu turno invoca al azar uno de los siguientes amuletos que aún no haya sido invocado. Corsal dócil, biciclo motorizado o todo terreno mágico. Y con la evolución, ¿has algo más? No, ¿no? No. Menos mal. Menos mal. Pues me parece una carta... Gracias a todos. Me parece una carta increíble. Lo de Restaura un PP es más bueno de lo que parece. Pues podemos ya jugar muchas cartas por turno. Y creedme que si podemos llegar a sacar los tres amuletos en el mismo turno, gracias a los Sacks. ¿Poder? 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 Venga, ¿qué te parece, Sai? Venga, habla, Sai, que te veo que estás desatando. ¿Poder? Que vas a sacar tres y no te dejan sacar más. Exacto. Porque se me lamenta, voy a decir, cinco huecos. He visto todas las partidas que he visto este Vex y las jugaban al 5 con un amuleto. En el turno anterior, que es un poco muy difícil, juegas el lagarto de mierda ese neutral. Y si se muere te deja un amuleto. Jugaban en loxas, por lo tanto, se va a un amuleto, mete otro y te recupera un PP. Juegas un coste 1, se va ese amuleto, sale bufado ese coste 1, te devuelve un PP. Juegas otro, juegas otro y te mandas a la mesa como si fuera esto, milteo, y le partís la boca al otro. Y es así. Hay que un Mifesai. Y encima se puede extender, porque podrías activarlo hasta 3. Después está una de Fores, que te baja un amuleto más con atajo. Si tienes un caballo en la mano, que te lo dio el lagarto de mierda, lo jugas y recuperas un PP, sale gratis. Volviste al cuarto que coste 1 y aceptas 3 horas. Es que contás, mira, da, más 1, más 1 por aquí. Por aquí un más 1, más 3. Y por aquí un más 2, más 2. Las estadísticas bases de los bichos que estás bajando. Sí, más la coste 1 neutral, que se bufaba extra. Exactamente. Salía con Rush A. Si bajas un Storm SP, pega más. Si bajas lo que sea. Pero el otro coste 1, hay otro coste 1 más, por más duda. Para Fores ahora. Que tiene Rush y baja otro caballo. Ese caballo recupera un PP también. Es que esta carta la veo, que si alguien va a ser enerfeado, van a hacer de que esta habilidad solo sea una vez por turno. Porque es que es exagerado. No tiene sentido. No sé si se lo van a cargar, pero es muy bestia, sí. Me parece también una barbaridad. Yo le dije a Shoriant del Banco que no quería hablar de nerf, pero solamente lo dejo y no me sorprendería. Es que no tenga fin esta habilidad. Tú piensas que en el turno 5, un tío de forestal te puede llenar la mesa de cosas gorilas. Que el tío este ya es gorila y tiene guardia, muy cabrón. Y está haciendo eso todo lo que le apetece, llenando la mesa de bichos que se están engorrileando. Y a lo mejor ya está activando cosas que no debía haber activado para este turno. Porque está jugando cosas que está recuperando PP constantemente, de una forma muy retrasada. Bueno, pues yo creo que sí, que esta es una carta que la tienen que tocar. Estas son las típicas de que hay que tocarla. Es demasiado poderoso. No puedes en turno 5 meter los 3 amuletos mientras vas sacando bichos gratis. Todo. Parece... Es que si no estuvieran forestal de que tiene esa en la clase con más costes 1 que existe, pues podríamos decir, vale, se la puede controlar. Pero es que está el maldito forestal. Está en forestal. O sea, recuperar un PP este que iba a jugar a un bicho. Sí, yo no creo que el juego esté bien si forestal te gana turno 5. Es un poquito... No te ganan el 5. Te ganan el 6. Te ganan el 6. No, pero que tú piensas en un mazo de amas. Juegas a amas. Y después te juegas al Oxas este. Y empiezas a jugar. Hada que se monta en moto. Hada que se monta en moto. La Shami y Sama. Y tal. Llega la caballería. Llega la caballería. Quiero que... ¿Cómo se llama? Que Dark Dragon haga una imagen de Oxas unada en moto, unada en caballo. Unada en caballo. Ojalá no haga... Lo necesito. Lo necesito. Vamos a la siguiente. Esta carta es muy buena y posiblemente le metan mano. Vamos a ver la siguiente. De las mejores. Pasto Gigante. Coste 6. Coste 6, 5, 6. Preludio. Invoca un todoterreno mágico. Y un biciclo motorizado. Vale. Esta ya también por el preludio. Inflige aquí de año todos los componentes enemigos. X es igual al número de amuletos aliados en juego. Y atajo 1. Pues te saca el caballito. Otra carta más para los atajos. Hay mucho atajo a uno. Pues ahora otra más que te saca un caballito. Bueno, pues otra carta que no saca su estadística en algún dato, pero casi. Porque son coste 3 y coste 2, ¿no? Pero encima meto una. Es exageradamente buena. ¿Qué te parece a ti el Pasto Gigante? Imagínate tener el caballo por 1 en un atajo que fuertes aprovecha. En un bicho que por 6 se puede jugar. Y te bajas 2 amuletos más. Imagínate, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, acá tenés la carta. El Golem colecciona caballos. Les llamaban por no sé si eran el arte. Que lo que hace literalmente el Golem es coleccionar caballos arriba de él. Sí, de verdad, míralo. Así que... Otra carta muy buena para este deck. Que ya son pocas. X y D. Un poco más. Forestal por cortas como estas va a salir, pero como un maldito cañón. Como cuando salió el de máquinas de Forestal, que tardó un poquito de ser deseados. A mí me recuerda a eso, básicamente. Es un poco menos explosivo porque el otro te mataba directamente. Este es como que te cocina un poco más. Este al menos lo ves venir. Sí, literalmente. Si hay algo que podemos quebrar una lanza a favor de esta mecánica, es que por lo menos el amuleto tiene que estar en mesa. O por lo menos gastarse un PP sacando a Roxas. Pero, en general, por quebrar una lanza a favor de la mecánica, ponele un poco más. Sí, sí, pero que estamos hablando de que en turno 6, turno 7, esto es una exageración. Es que ya pasó este error antes, que los bufos crudos, como me gusta decir a mí, bufos estadísticas, limpios y solo. Ya pasó, hubo un problema con una carta poco conocida, Alice se llamaba, creo, que no hay problema. Y era solamente un mazol-mazol en área. Sí, Alicia. Una de las expansiones con más nervios que jamás he insistido. 14, si no me equivoco, si no han enfiado en alguna extra. Entonces, Nipper te parece buena carta, ¿no? Nipper te parece buena carta esta, ¿no? También. Muy buena. Sin duda, sin duda. El atajo de que te lo invoque es estúpido. O sea, si te lo pusieran en la mano dirías, bueno, aún es controlable. O sea, es que te estás metiendo el corcel como si lo tuvieras en la mano. Recordemos que eso puede estirar los turnos de Roxas, porque bajas el atajo por 1, invocar el amuleto y recuperas el PP. Exactamente. 3 por 0. Este mazo va a ser muy, muy explosivo. Y el problema de Roxas es que es turno 5. Bueno, vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí tenemos la otra, que también... Sucurna, heroína del martillo. Costa 2, 2, 2. Este combatiente no puede evolucionar usando puntos de evolución. Aumento, preludio 4. Este combatiente evoluciona. Y con la evolución, gana asalto cada vez que este combatiente ataca, obtiene más X, más 0. X es igual al número de amuletos aliados diferentes entre sí que han salido del tablero durante esta partida. Vamos, que puede ganar mucho, mucho ataque. Esto es como relay, pero sin tener que esperarte al 7, básicamente. Y, bueno, pagas 4, pero pega muy, muy fuerte. ¿Qué te parece a ti, Isai? Esta carta. ¿Por qué no querría por 4 un 5-4? Digo, yo, Storm. Digo, no sé, como concepto así. ¿Por qué no querría, no? Bueno, esto es sacuna. Por 4 un 5-4. Si no más, si no es que la bufeas. Así que... Otra más para el deck, para variar, ¿no? O sea que no todo lo que nombramos va para el deck. De hecho, todas, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Sí, las 4 que hemos nombrado más las neutrales. Sí, sí, sí. A ver, que la muy... Estamos resumiendo, básicamente, el deck que nos va a violar. Que esta señora evoluciona sola, además. Ni siquiera tienes que esperar. Es un fin y ser increíble. Que no tienes ni siquiera tú que guardarte una evolución para ello. Es de, al final de la partida, la pago por 4 y te pega, pero como si fuera maísa. Sí, sí. Que en este mazo vas a tener un montón de cosas así. Y es de, pues, juego dos de ellas por 4 y por 4. Y hacen un boom a la cara. ¿De cuánto? De 7 cada una de ellas. Entonces son rinocalachas infladas. Sí, como un requisito que además va a sacar provecho durante toda la partida. Porque es... Amuletos que han salido del tablero. Pero es que esos amuletos han cumplido su función para salir del tablero. O sea... Exactamente eso. No tiene sentido. Todas las cartas que hemos visto hasta ahora de Forestal son increíbles. Todas. Madre mía. Cartaza. Cartaza y la vamos a sentir en la cara muchas veces, me parece a mí. Ah, y hablar que si no la matas, despedite esta vida. Sí, has perdido la partida. Sí, porque no pierde las estadísticas al final. No, no, no. Se le quedan. Y al otro si pega, volve a subir. Y ni te digo si se come el bufo de tres de vida. Es como Kagemisu, sí. Así que tenga siete de vida. Sí, por ahí es como Kagemisu. Sí, si lo dejas vivo estás muerto. No, no. Y el piensa que Roxas tiene guardia. O sea, tiene encima alguien con la silencia que la protegería. De hecho, en Let's Game un turno de Roxas con Sakuna no es tan raro. No, y es letal prácticamente. Totalmente. Porque estamos hablando por ahora de Roxas en turno 5, turno 6. Sí, sí, pero claro, en turno 9 con esta hazas al letal. Seguro. Ok, como tengas más mandas sobrantes, puedes jugar más tranquilamente alrededor de Roxas y hacer un turno exagerado con esas. Sí, muy buena. Vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí tenemos otra. Carmine, destructora sonriente. Por 5, un 5, 5. Destruye otro combatiente aliado o enemigo al azar. Esto aquí me escapa un poquito. O sea, al azar. Aliado o enemigo. Cada vez que usas atajo. Atajo 1. Inflige 3 de daño en combate de aliado o enemigo al azar. Bueno, pues otra carta de atajos. A mí me parece peor crack que a ella. Porque te puede matar tus bichos. La veo un poco rara. Y a mí no me termina de convencer. Sí, puede limpiar mucho, pero también se puede matar ella. Bueno, ella no se puede matar, pero puede matar a todos los demás. Quizás para un mazo muy específico. ¿Qué te parece a ti esta Sai? Yo lamento llevar la contraria, pero a mí me encanta. ¿Te encanta? Yo opino igual que Sai, ¿eh? O sea, primero, el atajo es bueno. Un atajo 1 para la ley de atajos es bueno. Segundo, el efecto no está mal. Porque, o sea, pensar que llevabas la chipper. La chipper es mejor, sí. Pero si la chipper la jugabas normalmente a mesa vacía. Empezabas a tirar atajos. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo con esto? Es un atajo más una carta que se beneficia de jugar atajos. Así que a mí en general me gusta. Otra cosa. Depende de dónde usen los atajos. Porque si vamos a poner en lista de los atajos buenos. Tenemos el primer lugar, tenemos a Lionel. Segundo, tenemos la cura. Tercero, tenemos... ¿Quién es más? El tanuki. El bounce. Bueno, el tanuki, sí. Sí, el tanuki. El tanuki es más. Para esta carta yo creo que el tanuki es la mejor. Porque no estás metiendo nada en la mesa que te... El tanuki la cura es la mejor. El otro 4-5 es mejor. No lo creo. Porque si no quieres el daño en la cara, no es mejor. Para empezar. Tú piensas que con esto estás eliminando enemigos. Eso es lo más sensible. Es la dualidad. Las cartas duales son buenísimas. Es decir, como atajo mismo o como carta que se beneficia de jugar atajos. Así que te sirve de las dos formas. O sea, a mí me gusta. Y de que esté aliado enemigo tampoco te preocupa mucho. Porque tú le puedes incluso sacar partido. Imagínate las veces en las que te puedes llegar a bloquear mesa. Porque juegas mucho bichito. O porque tienes los amuletos y no puedes hacer otra cosa. O sea, pueden darse esos casos raros. De que el rival se pueda permitir no matarte a tus bichos porque tienes su sinergia que va a surgir el turno que viene. Y tú dices, necesito hacer algo, necesito abrir un hueco, no tengo un bounce. Pues me tiro al atajo este, me mato uno de mis bichos y después entrará el que yo quiero que entre. Y cuesta uno matarte a un bicho. Y tus bichos son pequeñitos. O sea, puedes llegar a matarte a un bicho para abrir un hueco para una Shami Shama, para una Rino Karacha, etc. No está bien todo mal tener una capacidad de una habilidad que normalmente es de ni dormante. A vosotros os gusta, ¿no? A mí no. Pero está bien diferente. Es lo que duele. El atajo duele que sea random, pero el efecto de bicho normal no está mal. O sea, vas a jugarlo normalmente cuando... De hecho, con atajo es normal. Es normal, con atajo jugar a mesa va a ser un bicho y empezar a tirar atajos. El atajo sí es el que duele que sea random, porque si juegas chipper y le pega el atajo a ella, lloras, pero... No, a ver, eso es antes de sinergia. Eso es antes de sinergia, pero por ejemplo, imagínate jugar esta, jugar a Shami y devolverte a Shami con la carta de atajo. Shami no recibiría el daño, porque ya no está en la mesa. Y estarías... Haberías hecho todo el combo. Si juegas reino caracha y te devuelves la reino caracha con la carta que tiene atajo, estarías matando al bicho que está delante. Porque ella no puede recibir el daño. No sé si corregirlo con que Roach ya rota o no, porque no sé si está hablando de ilimitados, capaz. No lo sé. Así que lo voy a... Incorporo todo cuando lo digo. Bueno, pues a vosotros os gusta, a mí no. Vamos a lo siguiente. Cazador de alimaneas. Por 4, un 3-3. Inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar. Y 1 de daño al ir al enemigo, por si hace falta algo más. Cada vez que un amuleto aliado sabe del tablero durante tu turno. Y este no está limitado una vez por turno, ¿eh? Aquí no pone nada de una vez por turno. Preludio. Ninguno. Invoca un corzardosil. Pero es que cuando lo evolucionamos, te da 2 pp por lo que dice. Bueno, 4 es muy caro, ¿no? Bueno, pues que sea 2. Pues nada, me parece que es una carta que te permite limpiar la mesa. Te propina daño a la cara gratis. Me parece muy buena. ¿Qué te parece a ti, Say, este cazador de alimaneas? Otro más al club. Esto, turno 7, esto, Evo, Roxas, GG Easy, Well Played. No vimos en Disney. Yo qué sé. Se quita rotísimo todo. No quiero ni hablar. Los odios, que inmora te odio. KMR, no veas. Y algo que decir, Inipra, ¿qué te parece? Pues que el tema de recuperar los puntos de PP es increíble. Sobra, un montón. Vas a poder asegurarte, sí o sí, de que haga la autoridad y estarás pagando su coste, pero muchas veces. O sea, su coste ya de por sí, dejándote caer el corcel en la mesa, ya está pagado. Pero es que si lo evolucionas, gana estadísticas completas y te devuelve dos mamás. O sea, estás jugando un 5-5 por un punto de evolución por dos y con un corcel en mesa. Mira, una situación normal, un combo de dos cartas, turno 4, el otro tiene 3 bichos en mesa. Por ejemplo, 3-4. Contra el guardia es bastante normal. Vos haces esto, le haces Evo, juegas el Chef. Vaya. Mataste dos bichos gratis más el de Evo. Y te guardaste 3 y le hiciste uno a la cara. Sí, sí, sí. Y te digo si ya tenías un 90, en todo caso, mataría a otro 3 y otro punto a la cara. O sea, es absurdo esta carta. No tiene sentido. Todas las cartas nuevas de Forestal dan miedo. Todas. Sí, la verdad es que dan miedo, dan miedo. Vamos a la siguiente. Bueno, no, esta no. No, esta. Alguna tenía que caer. Zarza Drenadoras. Invoca un hada. Todas las hadas aliadas obtienen poder de impacto. Implanto. Inflige un daño. Implanto. Implanto. No a Keyword, no a Keyword. Inflige un daño al combatiente enemigo. Si ha jugado dos o más cartas, durante este turno son hadas. Bueno, pues ya ha bajado hadas que pegan uno más en los tradeos, ¿no? Bueno, pues me parece una carta que no pega en nada en el juego actual, la verdad. No hacen nada. O sea, tú si quieres un hada, la quieres en la mano. No que entre de frente a la mesa. No adquiriría nada. Esto sería bueno en un mazo con mucha hada en la mesa y darle impacto para tradear. Es que, bueno, para que aguanten mejor los trades, no lo entiendo. ¿A ti qué te pareces ahí a esta carta? ¿Puedes decir algo? Háganle reprint al bosque y déjense joder, por favor, gracias. Sí. Sí, mejor. Es la última expansión de Amat, creo. Ya podrían haberle dado un poquito de cosas, pero está. Creo que es la última, si no es la penúltima. No, debería ser la última porque está para el mundial. Ah, no sé, no me acuerdo. Pero creo que sí es la última. ¿Y algo que decirme para esta carta? ¿Antes de que muera? No, ya lo he dicho. Un hada que entre el 30 en la mesa no te sirve para nada. Vale. Que le das un buffo exclusivamente a eso, pues es que tampoco. Que tú no vas a tener todo hadas en la mesa. Las quieres en la mano si quieres hadas. Vamos a lo siguiente. Elfa centinela. Más cosas de hadas. Por tronto de tres. Preludio, agrega un hada a tu mano. Aumento seis, agrega dos hadas en vez de una. Obtienes más dos, más dos. Bueno, por lo menos gana un buffo. Y restaura dos pp. Lo que pasa, lo restaura dos pp está de moda ahora en forestal. Pues nada, una carta que genera hada. Puede generar mucho. Por cuatro podemos dejar un cinco o cinco que nos da hada. No es que sea malo del todo, pero... No sé hasta qué punto quieres esto en un mazo de hadas. Supongo que se puede llegar a meter en un mazo de hadas. Por tres, tres, una hada, ¿no? Quizás. Sí, no, quizás. Sí, ¿no? Sí, esta va directa. Sí, si quieres jugar a la mat vas a llevarlo. Sigue siendo un bicho bueno en tempo y te da... Nada, sí. ¿Qué te parece ahí? Llegas el 3-1 que es espantoso. Llegas el 3-1 que es espantoso y también te da nada. Sí, es cierto. Por esto por un pp más te pone un bicho decente, ¿sabes? Sí, es cierto. Además no tiene lugar, pero sí que tiene lugar de sobra. Si se le fue versión de cartas como loco. No, y que la puedes... Si fuera del set clásico no sería un 3-3. No. Y no recuperaré más. Pero esta carta además, el tema de que por aumento 6, por aumento 6, quizás que estás pagando... En turno 6 estás metiendo por 4 ese bicho. O sea, te está costando 4 meterse dos hadas que son 3-3. Bueno, gana más 2-2 el bicho de esto. O sea, estaría ganando... No está mal. No está nada mal. Y recuperar dos pp pues hace eso de que te cueste 4 en verdad. Lo único que te impide es que la juegues muy pronto. Lo veis como carta para más, ¿no? Que se puede llegar a ver... Se puede meter a la mano sin problema. Yo creo que también. Yo creo que también. Vale, vamos a ver la siguiente. Vigilante del bosque. Esta sí que me parece interesante. Por 2-1. 3-1. Robo una carta cada vez que un amuleto aliado sale del tablero durante tu turno. Otra más. Pues el problema es que le veo que tiene 1 de vida. Pero ya hemos visto que aquí en Forrestal los tableros los amuletos salen del tablero. Pero de... No de 1 en 1. De 3 en 3. Y si esto encima te va llenando la mano mientras vas llenando la mesa de bichaca. Pues me parece ya una barbaridad. ¿Qué va a decirse ahí de ella? Del vigilante. ¿Qué te parece? Otra más. Lo que le faltaba a Robo, ¿sabes? Sí. Mira, que hoy va a ser ahora también el lector y todo. A ver. A mí lo que más me preocupa es que Yoritomo haya dicho una pena que tenga uno de vida. ¡Tiene 3 de ataque! Gracias, tío. Tiene 1 de vida. Tiene 3 de ataque por considero que te estás robando cosas porque sí. Pero que tenga uno de vida hace que sea muy fácil de eliminar. Pero que todos los amuletos te proporcionan defensa menos el que quieres para estampar. Y si tienes el amuleto para estampar, este bicho por 2 sería un 5 de ataque con embestida. O sea... Y esto, tú piensas que con Logsash lo que puedes tener el problema es... No, es que estoy jugando muchas cosas por turno, pero me quedo sin mano. Como este te da igual. Realmente yo creo que las estadísticas del bicho dan igual porque lo que importa es que robas cartas. Aunque fuese un 1-1, creo que se jugaría. Bueno, lo de 1-1 ya es lo que pensaste. Pero con 2-1 sí. Son robos. Son robos por hacer cosas que ya has hecho. O sea... ¿Y algo más que decir? No, ¿no? No. Que va con el pack, ¿no? No, otra carta más. Otra carta más para el pool de cosas muy buenas. Por lo menos hasta la última. Hasta la última. Es que otra, tío. Un 1-1. Este tiene embestida encima. Último voluntad invoco a un corcel 2. Y esto ya... Cachondeo ya, padre. Un pink. Que encima te da el corcel. Si el otro era atajo 1, saca el corcel. No, esto directamente da un pink, muere y saca el corcel. No, pues este ya es mega roto. Y encima, no. ¿Algo que decirse ahí, aparte de otra más? Lo importante... Primero, se va a usar sí. Y segundo. Es la segunda carta más suave que la expansión. La primera la vamos a ver en torrano. La verdad es que el dibujo está increíble. El cactus. El super cactus. Así como lo ven. El todopoderoso cactilio tenía que aparecer en algún momento. Estamos hablando del desierto, de vaqueros. Tenía que aparecer en cactilio. A banear forest. Dicen, no hay baneo en la conteneza. No hay baneo en conteneza. Pues ya sabes, hay lo que va a jugar, ¿no? No, soy. No, sí, ya. Me salió YAMU. Me había salido Ruxa todavía. Vamos a jugar 16 personas. Sí, más a todo forest y aquí algo más. Es que no debería tener en vestida este dicho. Sí, lo de en vestida ya me parece indignante. Aparte, mira, lo de que tenga en vestida es todavía bueno. Porque en el turno de Ruxa, ¿no? Si ando al turno de Ruxa, vas a poder bajar el cowboy con bufo. Te recupera el PP de Ruxa por el que baja de nuevo. Se muere el cowboy, recuperas otro PP. Porque este baja otro amuleto. Así que te termina saliendo gratis, ¿sabes? Sí, sí, gratis. Y esto a la hora de jugar cosas, que tienes que jugar varias cosas previamente. Pues puedes hacer el Shami y Shaman de una forma muy, muy, muy sencilla. Incluso jugando Ruxa es el mismo turno. Muy buena. Muy, muy buena. Era muy buena la de forestal, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos un hechizo que invoca a Bispa. ¡Sí, no se muera! Es que estamos viendo las otras cartas. Y sí, la Bispa mata cualquier cosa, va a la detrás. Pero es que me enseñan las... Veo las cartas de antes y sí. Pueden invocar muchas Bispa. Vale. ¿Quedes decir algo de la Bispa? Que las Bispas matan cualquier cosa, si pueden chocar con cualquier cosa. Bueno, y si puede ser destruida. Porque ya hay bichos que no pueden ser destruidos con efectos. Así que... Que si están protegidos con un guardián o tal... Para eso, mejor pégale tiritos o con la otra. Que juegas un atajo y mata a un bicho. Igual, la carta está... Ya sacando el meme. Por 5 no está mal. Mata a dos bichos. Sí, por 5 a dos bichos no está mal. Vale, por 5 está muy bien. Pero es carta de arena. Es carta de arena. Sí, es carta de arena. O para un control... Fores de raro. Es que existiendo el hechizo de la expansión anterior... Entienda... Entienda la posibilidad. ¿Cómo que entienda la posibilidad? Me estoy exagerando. Avispas. ¿Entienda, Fores? Sí, sí. ¿Qué pasa? Yo se lo voy a decir que hay un hechizo neutral de coste 4 que recupera 3 PP. Y ya está. Que me he confundido, cabrones. Hay demasiadas cosas exageradas en forestal. Las cabrones ya están apagadas. Pues tenemos aquí Imperial con Bunny y Baron, duo fantasma. Por 5 en 5 en 5 en 5. En vestida. Cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo, lo destruye antes de recibir daño por el impacto. Así que pega primero, ¿no? Son ahí una pareja muy rápida de vaqueros, pues son muy rápidos ellos. Última voluntad. Al comienzo de tu siguiente turno invoca un Val Automobile Arcano que es este. ¿Vale? El cochecito. Por 4 en 4, 4. Control. Combatientes con coste original de 5 o más. Es decir que hay que jugar un combatiente de 5 o más. Bueno, jugar o entrar en el juego, ¿verdad? Para el control. Entonces, cuando jugamos o entran en juego, sí, porque si entran en juego también se activan. Se montan en el vehículo. Todas desaparecen y entonces ya se activa el vehículo y lo podemos usar. Y el vehículo tiene asalto. Cada vez que este combatiente ataca, activas dos de los siguientes efectos al azar. La buena carta. Inflige 2 de daño al líder enemigo. Inflige 3 de daño al combatiente enemigo al azar. O restaura 4 de defensa a tu líder. Y con atajo 1 agregamos un disparo de los forajinos, de los forajidos a tu mano. Que es aquí. Costa 2, inflige 3 de daño al combatiente enemigo. Si tienes 1 o más puntos de evolución restantes, usa 1 y también inflige 3 de daño al combatiente enemigo al azar. Al comienzo de tu siguiente turno, invoca un Val, automávila arcano. Si aún no puede evolucionar, tu número de puntos de evolución es 0. Es decir que podemos sacar el cochecito de todas formas y tenemos aquí un combatiente soldado que puede tradear sin recibir daño. Y viendo la cantidad de bichaco que va a haber en esta expansión, puede llegar a ser interesante. ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipper? Buni y Baron. A ver, aquí ya introducimos la otra mecánica de esta expansión, que son los coches en sí mismos, como combatiente. En este caso tenemos el automóvil este, que tiene la habilidad cesada de control, que tiene un requerimiento bastante alto. Así que vamos a primero hablar de lo que es el combatiente en sí mismo, que es Buni y Baron. Por 5-5-5-5, que mata lo que quieras sin sufrir daño, está siempre muy bien. Pero es una carta de respuesta. Hasta ahí es eso, es una carta de respuesta, no tiene una cosa que gane por sí mismo. Y el coche, pues sí, si lo llegas a montar a alguien, que ya tienes que meter a alguien que tenga más de coste 5, que no estaría tan todo mal en esta clase, pues puedes hacer que el coche haga mucho daño. Recordad también que la habilidad está de control, el combatiente que has jugado, que se monta en el coche, ese combatiente no está. Pero cuando el coche desaparece, es cuando entra ese combatiente y hace todas las cositas que tenga que hacer y todo lo demás. Entonces, con una enrieta, podrías llegar a incluso montarla y esas cosas, porque ya costaría 5 en su coste original y cosas por el estilo. Ya otros combatientes, pues te impediría, si tienes a Val en juego, imagínate, tú tienes a Val en juego, a Val en el automóvil, te impediría jugar a combatientes que tienes en Imperial muy buenos, que lo que quieres es jugarlo a él y después evolucionarlo. Como por ejemplo sería Emilia, como por ejemplo sería Aruyaka este, te impediría jugar esas cartas por el mero hecho de dar el coche. Porque el coche, vale, sí, adquirirías al de todo lo demás, pero no cumplirías la mecánica que tienes pensado por jugar ese combatiente en sí mismo. Y son los que más coste tienen y que podrían entrar en el coche. De por sí, el combatiente, para responder a una mesa, está muy bien. Y los disparos de forajidos, si gastas el punto de evolución, entonces cobra mucha más importancia. Porque estarías pegando dos tiros de tres a combate de enemigos y te dejaría el coche ahí preparado por coste de dos. Está bastante bien. Pero ya es eso, la veo como una carta de respuesta que está muy bien, pero te puede llegar incluso a impedir mecánicas y eso a mí no me gusta. ¿Y a ti qué te parece, Sai, esta carta? Mi problema con el juego es que lo veo tan bien y tan difícil de mejorar, que es como que veo cartas como esta y no me gustan. No le va hueco, ¿no? Directamente a la carta. Primero, que sean oficieres malos y que sean comandantes son malos, así que no tienen que existir para ser buenas, así que es un poco raro. Tienen que ser demasiado buenas, la siguiente es buena, por ejemplo. Pero esta no me parece que entre, no me gusta nada. Que tenga el efecto de medusa, me da igual, pero eso, ¿sabes? No, no le veo cabida en el deck. Es una carta de respuesta que no tiene reducciones de coste, no tiene evolución gratis, está fuera de las mecánicas actuales. Es decir, no la veis cabida en un Imperial Evolucioner, es lo que queréis decir, ¿no? Exacto. Está demasiado bien guilado hasta ahora. Bueno, estas mediciones son de su Imperial Evolucioner. Quizás se pueda jugar a otro tipo de mazo. Porque la carta es interesante. Vamos a ver la siguiente legendaria. Tenemos a Nat, reina maldita, por 4. Nat, yo veo más letra ahí. Yo veo más letra. ¿Le hay que leer esa ahí? A ver, el que le toca leer es al dueño del stream, discúlpame. Yo solamente te digo. Yo te lo leo, ¿eh? Quizás no te diste cuenta, pero tenía más letra el nombre. Capaz que lo zafaste y digo. Vale, pues... Te voy a avisarle, no vas a hacer. Yo te lo leo entero. Nat, Nat, reina maldita. Preludio. Agrega una orden tiránica a tu mano. Aumento 6. Invoca dos esbirros de Nat. En el torero del oponente y este combatiente evoluciona. Al final de tu turno, inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar, ¿vale? Cuando esté evolucionada. Bueno, pues... Esta carta da muchas cosas. Primero la orden tiránica esta. Que es un hechizo de coste 0. Elige las 3 cartas del tablero del oponente y destruye el resto de combatientes enemigos. Esta carta puede ser jugada si hay 3 o más cartas elegibles del tablero del oponente. Imagina, ahora, Reibano juega un Q-On. Pues puede matar al Q-On y al guardia por 0, ¿no? Y el Ebirro de Nat es muy curioso. Preludio, agrega un Corcel 12 a tu mano. Que en este caso da igual porque directamente sale el bicho. Porque se los matamos al rival. Ayuda mucho con la orden tiránica. Porque vamos a tener mucho más bichos. Y podemos elegir los más peligrosos para destruirlos. Y cuando destruimos al Esbirro de Nat. Invocamos un Caballero de Acero en el tablero del oponente. Que como lo hemos invocado en el Esbirro de Nat en el tablero del oponente. Pues sería para nosotros el Caballero de Acero. La carta con bastantes cosas. Hace muchas, muchas cosas. Puede limpiar ella misma con su evolución. Un bicho, tradeando otro. Y luego con la orden tiránica también limpia bastante. La verdad es que es una carta en respuesta también como la otra. Que limpia muy, muy bien. ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipper? Pues está muy bien en todos los sentidos. Jugándola de cosa normal. Y agregarte la orden tiránica. A ver, tiránica es un hechizo difícil de jugar. Porque es difícil de jugar. Tienes que jugar contra un enemigo que tenga la mesa llena. Para hacer ganar partido. Y aún así, solo estaréis matando a dos de los bichos. El resto, sabes que vas a dejarle tres. A ver, que si le dejas los amuletos, pues puede ser reducirlo un poquito la velocidad o no. Pero es que estamos hablando de eso. De que tienes que tener cinco cosas en la mesa del rival para sacarle partido de verdad a la orden tiránica. Lo que la veo bien es cuando la juegas por aumento. Porque si la juegas por aumento, invocas dos esbirros de nata al rival. Y ella la evolucionará, supongo, en ese turno. Y entonces, matas a uno haciendo el choque. Y el otro se muere al final del turno. Y estarías metiendo un 6-3. Porque quedaría con tres de vida después del tradeo. Y tendrías dos 2-2 más a tu lado. Eso está muy bien. Todo depende de tu rival que esté jugando. Y si te puedes permitir esa jugada. Es una cosa bastante rara. Y a ver, es comandante. Al ser comandante, pues, por tener alguna sinergia por ahí escondida. Pero no me convence a mí del todo, la verdad. ¿Y a ti, Sai? ¿Qué te parece? Yo le tiré mucho hate a Nat en su momento. Ririéndome de que es una carta inútil. Pero vino el señor Hichiro y me convenció. Mira. Primero de aumento. Si no, no la juegas. Está claro, ¿no? Sí, sería muy raro que la juega sea aumento. Estarías por 6 metiéndole los dos bichos. Limpiándole los amuletos que tenga de bufos. Con el hechizo vas a matar potencialmente uno. Dos. Como máximo. Bichos. Sabo que tenga amuletos. En ese caso serían más. Sí. Y con su huevo pegas a uno. Con el efecto final de turno matas otro. Y los 3-3 te están aumentando el rally. Como te estaría aumentando la chica de los tigres. Dale bien. Cierto. ¿Entendés? Y otra cosa. Puedes hacer doble evo. Porque si matas con esta a uno de los bichos. De los afirro de ella. Puedes evolucionar al carallero. Y evolucionar doble ese turno. Lo cual no está mal. No. Sí, sí puede hacerlo. Así que por eso mismo. Por toda esa explicación que te acabo de decir. Es que me gusta la carta. Me convenció. Me convenció. Le ves cabida en el mazo de evoluciones que estás hablando. Sí. Lo que a mí nunca me gusta es tener más comandante lo necesario. Porque si no enrobas a Emilia. Pero bueno. Si la carta es buena. Hay que llevarla. Muy buen turno 6. Ciertamente. Aparte de turno 6. Siempre se comentó. Que turno 6 era un poco flojo. Por eso mismo. Eso lleva la ley. Porque es un turno 6. Y si el otro turno 6 que tenés. Es. O perder pps. O hacer cosas raras. Como doble K de Mitsu. O si no. Jugar. A Lugia Escaladrón. Si es que lo tenés activado. Ya es una condición. Esto es directamente. Turno 6 lo jugás y punto. ¿Sabes? Sí. Bueno. A mí es que no me gusta el tema de que. Se puede robar a esta en lugar de Emilia. Bueno. Yo creo que merece la pena. La carta me parece muy buena a mí también. A ver. Recordemos que Imperial ahora mismo está muy bien. Muy bien. Y no va a perder nada de lo importante. Así que. Sí. Pero también va a cambiar el resto de clases. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pero que sigue estando fuerte. Por eso que no veamos un apoyo. Está fuerte esta expansión. Habrá que verlo ahora con el forestal. O sea. Eso lo puede mejorar. Básicamente. Exacto. Bueno. Vamos a ver la siguiente. Tenemos a Reinhard. El Eterno. Por 5 en 5.5. Comandante. Cada vez que este combatiente recibe daño y no es destruido. Obtiene más uno más uno. Y restaura por completo sus puntos de defensa. Preludio. Máximo 10 veces oportuno. Que no es que sea muy importante. Por la verdad. Por la verdad. Pero hay un caso por el que es importante. ¿Vale? Imagínate. Imagínate. El tipo pegaba. Se bufaba. Pegado con otro se bufaba. El oponente no traeando. Así como. ¿Por qué no se muere? Y a él le pone hasta 10 para que no se muere de un golpe. Está bien. Está bien. Hay que pensar en todo. Preludio. Este combatiente evoluciona si el número de veces que ha evolucionado tu combatiente durante esta partida es 3 o más. Y con la evolución sigue teniendo lo mismo. Pero además restaura por completo su punto de defensa. Pero también restaura la defensa del líder. Con la misma cantidad. También máximo 10 veces por turno. Lo de máximo 10 veces por turno. Yo solo le veo un caso donde tiene cierto sentido. Que es contra vampírico. El inmoral. Empieza a pegarle pings. Un pin. Pum. Se activa. Pega otro pin. Pum. Se activa. No todo a la vez. Sino uno a uno. Y ahí supongo que puede llegar a los 10. Pero yo creo que es solo ese caso muy específico. Bueno. Pega un bicho que puede evolucionar gratis más. Para imperial. Coste 5. Es comandante. ¿A ti qué te parece Nipper? A ver. Este es anti-moral. O sea. Juegas este bicho. Y el tío que tienes delante dice. Ay Dios mío. ¿Qué es lo que tengo aquí delante? Que todos los pins van a hacer curar a la cabeza del rival. Porque este. Supongo que todo el mundo lo evolucionará. No habrá. No habrá nadie que no lo juegue evolucionando. Este. Si estás en elante de un inmoral. Y básicamente es. Juegas el inmoral. No te preocupes. Al principio de turno me vas a curar una de vida mínimo. Ya. Si chocas contra algo. Es que esto. Parte a pensar. Es la versión extremadamente protectora. De lo que teníamos del Jorius. Para. 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 Vampírico. El Jorius legendario. Que te curaba. Cada vez que. Entra un bicho del rival. Y todo lo más. Esta es la versión. Más directa. Para. Que me haces un pin de daño. A este bicho. No te preocupes. Voy a curarme. Todos tus tokens. No van a servir. Que vas a hacer. Un tradeo. Con varios bichos. No. No. Tienes que hacerme un tradeo. Completo. Con un único bicho. Porque si no. No voy a curar. O sea. Tienes que. O golpe letal. O un bicho que le superen estadísticas. Las cuales. El bicho este va a aumentar. Es un problema. Yo ya te digo. Si no fuera comandante. Y fuera soldado. Directamente ya sería la leche. Pero. Que está muy bien. Está muy muy bien. Y le podemos sacar partido. En prácticamente. La inmensa mayoría de las situaciones. Porque. O le enfrentas con un bicho. Lo que le superen fuerza. Directamente. O no vas a poder. No vas a poder con él. ¿Y a ti qué te parece Sai? ¿Qué te parece a ti? Tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados con Reinhardt. No sé qué pensar de él. Porque me parece pedazo de carta. Sí. Pero es lo típico de. Seguro que hay lugar. El coste ¿no? El coste que sea comandante. No creo que haya ahora mismo. Es que. Porque primero. Se funciona gratis. Lo cual está bien. Con 3 Evo. Bastante fácil. De hecho. Pero ¿realmente crees esto? ¿Sabes? Es que. Es lo que ya te dije. Veo tan bien el deck. Que me parece. Raro meter cartas nuevas. ¿Sabes? Sí te entiendo. Que eso ya me parece. Más. Verlo en la práctica. A ver si funciona. Mejor de lo que pienso o no. Pero. No sé. Es que yo. Me decís. ¿Lo pondrías? No. Por ahora. Por ahora. Claro. Pero luego la prueba. Y lo más dice. Bueno. Pues sí que bueno. La prueba. Y te carrea. Y decís. Pues bueno. Buenísimo. Pasa que también. Es bueno. No es que necesite. Gial. Emilia. Emilia. Perdón. Arria te cura 5. Por 2 pp. Mientras te pone un 4 o 5 guard. ¿Sabes? Con 5 evos. Pero. Te cura 5. Instantáneo. Puede jugar 2. Incluso. ¿Sabes? Sí. Eso es lo que me lleva. Por otra parte. Si lo sacas activado. Y puedes traer con algo. Sí. Se queda un 6-6. Y encima te ha curado. Trabajando un 6-6. Que mata un bicho. Y te cura. Es bastante bueno. Puede que incluso sea mejor. Puede que incluso sea mejor que la legendaria. Yo creo que es la mejor carta que hemos visto. Porque. Si convierte en 6-6. No un 5-5. Y al final es lo mismo que no dañarte. Porque se cura. Y te está curando a ti. Obviando el coche. ¿Vale? Obviando el coche. Obviando el coche. Yo lo que veo mal de esa carta. Es que es comandante. El resto lo veo muy bien. Lo único que lo que dices ahí. De que. Actualmente. Imperial. Está muy cerrado. Con un mazo. Que funciona perfectamente. Tendrá que ver mucho. De que te juegan los rivales. Y si de verdad necesitas. Una curación de ese estilo. O un bicho. Porque te juegan muchos tokens. Y a lo mejor dices. Pues mira. Con esta tengo curaciones gratis. Tengo una forma de limpiar. Gratis toda la mesa. O le obligo al rival. A gastar un recurso. Está siempre bien. Aquí están diciendo. Y también. Te interrumpo Nipper. Están diciendo. El hechizo este de coste 1. Que hace daño. Y recibe daño. Con otro bicho. Exactamente. El dash. El dash. Que combina muy bien con él. Sí. Y no solo eso. Sino que también. Pienso que. Este combatiente. Si entra con. Un amuleto de estos nuevos. Ya. Gana estadísticas. Sí. Eso. En un bicho. Igual tienes que matar. De un solo golpe. Sí. Es muy peligroso. Imagínate darle guardia. Imagínate darle guardia. Y que no lo puedan matar. De un solo golpe. Es que no pueden pegar. Directamente no podría pasar. A través de ti. Es un bloqueo mental muy duro. Bueno. Mental y de mesa. El rival te diría que. Tienen que incorporarse. Cartas. Que tengan. Mata algo. Es que. Es que. Eso tampoco lo hemos planteado. Hemos estado hablando de la agua. De la agua. Pero no hemos planteado. Que se pueda jugar un imperial. Con la mecánica nueva. Con todas las neutrales que hay. Que. O sea que todavía no hemos visto una carta. Que se beneficie de eso. Exactamente. Exactamente. Bueno. Vamos a la siguiente. No como a Enfores. Que tenemos 38. Es que Enfores se han pasado. Yo creo que Enfores se han pasado. Directamente. Técnica majestuosa. Un combatiente aliado. Tiene la habilidad. Cada vez que este combatiente ataca. Inflige. X de daño. A todos los combatientes enemigos. X es igual. A los puntos de ataque. De este combatiente. Pues. Un remol. De área. Que hacemos mucho daño. Como un bicho. Vale. 3. No es demasiado. O caro. Este tipo de cartas. No sé yo. Si en Imperial. Va muy bien. Pero. Es barato. Realmente. Estamos pagando 3. Por un área. Que puede ser bastante fuerte. Que te parecería esta carta. Niper. Pues. Imagínate esto. Piensa. Cuesta 3. Que tenemos. En turno 10. Tenemos a Mundo en la mesa. Entra el tigre. Que cuesta 7. Y haces esto. Que puede pasar. Cosas muy malas. También puedes hacer otra cosa. Imagínate tirarle esto. Al ladrón. El ladrón tiene 4 de ataque. Tú lo juegas. Y limpias toda la mesa del rival. Sin haber gastado ningún recurso. Solo activando el vínculo. Por coste 5. Sí. Esto está muy muy bien. Y también. A la hora de. Cargarte cosas que no puedes hacerle subjetivo. Es un daño extra. Que puede ser incluso. Estás duplicando el ataque de tu bicho. Al bicho al que está pegándole. Y al resto le estás reventando la cara. Esta es la mejor carta de limpieza de mesa. Que ha tenido Imperial. Pero. En muchísimo tiempo. ¿A ti qué te parece, Sai? Esta carta. Dios bendito. Y la Virgen María. Que salió después de que Ríguer rotara. Lo único que digo. Sin duda. Un poco más. Dudo mucho que se use. Porque necesitas un bicho con mucho ataque. Como para aprovechar un área. Y es Word. Nunca uso área. Este. Bueno. Y. El área la tenía un bicho. Si no. No la usaba. Y la única área que se usaba. Y era por. Ah. Perdón. Perdón. Ivory. Pero Ivory era por otro tema. Ivory también. Ivory era por el buco. No. No. Pero esto. Esto. Lo que he dicho yo. Vale. A Nipper le encanta. A Nipper le encanta. Se piensa que no se jugará. ¿No? Yo estoy intermedio. No la veo tan horrible. Pero quizás la típica carta. A lo mejor me he hecho una. O algo así. En un torneo o algo. No veo más de eso. La verdad. Yo es que nada veo que cuesta muy poco. Para lo que hace. Es que no se le cuenta a tres. Es que no se le cuenta a tres. Cuenta a tres más el bicho que crees. Bajarle. ¿Sabes? Sí. Ya. Esto vas hablando de Imperial. En Imperial le. Y a una carta muerta en la mano. Que podría ser. Pero algo que. Se la podría dar a un Kagemitsu. Sí. Bueno. Vamos a la siguiente. Bandolera. Lo bueno. Un momento. Sí. Lo bueno es que si la das al Kagemitsu. El Kagemitsu. Por el hecho de haber atacado. Ganaría el buff. Pero si no tiene que hacer el tradeo. Porque ha matado al que se iba a enfrentar. Le da supervivencia al Kagemitsu. Eso es verdad. Bueno. Mira. Ese caso específico. Es interesante. Porque ganaría el buffo. Haría el daño con el buffo. ¿No? Y Kagemitsu no recibiría daño. Eso es interesante. Exacto. Ese caso sería interesante. El menos activaría lo de Kagemitsu. Ganaría las técnicas. Y después harías el reventón. Mira. Eso sí me gusta. Eso es un buen punto. Bueno. Vamos a ver la siguiente. Bueno. Una de vehículos. Elección. Biciclo motorizado. Todo terreno mágico. Vínculo. Preludio. Psico. Invoca una copia de la carta elegida. Yo esta carta. Entiendo que si la juegas. No. No tiene preludio. Vale. Solo te da el vehículo con el vínculo. ¿Verdad? Ajá. Vale. El de preludio lo ponen para recordar que el vínculo es un preludio. Vale. Pues tiene un vínculo muy bajo. La bandolera. Las cosas vamos a ver. Un vínculo 5. Es súper fácil. Se va a hacer muy muy pronto. Y podemos invocar el 2-0 en vestida. Y el 1-3 guardia. Y estamos pagando por 3-1-3-3. Para un mazo de vínculo. Está bastante bastante bien. Además estos vehículos hacen que un mazo agresivo sea todavía más agresivo. Entonces me parece una carta bastante interesante para mecánica de vínculo. ¿Qué te parece a ti la bandolera? A ver. Que tenga un vínculo tan bajo tiene sentido. Porque si quieres introducir el tema de los amuletos. Ya no será un mazo full de combatientes. Que al fin y al cabo. Lo que hacía que pudieras jugar el vínculo a un ritmo bastante considerable. Era porque tu mazo era íntegamente combatientes. Paréntesis. ¿Puedo hacer un paréntesis? Para, esperas. El deck de Forest tiene 40 followers. Ya. Pero a lo que me refería es. El vínculo 5 se puede activar muy fácilmente. Aún jugando con un amuleto. En este caso. Y te proporciona los dos amuletos que decíamos que son muy buenos. De cara al combatiente que hemos visto antes del dorado. Porque uno es el de vestida. Con más 2 al ataque. Que siempre viene bien. Y el otro es el de guardia. Que es de lo que estamos hablando. De que si puedes meter este amuleto en la mesa. El otro ganaría más 1, más 3. Y guardia. Eso ya lo subiría hasta 8 de culo. A ver quién se puede cargar ese bicho con 8 de culo. En ese sentido. Yo ahora veo más sinergia con combatientes. Que pueden sacar el partido real. Al todo terreno mágico. Y por ejemplo. En la dorada. Pues estaría muy bien. Que puedan combinar entre sí. También otra cosa sería el samurái. El dorado. El que evoluciona por aumento 5. Que ganar estadísticas ese bicho siempre es muy muy bueno. Porque estadísticas que gana. Son puntos de hechizos. Que tienen que hacer extra. Para poder matarlo. Al fin y al cabo. ¿Y a ti? ¿Algo más? Darle guardia al samurái. Haría que todos los trades fueran gratis. Para ti. Es cierto. ¿Y a ti? ¿Qué te parece Sayati? La bandolera esta. Más de lo mismo. El tema es que me mata. El no tener cartas que aprovechen en S-Word. Lo de los amuletos. Como tenés en Forest. Te entiendo. Sacando los que ya son buenos de por sí. Pero está bien la carta de Rally. Bastante bajo. Que te bajo uno de los tokens caros. Digamos. Que es el que da Warden. Que da Rush. Pero sí está bien. Sigue siendo un 3-3. Así que. Ok. Lo que quiero decir. No mucho más. Sayati. Es que podrían haber dado bichos buenos. Con esta mecánica. En otras clases que no fuesen Forest. No todas Forest. Básicamente. Podrían haber repartido un poquito. Eso hubiera estado bien. Vamos a ver más cosas en otras clases. Pero es que lo de Forest ha sido exagerado. Lo de Forest se han pasado a otro pueblo. O sea. Pueden buscar un video en YouTube. Cuando terminen esto. Y ven lo que es Forest. Sí. Yo lo estaba viendo. Madre mía. Hay dos cosas. De una Forest y el otro Shadow. Son las dos cosas que he visto. Poco más. Vamos a ver la siguiente. Soldado de la Onda. Mira. Un tío con una Onda. Qué bonito. Por 5 en 4-5. Es un soldadito. Cada vez que los puntos de ataque o defensa de este combatiente son aumentados con un efecto. Durante tu turno. Inflige 3 daños en combate de enemigo al azar. Una vez por turno. Una vez por turno. Y luego hay otras cartas. Que eso es. Vale. Si hay dos más cartas. Comandante en tu mano. Tienes más uno. Más uno. Pues me parece muy caro. Y el efecto. De limpiar daño. Está en neutral. Y vale más barato. No lo entiendo esta carta. A mí me parece mala directamente. Pero no lo sé. ¿Qué te parece a ti ni para esto? Opinion igual que tú. A ver. Por 5. Algo que. Tienes que hacer. No. No tiene un impacto. Directo. Es al azar el objetivo. O sea. No me gusta. Es al azar. Cuesta 5. No tiene. Habilidades de estas pasivas. De investidas. Alto golpe de tal. O guardia. No, no. Es. Si aumenta. Defensa o ataque. Hace 3 de daño. O si ni siquiera se aumenta. El daño ese. Y vale. Si tienes. Con el preludio. Ya se activaría automáticamente. Y ahí digas. Vale. Le puedo sacar partido. En este turno. Hago los 3 puntos de daño. Pero es que es aleatorio. Es al azar. Y solo puedes hacer una vez por turno la habilidad. Me parece muy caro el combatiente para lo que hace. ¿A ti qué te parece, Sai? Pedazo de mierda. Atacar. Sabe, para. Arena. Que necesita hacer los 3 daños. Sí, en arena. Bueno. Después es. Me. Hasta en arena. Hasta en arena sería un poco. Fijémonos en el dibujo. No un tío con un espadón. No un tío con un arma súper guapa. Es un tío con una maldita onda. Pues es que. Sí, que la está usando rara todavía. Y ni siquiera la se usa. Es así. El tonto. Yo solo digo que la onda le está a punto de dar en la cara. Sí, sí. Es lo que me. Es el idiota del ejército. Le han dicho. Pega el tirón y le da la cabeza. Le han dicho. Tú coges esta onda y tira para adelante. No, esta carta es mala. Esta carta es mala. Bueno, no viales de la carta. Bueno, por aquí tenemos una carta. Un hechizo. Que a mí, wow, lo he visto y he flipado en colores. Retirada dramática. Coste 1. Exilia un combatiente aliado. Agrega a tu mazo una copia de dicho combatiente y cambia su costo a cero. Que eso ya estaría bastante bien si lo piensas. Pero es que encima he robado dos cartas. Y dice. Por favor. Esto que locura es esta. Es decir. Puedo sacar un bicho. Tradear con él. Sobrevive. Lo exilio. Que es me lo devuelvo a la mano prácticamente. Porque lo genero. Y vale cero. Y lo puedo volver a jugar. Y encima he robado dos cartas. Perdona. A mí esto me parece súper roto. ¿Qué te parece esto, Nipper? A ver. Te lo metes en el mazo. No en la mano. Pero... Ah, vale, vale. Al mazo, al mazo. Vale. Había leído manos, ¿sabes? A ver. Uf. Vale, vale. Si tienes un bicho que está a punto de morir. Ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y más. Y dices. Venga. Vuelve. Vuelve al mazo. Cuando te robes. Si es que te llego a robar. Costarás cero. Por lo tanto serías una de las cartas. Sí. A las de robar las más útiles que puedas ganarte. Pero es como encima. Voy a intentar potenciar eso robándome dos cartazas por dos. El único problema es que tienes que tener un combatiente aliado en juego para poder hacerle target y que no te importe hacerle target y meterlo en el mazo y que esa carta, cuando la robes, te sea útil robarla. Es unas cuantas inconveniencias, pero es que el beneficio es muy grande. Estás robando dos por uno. Sí, yo lo había leído mal, tío. Mano. Madre mía, mano sería absurdo. Fuera mano y haciera la mano. Imagínate que exilieras a Henrietta. Sí, sí, sí. Es stupidísimo. Exilieras a Henrietta o al tigre. Imagínate si le era al tigre. Exilio al tigre y me lo pongo por cero en la mano. ¡Oh! No, eso es imposible. ¿Y qué te parece a ti, Sai, esta carta? Esta carta es el primo hermano de Soul Conversion, básicamente. Sí. Eso es cierto. Lo que podemos pensar es, tarjetas un bicho, lo quitas del campo, robas dos cartas. Con la diferencia de que te lo metes por cero al deck y si no lo robas es lo mismo que Soul Conversion. Es verdad. Y si lo robas, estás teniendo un bicho por cero. Sí, a un Soul Conversion. ¡Guau! La tigre de voluntad no la activas. Sí, bueno, pero qué última voluntad, sacando Gale. Sí, es muy poca. Con que él y el ladrón. Bueno, y el ladrón que te da igual. Es que muchas veces incluso un bicho. Está tirando la mierda. Es que muchas veces incluso un bicho. Sí. Bueno, y el robot, pero... El robot creo que hace perfil uno por cero sin activar el efecto, ¿sabes? Pero, a lo que voy. Sí, necesito una Soul Conversion, ahí tenés la señora. Es Saldo. ¿Cómo es que se llama? Retiramiento... Retirada dramática. Dramática. Retirada dramática. Retirada dramática. El drama. Retirada dramática. Pero, aparte, no sé, que poco se habla de esa animación. Bueno, de ese arte. Sí, verdad. No va a ver el arte. Se está tirando a la piscina. Mirá. Eso del árbitro lo va a pitar como que no pasa. Sí, sí. En el bar, en el bar no pasa. En el bar no pasa eso. No está mal la carta. Aparte, no tiene ese punish de Soul Conversion de... Necesito tirarlo si es en un bicho pequeño. ¿Sabes? Sí, sí. Porque lo que voy a tirar en un esqueleto, en algo, ¿sabes? Que muela rápido. Que no te duele. Acá si lo tiras en un bicho grande no te duele. Porque ese bicho grande se va al take por cero. Así que si lo robas, es más valor todavía. ¿Sabes una cosa muy buena que puedes hacer con este bicho? Que juegas a Mundo en un turno. El Mundo ese ha hecho lo que tenía que hacer. Que era matar al bicho, curarte y robar cartas. Y después dices, Mundo, vuelve al mazo. Que quiero que vuelvas en turno 10. Y si no, te robaré por cero. Ay, qué bonito. Me parece una tontería, pero meterse al deck Mundo... Sí, sí, es bueno. Es bueno, es bueno. Imagínate, imagínate, imagínate que tiene Mundo en la mano... Porque no es como... Sí, sí. Imagínate que tiene... Ha robado todos los mundos y no lo puedes sacar a tu nodia. Con esto lo puedes volver a meter al mazo, es cierto. Que hay contra cosas que tenés que hacerlo. Por ejemplo, contra Control-GV tenés que sacar el Mundo del deck. Necesitas ese efecto de líder y necesitas esos 10-10. Por ejemplo, así que... La carta es buena y si se llega a llevar... Si es buena de por sí, se lleva. Y de paso tenés el efecto extra de volver a morir en el mundo, de ponerte Tigre, de ponerte Milias... Y si la robás, es Tonks. Maravilloso. Otra cosa también, en turno 8 puedes hacer Tigre. Activar al Tigre con lo que fuera que tuvieras en la mesa. Y si no ganas la partida, puedes hacer Tigre, pego con él, me lo devuelvo al mazo y robo cartas. La parte de robar cartas es importante en el board. Es lo que siempre le ha jodido el carecer de... El carecer de... Por algo, el board es bueno. Ahora, tiene Milias. Está muy bien la carta. Vamos a decir que es una carta muy buena. Son las cartas que mantienen ahora vivo el tema del robo. Se va a jugar. Esto se va a jugar. No sé si verá juego. No sé si verá juego. Porque hay que probar. Hay que probar. Son conversion forward. Es una carta que hay que testear en el mazo que hay actualmente de Imperial. Porque tiene muchas mecánicas que se le puede sacar partido. Muy bien. Vamos a ver. Instructora de la vanguardia. Por 3, 1, 2, 3. Qué raro. Pero Ludio. Es comandante, ¿vale? Un combatiente y soldado aliado obtienen más 1, más 1. Vínculo 10. Todos los combatientes y soldados aliados tienen más 1, más 1 en vez de 1. Y para el mazo de vínculo es bastante buena. Simplemente, si no tenemos el vínculo, podemos buffar a un soldado que ya tuviésemos. Y además, pues con el vínculo, pues sí que buffa toda la mesa. ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipper? Es como una feilán, pero que activas tú pagando. Sí. Muy parecido, ¿cierto? Básicamente. Y lo bueno es que le puede sacar partido en el momento de jugarla, no como feilán, que es la final del turno. También podemos pensar en ella como una versión en forma de combatiente del hechizo dual. Que es hechizo triple en Imperial, porque son así especiales. Sí, es verdad. Bueno, el tema del vínculo 10, a mí es lo que me escapa un poquito más. A ver, es que tiene el mismo coste a la hora de activarlo, que por ejemplo, que tendrá una feilán desde el mazo a la mesa, para activarlo así 100%. Y darle más 1, más 1 a un soldado, pues no está mal, porque por 3 estás metiendo un 2, 3, que están potenciando algo. Que normalmente va a ser más pequeño que ella. Y sabemos que cuanto más pequeño es un bicho, más nota él más 1, más 1. Entonces, en sí está bien la carta. Que sustituya algo, ya lo veo un poquito más difícil. ¿Y a ti, ¿sabes qué te parece? ¿Se acuerdan de lo que dije, que las cartas antes tenían que pagar un coste en sus estadísticas para bufar? Bueno, acá está. Igual no deja de ser buena carta, porque tal vez que hace lo mismo que Feiran, o que lo haga instantáneo, tal vez que hace lo mismo que el hechizo. Pero es otro más. Es lo importante, tenés más bufos en área. Lo que da más es que es comandante. Es que es comandante. Ah, pero no estamos hablando de Evo ahora. Ahora estamos hablando de Rally. Sí, sí, en maza de vínculo. En vínculo, por ejemplo, vas a llevar a Olidasca, no vas a llevar la nueva de 6. O quizás sí, pero no creo. Así que ya podría llevar esto. Y la Emilia, que con el Gale, que obviamente lo vas a llevar igual. Sí. Y ya, te podés robar esto. Rally 10 es bastante fácil. Sobre todo lleva más cartas que se bajen solas. Por ejemplo, el 1-1 que baja otra copia. El coste 3 que hace lo mismo. La coste 3 nueva que baja más tokens. ¿Sabes? Todas esas cosas. Puedes llevarlo en un mismo degi y no está mal. Los degi de tokens siempre son bastante interesantes, la verdad. La verdad es que sí, tiene muy buena pinta. Me hace vínculo encima con los bichitos nuevos de los muratos. También presionan más. Y ya tenéis en cuenta. Bueno, carta que está interesante. Vamos a la siguiente. Este ya lo hemos visto. Este ya lo hemos visto. Este ya lo hemos visto. Sale básico también, por si lo queréis meter en vuestro mazo. Es un 3-3 que nos da un corcel a la mano. Y luego al morir le damos un 2-2 al rival. Porque ahora lo estamos jugando nosotros. No sé, quizá en algún mazo en agro, quizá, por tener un 3-3 en tu nodo. No sé, no me voy a convencer. Con Samurai, dicen por aquí. Bueno. ¿Qué te parece a ti, Nipper? ¿Va a decir algo del birro? Por sí solo. A ver, estás pagando con su última voluntad el hecho de tener un 3-3 por coste 2. Hacia el cabo, puedes ganar el turno 2 y pegar un golpe en la mesa que a lo mejor el rival le cueste mucho levantarse. Solo por haber hecho esta jugada. Que si te lo matan con algún hechizo o con alguna cosa que te reaccione rápido. O sea, esta es una carta que veo para turnos muy iniciales. Ya a partir de esos turnos iniciales sería una carta que se me moriría en la mano por rendido. Es que le estaría dando un bicho al rival. Ahí es donde me escama. Entonces, está muy bien. Está muy bien el hecho de que por dos estés metiendo un 3-3. Y te está poniendo un corcel en la mano que siempre le puede sacar más partidos. Y todo dependerá de si te puedes permitir o no que el rival tenga un cabello de acero. Pero también recordemos, si cuando este muere no hay huecos en la mesa del rival, el caballero se exilia. Así que podemos pensar en eso. En utilizarlo para abrir brecha y dañar a un bicho. Que se exilie el caballero este, si te importa. Y después ya matar con otra cosa, combar con otros combatientes. Pero más que nada lo veo para... En turno 2 lo dejas caer en la mesa y es un 3-3. ¿Tú quieres decir algo del envirro de Natsai? Como sinergia interesante, le baja un 2-2 y puede estampar el Kaemitsu ahí. Sí, eso es una sinergia interesante. Pero después me... Pero después me no creo que se use. Para más que sea un 3-3, que los 2 que le das te perjudica mucho más de lo que es el 3-3, creo. Yo creo que también. Yo creo que por eso no se va a jugar. Está muy bien con Nat. Que salga con Nat y haga el combo, porque es otra cosa, pero fuera de Nat. No la veo. Ahora la siguiente. Mira, mira, mira. Un mapache ninja. Coste 1, 1-1, con emboscada. Soldado. Cada vez que los puntos de ataque o defensa de este combatientes son aumentados con un efecto durante tu turno, obtener la habilidad. La próxima vez que este combatiente reciba daño, dicho daño se reduce a cero. Bueno, pues emboscada, mazo de vínculo, mazo agresivo. No tiene asalto, pero tiene emboscada, que en un mazo agresivo es lo segundo mejor. Y con su habilidad, pues lo protegemos de que lo puedan matar o incluso en algún momento podemos ser un 3-3 favorable. ¿Qué te parece este mapache ninja, Nipers? A ver, es que tener lo de que reduzca su daño a cero y emboscada en el mismo combatiente, yo cambiaría alguna de las dos habilidades por el vestido. Porque es como redundante. Y que redundante en un combatiente así no me atrae. Está emboscada, sí, está invisible, ya está protegido. Lo puedes proteger dos veces. Pero ya cuando él ataque, está perdiendo las dos protecciones al mismo tiempo. Una por el tradeo y otra porque ha atacado y ha perdido la emboscada. Entonces, la veo un poco redundante en ese sentido. ¿Y a ti qué te parece, Sai, el mapache? A mí me parece que no es redundante. Porque esto va para Rally o para Agro. Que es básicamente lo mismo hoy día. Pero lo que hace Rally y el Agro en general ha hecho es buffar los bichos. O sea, necesitas los bichos vivos, por lo tanto, juega los bichos con ambush, luego los buffeas. Esto al buffearlo le da otra protección que es el escudo. Y es renovable. Lo más importante es que es renovable. Porque le pones el escudo, si se lo quitan, lo puedes volver a poner el otro turno, ¿sabes? Lo cual deja que ese bicho siga pegando y siga haciendo daño. Es muy molesto, ¿verdad? Porque tienes que pegarlo a veces para limpiarlo y ni siquiera está haciendo tanto daño. Es como buff. O sea, en Agro antes usabas el ninja de mierda. Este que da un 1-1 ambush como este. Porque este que tiene un efecto de este no lo usaría. Exactamente. Sí, yo creo que el mazo de vínculo va a utilizar los muletos. Y este tipo de bichos además van a ser muy buenos. Y combina también con la costa 3D antes que hemos visto. Exacto, eso es lo que iba a decir ahora. Que si pensamos en incorporarla a ella, pues sí, podemos incluso tenerlo en la mesa, jugarla a ella y tradear. Un tradeo gratis que además saldría potente el bicho porque tendría el doble ataque. O incluso podemos hacer el trade y terminar el turno con esta. O sea, tiene sinergias, tiene sinergias. Pero a mí sigo pensando eso, que no me convence en todo. Que a lo mejor después lo vemos. Pero yo personalmente... No hay que olvidar que los bichos de coste 1 con esto de los muletos de los vehículos son muy beneficiosos porque son muy baratitos y lo aprovechan muy bien. Vamos a ver la siguiente. El ataque de los bandidos. Pues un hechizo de coste 3 que invoca un embestido a un ladrón y con el aumento 5 para dos ladrones. Y el ladrón es un 2-2 que con impacto roba una carta. Pues tenemos aquí un hechizo que es un removal normalmente y robamos cartas. No lo veo muy bueno. Está bien porque roba una carta. Pero esto en una clase como imperial no lo termino yo de ver. Es para jugar muy muy defensivo. Y no sé, no me convence. ¿Qué te parece a ti este hechizo en hiper? Pues yo opino distinto a ti en el tema de jugar defensivo. Porque estás por parte de la investida a un combatiente que costaba 3 de serie. Es un 2-2 que no tenía investida. Pero sí tiene el impacto. Entonces, por 1 solo estarías invocándolo como si lo tuvieras en la mano. Pero dándole investida gratis. Y por 5 estarías invocando 2 ahorrando un maná. Entonces, no está mal a la hora de tener vínculos, a la hora de tener robo. Ya podrías depender menos de otras cartas en sí mismo. Pero en sí el hechizo está bien. Si necesitas robo, si quieres respuesta en la mesa, sin estar juntos a su evolución, a través de un hechizo, pues puede estar útil. O sea, en sí la carta está bien. Porque estabas metiendo 2 bichos 2-2 por 5 que te roban al hacer impactos. El impacto, recordemos, es tanto cuando atacas tú como cuando le atacan a él. Así que el rival para matarte a este, no sé que gaste un hechizo, estaría proporcionándote robo a la mano. Puedes incluso tradear 2 veces y robar 2 cartas. Porque estés matando a un bicho 1-1 y después el tradeo que te haga el rival para matártelo. Y si no, pues puede llegar a crecer. Estás metiendo vínculo de una forma un poquito más rápida porque estás metiendo 2 bichos de estos. Que sí, que cuesta 5, es caro. Pero el combatiente ese mismo lo vale. O sea, te estás proporcionando robo mientras él esté vivo y siga combatiendo. A mí me parece bien que después de la idea de que lleguemos a ver este hechizo en mazos, pues no sé yo. Pero es que estás robando cartas potencialmente mínimo 2. Si hay 2 combatientes con las que puedes chocar. Y si sobreviven, incluso puede ser más. A mí me parece bastante bonito. ¿A ti si ahí te gusta este ataque de los bandidos? Más no está por lo que dijo, que es por 3 el mismo bicho, pero con Rush. Pero, a ver, lo bueno que tiene también es que no es ni comandante ni soldado. Que es lo que queremos en los de aquí. Sí, eso es cierto. Pero no sé, es como que el problema de él no era que tuviera Rush. No era que no tuviera Rush, mejor dicho. Aunque, bueno, a ver, no me parecería raro que se use. O sea, por 3, Pegasus o Asuna, se cicla ella misma. Bueno, está mal, supongo. ¿No me parecería loco que se use? A mí me sorprendía. Se lo debería raro. A mí personalmente se me sorprendía. Pero sí, pensé que... Vosotros pensé que sí que se podía jugar esto, ¿no? Yo creo que sí. Porque el ladrón este, al fin y al cabo, uno de los problemas que tenía es que normalmente cuando lo jugabas lo tienes que evolucionar. Y muchas veces ni se jugaba por el hecho de que lo jugabas y decías, vale, pero tiene que el rival atacarle para sacarle yo partido. Costaba 3 y es un 2-2. Entonces, siempre era un recibidor de evoluciones que podía haberle recibido otro con muchos mejores efectos, porque básicamente a los evolucionarios hacían cosas. Entonces, aquí te quitas el paso intermedio. Y sigue siendo algo que se genera en la mesa. Para los vínculos y todo lo demás, pues estarás curioso y estarías robando. Te gana turnos también, ¿no? Porque tú tradeas, robas cartas... Sí, entiendo. Es un doble tradeo por 5. Que hay cosas mejores, por supuesto. Pero es una carta bastante decente. Para ser un hechizo en esta expansión, yo la verdad me doy como un canto a los dientes. Vale, pues vamos a ver la siguiente. Y ya nos vamos a la clase rúnico. Bueno, pues empezamos con la primera legendaria de rúnico. Miser, héroe de veloz. Otra legendaria de coste 1. 1-2. Agrega un fuego rápido a tu mano cada vez que un amuleto aliado sale del tablero durante tu turno. Evolución. Agrega un fuego rápido a tu mano. Resta 1 del costo de todos los fuegos rápidos de tu mano. Bueno, pues esta es una carta que nos da fuego rápido y jugamos con la sinergia, ¿no? Lo bueno es que vale muy barato. ¿Y qué hace el fuego rápido? Pues un hechizo de coste 2. Inflige 3 de daño en combate ante enemigo. Si ya has jugado 3 o más fuego rápido durante esta partida. Y también inflige 2 de daño al líder enemigo. Ha sido un remover. Que cuando lo hemos usado muchas veces, ya empieza a pegar a la cara. Y lo bueno es que es un bicho muy, muy baratito. Y que nos reduce el coste de los fuegos rápidos. ¿Qué te parece a ti esta carta, Niper? Pues me parece bastante curiosa. Eso es lo primero. Sigue proporcionando hechizos. Estamos en el rónico. Sabemos que los hechizos siempre están muy bien. Y al fin y al cabo, tiene la mecánica esta de los amuletos. Si tú lo metes a él y ya adquiere un amuleto. Él ya tiene serie 2 de culo para ser 1 de coste. Eso es muy beneficioso. Recordemos que eso es lo que tenía el goobling. El goobling era una carta neutral increíble. Básicamente por cosas como esta. Tenía 2 de culo, 1 de ataque y 1 de coste. Si haces lo de los amuletos, que lo puedes llegar a hacer con más o menos dificultades. Pero lo puedes llegar a hacer. Hay muchas cartas que tienen ese beneficio. Lo puedes incorporar. Te estarías proporcionando fuegos rápidos de estos. Y cuando pases cierta cantidad de ellos, que son hechizos. Por lo tanto, te vienen muy bien. Estarías haciendo daño a partir de ese momento a la cabeza del rival. Que lo único que es él es el que los origina, los fuegos rápidos. Entonces, ahí está el pequeño problema. Pero recordemos que Tetra, con su hechizo, estaba ahí molestando. Y hizo muchísimas cosas durante mucho tiempo. Y era un hechizo que tenía muchos impedimentos entre sí. Pero al final le sacabas mucho partido. Y al evolucionar el tema de que ganes estadísticas completas y ya te proporcione uno de ellos. Estás proporcionando también una limpieza de mesa. Estás matando un bicho. Porque tiene 3 de daño. Y 3 de daño por coste 1 es muy beneficioso. Es la bola de fuego de Levi. Vale. ¿Y Sai qué te parece a ti, Miser? Volvimos a las sinergias que tiene Forrest. La misma de cuando abandonan a hacer algo. Cuando abandonan un amuleto o hace algo. Me parece lo mejor. Más que los que le aumenten el ataque. Porque cuando abandonan un amuleto, si bufías a otro también activaría ese sin ser bufeado. Así que me parece lo mejor. Te dan los hechizos, los rapid fire que no están mal. No dejan de ser remuebles que pegan a la cara por las dudas. Y que tiene sinergia con la otra legendaria de runes. Sí. Así que en sí me gusta. En sí me gusta. Y que las cartas neutrales de los amuletos ya tienen sinergia de por sí con esto. No le vea mal. Nueva mecánica, ¿no? Sería una mecánica nueva de por sí. Bueno, no lo dejo como nueva. O lo metería en alguna mecánica existente. Este no. El otro sí. El otro sí. Ya te voy a decir en qué. Vale, pero esto sí sería un... Separar de amuletos con... De amuletos. Sí, exactamente. Lo llamamos amuletos porque todavía no sé cómo se va a llamar. Al arquetipo en general. Vehículos. Realmente son vehículos. Ya como antes. Máquina. Máquina. Forest. Son vehículos. Vehículos. Coches. Car. Car no sé qué. Car. Car. Sí, sí. Car. Esto sería... Vehicle rune. Pero es que vehicle es muy largo, tío. Yo creo que Carford es mejor. Recordemos que había en el último torneo un mazo que era Suffering Shadow. La pareciera por los memes. Se llamaba Suffering Shadow. Suffering Shadow. Porque no le ganas a nadie. Bueno, vamos a... Esto era vehicle rune o algo así. Pero quitándonos de eso, la carta en sí misma está muy bien pagada. Es un 1-2 por 1 que hace cositas. Sí. Y las cositas que hace son muy buenas. Que también es un 4-4 legendaria. Este combate puede evolucionar sin usar puntos de evolución si sus puntos de ataque o defensa han sido aumentados con un efecto. Evolución. Mucho texto. Tu líder obtiene la habilidad. Cada vez que los puntos de ataque o defensa de un combate aliado son aumentados con un efecto durante tu turno, agrega X palabras justicieras a tu mano. Máximo 3 por turno. X es igual al número de combatientes cuyos puntos se aumentaron e infringe 3 daño a todo el enemigo. Líder de los combatientes. Entonces, si juegas el mismo hechizo en turno 3, 6, 9, 12 o 15 o 18 veces, madre mía, durante esta partida... Bueno, básicamente... Si la luna de Plutón está alineada con el trópico de cáncer... Básicamente, la carta, mientras más veces jugamos una carta con el mismo nombre, vamos haciendo 3 de daño en área. ¿Vale? A todo. Si es domingo bisiesto, te hace la comida. Y la carta se llama las palabras justicieras. Un combate enemigo pierde todas sus habilidades. Y si tienes un amuleto, te restaura un PP. Es decir que vale 0 tirarla realmente. ¿Vale? Uno te lo devuelve, uno te lo devuelve y vamos silenciando. Mientras supuestamente tiramos muchas cartas y vamos haciendo esos daños en área, ¿no? Y como decías ahí antes, pues tiene sinergia con la de antes porque también son cartas con el mismo nombre. ¿A ti qué te parece, Níper? Aparte de que esto es muy largo. A ver, es una exageración el hechizo en sí mismo. Estás quitándole las habilidades a un bicho por 0. Porque va a ser así la mayoría de las veces. Y piensa lo que te dice aquí, que si la juegas... Infligen 3 puntos de daño a todos los enemigos, líder y combatiente. O sea, haría increíble. Si juegas el mismo hechizo, 3, 6, etc. a lo largo de la partida. Exactamente. O sea, que ni siquiera tiene que ser ahí y la habilidad la tienes para siempre. O sea, esto... Tú piensas que las palabras de justiciero las vas a ir generando sin querer. Porque las vas a generar sin querer. Va a ser, juego un bicho, se me exilia un artefacto de estos, un amuleto de estos, ganda las estilísticas, me consigo el hechizo. Juego otro para que me cueste 0. Hago la cosa, juego otro bicho. Así, constantemente. Y cada 3 que juegues este hechizo, porque va a ser lo que más veces vas a usar, pues vas a reventar. Vas a reventar toda la mesa del rival de una forma muy estúpida, la cabeza del rival. El mismo problema es que las palabras de justiciero tienes que tener un objetivo al donde tirarlas. Es el único impedimento. Que si no hay objetivo, no puedes tirarlas. Sí. Pero es que es muy bueno. Y que puede evolucionar gratis, en turno 4 estás evolucionando a un bicho que tú, imagínate, vas primero, tienes un amuleto en mesa, y tienes, viendo primero, un 6-6 en mesa en tu turno 4. Vaya. Que hace cositas. Y todas las cositas que hace son buenas. O sea, dónde va a parar. Esta carta es espectacular. ¿A ti qué me parece, Sai? Vince en el pacificador. Perdón, me parece repetir el efecto que me olvidé. Pega muchas veces, mucho. Cuando hay un amuleto, y ese amuleto, cuando aumenta los puntos de ataque y defensa de un aliado, o sea, va a ser con los amuletos nuevos, te porfes una leche. Apenas en serio me lo está leyendo, lo decía en broma. Sí, Niven no la ha pillado. Creo que Niven no ha pillado la broma. La cosa. Con esta carta quería hablar de otra parte, aparte, de que, bueno, sí, con el otro bicho y con los amuletos funciona. Con una cosa increíble que yo quiero probar, de hecho ya tengo una copia, podría hacerlo, es en Spellbus. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Primero, te doy hechizo gratis, lo cual no está mal, es un hechizo de uno, un Spellbus gratis, incluso lo puedes jugar por cero, porque vos decís, ¿qué amuletos? Ya van a ver cuando vayamos a las platas. En Rune sueles robar todos los hechizos de tu deck y muchos están por tres, así que podías hacer el proc de tres bastantes veces, de hecho. Es cierto. Y otra cosa, lo que acabo de decir Saga, los monjes bufean. Tanto el demonio como la del guard, bufea, por lo tanto te da, hechizo. Sí, sí, es cierto. Por eso mismo. De hecho, no, pero la monja, la del guard no. Sí, no da más... El monje bufea. La otra no bufeaba. No, la otra da guard. No importa, no la ibas a usar mejor. Sí. Ese bufea. Así que, podrías todos los Shikigami que bajas de ese turno, bueno, hasta tres, darte un hechizo extra, que se traduce en más espelos que se traduce en un posible área. Interesante. Y podría llevar solo uno. Como opción. El deck funciona, podría llevar esto, le puedes hacer algo bastante fácil. Y no lo veo mal. Tengo una de probarlo, la verdad. De hecho, me salió uno. Podría probarlo ya. Sí, interesante. Me parece muy interesante eso. Ahí con los Shikigamis y todo el demás, por el Porsi. Y el Porsi es un 6-6, no nos olvidemos. Bueno, pues hay... Carta con mucho texto es muy buena, podemos decir, ¿verdad? Sí, sí. Falta ver la práctica. Porque, a ver, el hechizo de silenciar, creo que lo están sobrevaluando mucho, pero es más un hechizo para jugar y que sea fácil de activar el otro efecto. Pero, bueno, a ver, a ver si tendrá valor. Que si silencias, yo qué sé, un miltio genial, ¿no? Pero, que por lo general, casi ningún bicho es bueno silenciar en el sentido de sacar un valor importante. Silencia a miltio, silencia al Shikigami con guardia, por ejemplo. Silencia a un Kagi-Metsu. Silencia al Samurai, que en todos los atrades le salen gratis al Samurai. Silencia al Mega Robot, a Aruyasca. O sea, hay muchas opciones, ¿verdad? Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, el robot son solo cuatro de vida. Es como por un ocular de cuatro. Es genial, ¿sabes? Pero para evaluarlo más que un silencio, porque están diciendo como si fuera acá la quinta maravilla. No, a ver, lo bueno es que el robot te viene bien silenciarlo, porque tú vas a hacer el área después. Silencia a bala. Ya está, está rota la carta. Claro, meta, meta, clave. Vamos a otra, vamos a otra. Como la ballena la hemos visto tantísimo. Como vendió humo ese deck. Y yo estaba arrancándome los pelos para que la gente entendiera que el deck es una mierda. Por 3-1-3-2, preludio agrega de tu mazatumano al azar un combatiente sin poder de preludio. Agrega un corzal dócil a tu mano. Este también nos da un cabellito. Y con la evolución inflige 2 de daño a un enemigo líder al combatiente. Interesante el efecto de tu Thor, que podemos buscar un combatiente sin preludio. Está bien. Y otra carta que nos da un corzal. Así que supongo que no está mal del todo la carta. No sé yo si se utilizará. El problema es que cartas robar, ¿no? Que cartas tiendes a robar. ¿Qué te parece a ti, hiper esto? Tengo una idea. Yo tengo una idea de qué robar. Las dos anteriores que nombramos. Por ejemplo. ¿Qué te parece, hiper a ti? Está bien. Está bien porque entra la mecánica esta de por 3-3 de ataque con 2 de defensa. Que ya hemos visto. Hay muchas últimamente que tienen esto. Están los 3-3. Por 3. Pero los 3-2 es una cosa habitual que estamos viendo. Y es un tutor al fin y al cabo. Pero es que además tiene habilidad de evolución. Inflige 2 puntos de daño a un enemigo. Que tú puedes jugar donde quiera que sea. Que tiene un tradeo muy, muy beneficioso para ella. Entonces. Yo veo que es una carta muy buena. Parece una carta de imperial. O una carta de negromante. Ya sabíamos que había cartas como esta. Como había una mecánica que hacía daño al evolucionar y todo lo demás. Esta se suma a esa mecánica de evoluciono. Soy carta dorada. Y puedo hacer doble tradeo en un mismo turno. Y el tema de tutorial. Una carta sin preludio. A ver. La mayoría de las cartas que vienen a la cabeza tienen preludio. Pero siempre se puede sacar partidas con las nuevas. Sí, porque la da anterior. Fíjate. Lo que ha dicho Sai. No tiene preludio. Y no tiene preludio. ¿Qué te parece a ti, Sai? Lo bueno es que podrías jugar al Miser este. Robarte al Miser y ya pensar en el corte que tienes ahí y todo lo demás. ¿A ti qué te parece a esta tiradora mágica? No deja de ser un buscador simplemente, ¿no? Supongo que si juegas el deck este. Con los amuletos. Te puedo buscar cualquiera de las dos legendarias. Lo cual está bien. Un buscador simplemente. Y además te pone más amuletos para que lo vayas aprovechando. Pero... Un poco más, ¿sabes? Es la típica carta que rellena. Y te busca el agua en condiciones y punto. ¿Sabes? Buena si el deck funciona, mala si el deck no funciona. ¿Sabes? Aquí están diciendo lo de tienda Rameal. Están diciendo lo de tienda Rameal. Sí. Es justamente lo que yo te decía hoy. Sí. De que para usar Rameal en tienda tenías que llevar a esta tipa. Sí. Porque el hechizo busca a esta tipa, a esta tipa busca Rameal, Rameal te rampea. Sí. Tiendas un turno antes. Sí, ese sentido, sí. Pero muchos pasos. Muchos pasos para mí. Sí, muchos pasos. Y que no te toquen en el orden que no quieras que te toquen. Exactamente. A ver, siempre en tienda tenés que robar el hechizo para robarte el minion. Sí o sí. Bueno, para aquí tenemos... Tenemos aquí una carta para Rito de Tierra. Faust, preservador del deseo. Por 4 en 3, 3. Al final del turno de cada jugador, si hay 1 o menos símbolo de tierra, aliado en juego, invoca 2. Si hay 2 o más, activa Rito de Tierra 2. Inflige 3 daño a todos los enemigos líderes y combatientes. Un efecto bastante bueno de área. Vale 4. No excesivamente caro. Y además, si no, va generándonos esas esencias de tierra que vienen muy, muy bien. Un cartón bastante decente. Y a ti ni para qué te parece. A ver, es una carta muy buena. Pero no creo que sea suficientemente buena como para resucitar el de Rito de Tierra con lo que viene. Porque ya tenemos el de Kwon, que bajó en importancia y volvió a subir como la suma de la decesa Runie. Y tenemos esto que está surgiendo ahora mismo de los amuletos, pero no son amuletos de Rito de Tierra los que estamos buscando. Estos son los otros. Entonces, en ese sentido, pues, está bien mantener apoyos para Rito de Tierra, que no se muera. Porque es una mecánica que mola mucho de jugar. Pero yo ya te digo, es que no creo que sea tan esencialmente importante como todo lo que estamos teniendo. Todo lo que tenemos ya de carga básica, sobre todo. Entonces, está bien mantener algo de apoyo, pero para mí no es algo que vaya a ser determinante. Al menos solo con esta carta. ¿Y a ti qué te parece, Sain? A ver, la ventaja que tiene, es lo que siempre pasa con el Rito, este último, que es que tenía los ebos contados. Y los necesitabas urgentemente para poder lidiar con la mesa, si no después quedabas vendido. Esto lo bueno que tiene es que te hace el área sin hacer ebo. Que 3 de área, por lo general, sería suficiente. Por lo menos para limpiar la mayoría de las cosas que haya. Así que no está mal. Pasa que, claro, Rito está un poco meh desde que sale Spellbus. Pero siempre puede volver. Lo dudo, me parece que Spellbus sigue siendo mejor. Así que está ahí, ¿sabes? La carta es buena, pero es más de lo mismo, ¿sabes? A mí me parece muy buena carta, pero si el otro mazo es mejor y encima ahora puede ser algún arquetipo nuevo que pueda ser mejor también. Simplemente no se juega por nada. Y va a la cara. Pasa que el ir a la cara, el ir a la cara desde que jugamos Link el Car y bajo la importancia un montón. Sí, sin duda. A ver que sí, genial, pero pasa un plano que no importa tanto, como pasa a reducirle la vida máxima. De todas formas, si se vuelve a jugar Rito de Tierra por lo que sea, esta carta se va a meter. Me parece a mí. Me parece mucho mejor que el otro cueste 4, Dorado, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Ahí le da mil patadas. Pues vamos a ver la siguiente. La Maga Pintora. Por 5, un 0-5 con guardia. Preludio, un goma de ente aliada de azaros tiene. Más 2, más 0. Activa este efecto atrás, ¿sabes? Toma ya, si tú quieres balas, toma balas. Fragmento 1, cuenta regresiva 3. Al final de tu turno, con guardia ente aliada, al azaros tiene más 1, más 0. Es decir, tenemos una carta que da muchos buffos de una vez. Puede dárselo ya misma, puede dárselo a otra carta. Pero lo importante es que va a generar los buffos. O lo podemos hacer durante el tiempo muy barato. Porque vale solo 1 el fragmento. Y lo haces 3 veces, de 1, más 0. Podemos activar esa sinergia nueva de los buffos un montón de veces. De forma muy, muy barata. ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipper? A ver, el tema de jugarla con fragmento. Solo se activaría al final del turno. Esa es la pega. Esta lo que mola es jugarla en el turno que se juega como combatiente. Porque son 3 fuentes de buffo. Y eso ya hemos visto que se puede sacar mucho partido en este mazo. En el mazo, me refiero, en el mazo con los nuevos amuletos. Sí. Que sea un 05 con guardia, no quita de que aquí hemos llegado a tener combatientes que se exiliaban al final del turno, al turno siguiente, me refiero. Que eran guardianes. Juega a su hechizo de 2. Te ponen un 5-5 guardia que se exila el siguiente turno. Otro que hemos visto el yin. O sea, hemos visto cartas que tenían una función exclusivamente defensiva para poder aguantar. En ese sentido, pues, se puede sacar partido. Pero más que nada lo veo el tema de que se puede dar buffos a sí misma puede ser bueno y malo a la vez. No, pero dice aliado. Dice aliado. Se cuenta... A ver, ya es aliada. Ella es aliada, ¿no? Le diría a otros. Sí, sí, sí. Si fuera otro. Si fuera otro combatiente aliado, entonces estaría... Si estás sola, es un 6-5 guardia, ¿no? Si estás sola, pues sí. Es un 6-5 por 5 y no es bueno. No es bueno porque todo en un solo combatiente que no tiene nada más que eso guardia en esta clase, pues no la veo también. Pero si tienes más combatientes, pues sí que le puedes sacar mucho partido con la nueva mecánica. Lo de fragmento, pues, si no tienes nada mejor que hacer, la puedes dejar caer en la mesa y es un amuleto más que está por ahí que se va a activar en el turno que se active. Y ella entraría en juego, que al fin y al cabo eso está bien, porque estarías metiendo en el turno que se rompa un bicho que te costaría 5 en el normal, que tiene guardia y que puede bufar en uno a un combatiente. El tema del lanzar a mí no me gusta, personalmente. Pero en sí mismo se le puede sacar algo de partido exclusivamente en lo nuevo. ¿Y a ti qué te parece, Zayn? A mí no me gusta nada. O sea, ni siquiera es que el de las balas gane ganes balas por bufos, no por amuletos que salgan. O sea, ni siquiera es que te generes muchas balas, o sea, es un poco meh. Te activa los neutrales, tanto el que pega 3 y te cura, y algo más te activará. Bueno, te activa el efecto del logo de 4, eso sí, te da los 3 hechizos siempre, pero poco más, ¿sabes? No me parece. Por uno quizás, por el fragmento uno. Yo es que le veo... Porque eventualmente se irá del campo. El fragmento lo puedes como controlar, ¿no? Así, al final de turno, así yo bajo a este bicho, y por lo menos sé que le va a dar el buffo y va a hacer algo, ¿no? A ver, con el fragmento que tienes es que... Y es barato, es barato. Es una Zaylang, una Zaylang que viene en 3 turnos en adelante. En un mazo en el cual no vas a vínculos. Lo digo que no por profesionales defensas. Pero es que es eso, es... Tiene de todo un poco, pero se queda en poco de todo. Bueno, entonces no os convence esta carta, ¿no? Dejamos en... A mí personalmente no. No. Ay, Dios mío, la ilustración. Yo creo que si se usa es por el fragmento y... 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 Bueno, está interesante. Este sí que me parece interesante. Por 7, Sheriff, golem, 3-5. Preludio, invoca un todoterreno mágico y un golem de arcilla. Al final de turno, invoca un todoterreno mágico y un golem de arcilla. Básicamente, invoca el golem de arcilla para que sea un 3-5 guardia, ¿vale? Invoca dos. Uno al principio, uno cuando entra, y otro al final de turno. Entonces, lo que me parece mejor de esta carta es... Que es atajo 1, invoca un corzal de ocide. Así, un hechizo que invoca el corzal de este famoso, ¿no? El 1, el de más 1, más 1. Igual que el golem de Forest, básicamente. Exactamente, igual. ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipper? Me parece buena. Pues que es una versión en plata de la de oro de forestal. Sí, si nos fijamos en el atajo solo, sí. Y a ti, ¿sabes? No, pero... ¿Algo más? 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 O sea, te estás metiendo un bicho y te estás metiendo un... Un... ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, básicamente la interacción... El golem se ha le bufado. Exactamente. El golem se ha le bufado. El doble 3-5 guardia más un 3-5 sin guardia. A él le pudieron haber puesto guardia, porque hubiese ya sido un manjo. Pero bueno. Sí, verdad que sí. Lo que yo iba a decir de esta carta es lo que yo te dije. ¿Cómo vas a activar el efecto de la legendaria D4 en Spellbus? Con este señor. Este señor es muy bueno porque es un hechizo de 1. Exactamente. Es un hechizo de 1 en Rune. Spellbus lo quiere, sí. Tan importante. De hecho, el atajo de este cuenta también para la D4, cuando lo actives 3 veces. Porque a jugarse como hechizo cuenta como un hechizo jugado. Así que esto, entre esto y si se juega el D4, esto se va a jugar seguro. Esto se va a jugar. Estoy muy seguro de que se va a jugar. En Spellbus. No, no. En el de los amuletos, obviamente, porque es un amuleto. Pero en Spellbus, para mí se va a jugar, más allá de que sea un minion. Porque es un hechizo de uno sin target. O sea, va a jugar cuando quieras. Es perfecto. Y te da un buffo todavía, ¿sabes? Bajas un Shikyami y vas a hacer 2-4, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es sin target y sin prerequisitos. Sí. O sea, para el ping tenés que tener un bicho oponente. Y para el clutch tenés que tener uno tuyo y del oponente. Y el arte de 10. Y si tenés activada la legendaria, te da un hechizo más cuando se vaya el amuleto. Porque buffaste. ¿Sabes? Me gusta bastante. No, y fíjate otra cosa. Si lo llegas a jugar como combatiente, tiene el tema de que cuando él entra, mete el todo terreno y el golem, y al final del turno lo vuelve a hacer. De hecho, ya podrías probar este deck, porque quiero poner 3 de este y uno del de 4. Y tengo, creo que tengo los dos. Sí, pues mira, podrías probarlo. Carta que está muy bien. Hemos dicho el atajo sobre todo, que es muy bueno. Sí, a ver, el atajo es lo mejor. Y aquí tenemos otro hechizo. Un clásico. Y si invito menos cartas en tu mazo, inflige 5 de daño en vez de 3 y restaura un PP. Y con lo que roba runico carga mágica ahora mismo, yo creo que llegar a la condición esta es hasta fácil. Y así que me parece, ya como remol me parece bueno, con la condición, wow. Me parece muy buena carta. ¿Qué te parece a ti, Niper? A ver, esta carta entra en dos runicos. En tienda y en el runico de carga mágica, pero muy fácilmente. Porque los dos roban muchísimo. Y en el de tienda le viene estupendo algo que le devuelva a PES. Porque al final esto cuesta 1 para ellos. Y costaría 0 en ese momento. Exactamente. Sí, revuelve todo. Sería espectacular en ese sentido. Sería tener otro removal posible. Y en carga mágica, lo mismo. Puedes robar bastante para ponerte a 20 cartas. Y pegar de 5 por coste 1. Y eso está siempre muy bien. En sí, aún sin llegar a 20 cartas está muy bien. Porque por 3 haces 2. A ver, está reducido su efectividad, por supuesto. Pero por eso, porque esta es una carta como el hechizo de invoca un Shigigami. Sí. En Shigigami lo invocas y son 1, 2, tal y cual, sí. Pero si bajas la cantidad de cartas, por el mismo coste, estás haciendo el doble. O sea, que es más o menos lo mismo, pero es que ni siquiera es el mismo coste. Es más barato. ¿Y a ti qué te parece, Sai? Esta llamada. Para esto también tengo dudas. Porque para tiendas seguramente sí. Porque eso te mueva del barato y te compra el tiempo. Pero para Spelbuss... Ahí es donde tienes dudas, ¿no? Esto es mejor que Wimblast. Esto es mejor que Wimblast. Para mí no. No, en un turno... A ver, en un turno 2, por ejemplo, sí es mejor. Y en un turno más adelantado. Y en un turno más adelantado, sí. Sí, en un turno alto es mejor porque te robas... Cuando Wimblast pega 28. Sí, pero te da el efecto de robo y cuesta unas manos. Más que por el daño. Cinco daños te da igual. A ver, esto no queda... ¿Dónde robas? No robas. Ah, no robas. Recuperas, Pepe. Uy, robas. Esto lo único es si te la topdequeas cuando pasan X turnos de la partida. Es mejor que un viento. Pero mientras tanto... Lo único que saca mejor que el viento es el tema de cosas. En... Quizás solo mejor al principio, en el turno 2. Y ya está. Y luego es peor. Y tampoco para tanto. Es que Wimblast tampoco se llevaba, así que... Es un poco raro. Sí. Yo lo veo más que nada por la tienda. Para la tienda, sí. Luego un hechizo de 1, que eso tampoco... Sí. Cuesta 1. O sea, para la tienda ni siquiera por el efecto de las 20 cartas. Porque temprano matas a un bicho y punto, ¿sabes? Es como una piedra, pero mejor. Sí. En cierta circunstancia. Si haces tu objetivo, mejoran todas las cartas. Sí. Bueno, un Removall más que tampoco es que sea una barbaridad. Simplemente eso. Removall que puede ser muy baratito y ya está. Pues el agente de Revile. Por 2, 1, 2. Preludio, invoca un Corzal Dófil. Y robo una carta. Gratis. Si por 2, ponemos un Corzal, 1, 2. Y una cartita. Creo que cumple bastante, ¿no? Con lo de los mulatos. Me parece a mí la carta. Corzal más carta y dejo un 1, 2. Creo que está bien. ¿Qué te parece a ti, Nipar? A ver. En sí está bien. Porque estás haciendo lo mismo que hacías antes con... Por 1, 1, 2. Te pone algo. Y aquí pagas uno más para robar una carta. Y pagar un mana por robar una carta... Eso es una perspicacia. Exactamente. Entonces... Sí está bien. Es un Googling que te deja caer un Corzal... Y robas una carta por un mana extra. A mí me parece correcto. No nada excesivamente espectacular. Porque no lo es. Pero... Cumple con todo lo que estás pagando. Yo creo que está bastante bien. Porque es 1, 2. Que roba una carta lo hemos visto bastante. Pero encima... Te da Corzal. Como gratis, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Zayn? Que si vas a jugar con Ambuletor, lo llevas... Un poco más. Realmente. O sea, cumple. Para lo que haces. Incluso hasta más. Sí, sí, sí. Yo creo que está muy, muy bien pagado. Ejemplo. En Blood está la 2, 1, 2. Que roba. Y punto, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Y esa carta se juega. Vamos a ver lo siguiente. Bruja del espejo. Por 4, 1, 3, 7. Con asalto. Invoca una bruja del espejo en el tablero del oponente. Pues es un bicho con asalto. Que le damos al rival un bicho exactamente igual. Pero bueno, tenemos asalto. Tenemos la mecánica esta de los vehículos. Y podemos pegarle muy fuerte. O es simplemente un finisher. No sé. Me parece una carta que paga bastante duro el ganar de asalto. Porque ya está dando un 3, 7 al rival. Que me está mal. Pero puedes tenerla como finisher realmente. Supongo que para terminar la partida puede no estar mal del todo. ¿Qué te parece destacar esta bruja de Nipper? Pues sacándola del ámbito del finisher. No la veo. Porque tú vas a terminar el turno. Y no te gusta que el rival tenga un bicho con tantísimo culo y 3 ataques. A no ser que sea inferior a lo que te pueda él presentar. Y le estés ya dando a mesa con ello. Porque al tener tanto culo y un ataque más o menos controlable. Pues le será difícil a él limpiarla. En caso de que quiera chocarla para que se muera o lo fuera. Pero yo la veo como finisher y ya está. O sea, 3 puntos de daño por coste 4 a través de la mesa. ¿Es caro? Sí, sin duda. Es bastante caro. Pero lo bueno es que al ser un combatiente se puede montar en todos los coches que haya ahí disponibles y liar la parda. En ese sentido, a pesar que se la estás invocando al rival y no le está entrando desde la mano. Por lo tanto, ganaría todos los efectos de amuletos y mierda así. Incluso le podrías activar alguna cosa. Yo la veo como finisher exclusivamente. Algo interesante que han dicho es que la que invoca al rival también se come. Los vehículos del rival. Eso es interesante, sí. Porque así puedes... Si tienes la mesa planteada para dejar caer algo en el turno siguiente. Pues dices que se va a comer toda esta y la matas con otro recurso. Estamos en runico. Puedes tirarle un abrazo y ya está. Al final no te preocupa mucho un combatiente así. Incluso puedes necesitar un target para alguno de tus hechizos. Que tus hechizos te necesitan target. Pero yo es eso. La veo... Fuera del ámbito del finisher es más para habilitar de cosas que no puedes hacer. Porque ni das un target, gastarlo ahí. Eso es interesante también. Fuera... Ya es que no lo... No sé. ¿Qué te parece a ti, Zayn? Pedazo de mierda de carta. Su cuna es mucho mejor. Por ejemplo... Vale. ¿Algo más que añadir? No. Poco más, la verdad. Poco más. No lo vas a ver en tu vida. No lo vas a ver. Es que es muy caro este visto. Sí. Muy, muy caro. Vamos a ver la siguiente. Hechizos de los cristales. Este me resulta interesante. Sabes lo que pensáis. Por tres, un 3-3. Preludio. Aplicar carga mágica a las cartas de tu mano. Si hay 20 o menos cartas en tu mazo. Aplica carga mágica 5 veces en vez de una. Y sí. Tenemos un bicho. Costa 3-3-3. Lo jugamos. Aplicamos carga mágica. Por ahí viene, ¿no? Y luego al final de la partida. Pues aplica 5 veces carga mágica. Parece a Kioca. Pero sin efecto de evolución ni nada. Sino... Jugarlo después. Parece decentillo, ¿no? En un mazo de carga mágica. A un bicho. Aplica carga mágica. ¿Qué te parece a ti, Niper? Que si tuviera menos costo y menos estadística. Estarían mucho mejor. Pero... Más que nada. Esto me recuerda a los que salieron cuando la primera vez que se puso esto de Daria. Que había cartas de... Un combatente le mete carga mágica a toda la mano. Otro le mete dos cargas mágicas a un combatente en tu mano. Esa mecánica me recuerda. Sí, exactamente. Año y medio, dos años. Cuando llegas a 20 cartas en el mazo. De repente despega que flipas el combatente. Porque tú imagínate una runie que la tengas en la mano y juegas este bicho. Estás acelerando a runie de una forma, pero estúpida. Sí. Muy estúpida. Kwon, más de lo mismo. Piensa que metería más cargas mágicas con 20 cartas en el mazo. De lo que hace el Shikigami con Guardia. Que es la mayor fuente de cargas mágicas que tienes en el mazo de una única fuente. Entonces... Está correcto, pero... No sé. Si costara más barato y tuviera menos estadísticas. Me gustaría mucho más. ¿Y a ti qué te parece Saiin? Saiin murió. ¿Saiin está? ¿Se ha caído? Ah, ¿qué? ¿Qué te parece la carta a ti? ¿Qué pasa con la Kioca mala? Perdón. A ver. Kioca ya no está siendo suficientemente útil como para meter una Kioca peor. ¿Sabes? Esto ya falta mucho. Es que se está viendo otra cosa, pero... ¿Qué es eso? Me parece que Kioca ya está siendo suficientemente dejada de lado como para meter otra peor. Vale. Vamos a pasar a esta carta. Kioca... Yo creo que es peor que Kioca. Y en algún momento la parte puede estar bien, pero... Estás pagando demasiado, ¿no? Entonces... Si Kioca, como dices ahí, ya está sobrando incluso un poco del deck. Y es que cuando tengas 20 cartas en el deck... Ya ha cagado. No, vas a necesitar 5 spellbuses. Ya ha cagado, ¿no? Cagas prácticamente. Sí. Supongo, al menos ahora. Sí. Siempre se puede cambiar spellbuses. Y a lo mejor pasa como antes, que el spellbuses era más a largo plazo. Sí, es cierto. Vamos a la siguiente. Poder terrestre. Con esta no nos vamos a parar mucho, ¿vale? Invoca un golem de arcilla, un golem de chatarra... Y... Da un bono más cero. A todos los combatientes de aliados. A ver, que da un bono en área está bien para... La sinergia está nueva, pero... Es muy caro. Están invocando golem de estos. Yo no la termino de ver. ¿Qué te parece ni para ti? Mala. Directamente. Es mala. Y ni siquiera los combatientes que te invocan... Tienen el coste que te puedas. Esto es que... Y a ti seis... En realidad sí tienen el coste. Sí, porque es dos... Son tres, dos y uno, dos. Con guard. Sí, el coste sí lo tienen. Pero ya está. Ya está. Pero bueno, estamos hablando de rune, ¿no? Estamos hablando de rune que... Hechizo de cuatro. Hechizo de cuatro. Hechizo de cuatro. Hechizo de cuatro. Bueno, si jugas el de buffo, pero me... Carta de dos y en de dos está bien. Vamos a la siguiente. Bueno, cambiamos de clase. Vale, pues vamos a... Dragón. Dragón. Abominación de bola a dragones. Coste de diez, ocho, ocho. Absorción. Cartas con costo original de siete o más. Si es la segunda vez que aplica absorción a esta carta durante esta partida, te da un rampeito. Y si es la tercera vez, roba dos cartas. Y como preludio, exilia a X carta enemiga. Al azar, X es igual al número de cartas absorbidas por este combatiente más uno. Es una carta que nos va a permitir rampear, robar sin gastar nada, porque es lo único que estamos haciendo es absorbiendo. Estamos perdiendo cartas a la mano, evidentemente. Y luego sirve como un efecto de exiliar en área bastante bestia. ¿Qué te parece a ti esta carta, Aníbal? Ah, esta abominación. Te has centrado en el tema de robar, pero es que antes de eso está un rampeo. No, no, debí. A través de las absorciones. Lo he dicho antes, lo he dicho antes, el rampeo. Ah, vale. Pues se me ha pasado. El tema es... Estás quitando cartas que no necesitas, porque son costes siete para arriba. A cambio de poder rampear y poder robar cartas, que al final puedes compensarlo. Porque dices, es que la primera y segunda absorción estás perdiendo mano. Sí, pero es que con la tercera ya lo compensas. Y después cuando lo juegues, es un bajamut muy, muy inflado. Porque no estás matando a los bichos al rival. Los estás exiliando. Y eso es la cosa más estúpida que hay. Otra cosa más estúpida puede ser devolvérselos a la mano, para que tengan que volver a pagarlos. Pero estás exiliando la mesa. Eso es increíble. Y además dice cartas. O sea, exilias cartas. No tienes ni siquiera que ser combatientes ni nada. No, no. Cartas. Amuletos. Exiliado. Todo. Esto es un bajamut. Un poquito más inflado, la verdad. ¿Y a ti qué te parece, Sai? La abominación. Tengo duda con esta carta. Porque lo que siempre pasa con dragón solamente de ramp y bajar bichos grandes. Siempre tiene un problema. O le falta rampeo bueno, o le faltan cartas a las que rampear. ¿Esto es una carta a la que rampear? Sí. Entre comillas. Porque es un 8-8, sí, que remove la mesa. Me voy a hacer acordar a la Lightning Blast. El hechizo que por 10 te remove a toda la mesa del oponente. Sí, me tomé un 4-8. No más que estoy metiendo un 8-8 y teniendo que pagar cartas de la mano. Pero, no sé. Es como si, muy bonito el rampeo, muy bonito los robos, pero te estás comiendo al final valor de mano, ¿sabes? Que luego lo recuperas con los 2 de robo, o sea, comés 3 para robar a 2. Y la tercera te sirve como un rampeo, digamos. Así que, no sé, es como raro. Aparte, la condición que tienen que ser de 7 más. Esto es lo más duro. ¿Sabes? Eso duro. Bueno, te puedes comer otra copia de él. Sí, te puedes comer de él. Pero, no sé, es un poco raro, ¿verdad? Igual va a parecer buena carta. Creo que igual no es el momento. Solo eso. Bueno. Tienes que tener la posibilidad de tener cartas de coste 7 para arriba y que no sea un lastre. Vamos a ver la siguiente. La otra legendaria. Aquí es que también rampea. La con tiene que rampear. Regi, creadora apasionada, coste a 3, 2, 2. Cada vez que los puntos de ataque o defensa de este combatiente son aumentados con un efecto durante tu turno, aumenta más uno tus capacidades máximas de pps. Preludio. Si fueres activado, gana salto. Y con la evolución, todos los comandos de aliados tienen más uno, más uno. Así que también puede rampear nada más que evolucionando. Sí, puede rampear con los vehículos o evolucionando. Y encima puede ganar salto. Interesante carta. Parece bastante buena. ¿Qué te parece a ti, Niper? Pues otro rampeo que no tienes que pagar tus recursos. Esto piensa que es un... el hechizo dual este que teníamos de Verdant, que lo usabas para rampear por coste 3, que sí llegaba a usar porque no había cosas mejores. Pero pagando 1, 2, 2 y con el requisito de que tengas uno de estos vehículos o el caballo en mesa previamente. Que vamos a ver la dificultad que pueda tener en este mazo en concreto. Pero está muy bien. Exactamente. Pero está muy bien. Y el tema de que al evolucionar pueda bufar a toda la mesa activando la habilidad en caso de que no pudieras, estás haciendo que sí o sí. Estás rampeando, sí o sí. Ni siquiera con un requisito. Y al mismo tiempo estás bufando a lo que ya tuvieras previamente. Que puede estar muy bien dependiendo de lo que tengas ahí preparado para la mesa. Porque ya estás en turno 4 o 5 para adelante. Porque eso no lo puedes acelerar. El rampeo te acelera en la cantidad de manas, pero las conclusiones vienen cuando tienen que venir. Así que puedes jugar varias cosas porque has rampeado previamente y tienes manas de sobras para jugar algo a Reggie. Y estarías sacándole el doble partido a esta señorita. ¿Y a ti qué te pareces ahí, Reggie? Reggie es básicamente Ayela. La Ayela de Evo. Sí, sí. Bueno, es básicamente Ayela. Es como la prima hermana de Ayela, pariente del Teranodon de Natura. Todo junto. Porque puedes hacer lo que hacías con el Teranodon. Hay una coste 1 acá en Dragón que te da a la mano un caballo. Puedes hacer al turno 1 eso, al 2 el oráculo y al 4 PP el caballo con este y rampe otra vez. Así que puedes hacer esa curva. También puedes hacer el coste 2 neutral y al 3 sexto y rampear. Lo mismo que hacías con el páramo. Así que la carta es muy buena porque rampea básicamente. Se puede hacer solo con el Evo o se puede hacer como quieras. Como te guste, la verdad. Como mejor te venga, ¿no? Una cosa muy destacable de esta es que dice una vez por turno lo del rampear. Así que puedes jugarla con el corte de lo que sea y que rampee ese turno. Y al turno siguiente está en la mesa y el rival dice, si no la mato vuelve a rampear con el mismo bicho. Sí, eso es cierto. De hecho, si rampeas sin hacerle Evo, después con hacerle Evo se sacas el otro. Pues esa jugada puede ser muy buena. Y bufaya toda la mesa, así que si bufaya es otra cosa. Si no la pueden eliminar, duro. Es, si tienes una reggae y estás en mesa y juegas otra y evolucionas a una de las dos, ¿rampearás dos veces? Sí, porque cada una. Claro, rampearás. Es que es un peligro, un miedo que va a tener tu rival. Imagínate rampear tres veces porque has jugado un corcel y una segunda reggae y evolucionas a... Madre mía, puede ser una locura. Por eso, esto más que nada es una carta que va a estar ahí amanezante en la mesa de, como no me la mates, puedo rampear todas las veces que yo quiera. Vamos a ver la siguiente. Fénix está interesante, ¿eh? Está muy interesante esta carta. Fénix, que ha deidos cópica. Por dos, un dos, dos. Cada vez que este competente ataca, restaurado, defensa tu líder. Pero lo más importante es que con la evolución invocamos esto. El nido del fénix. El preludio no lo saltamos porque no se activa. Cada vez que una carta es agregada a la mano de un jugador, su costo se reduce a la mitad, redondeando hacia arriba. Y ya esto habilita un mazo de costes muy muy altos que ya no sean tan tan altos. Entonces, como más jugable, ¿no? ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipper? A ver, en sí, la carta está muy muy bien. Cada vez que este combatiente ataque recuperas dos de defensa. Sabemos que las curaciones son muy estúpidas en este juego. Y el tema de que si la evolucionas, evolución completa y deja caer el nido del fénix. Lo único del nido del fénix es que al dejarlo caer no estás activando el preludio. Y todas las cartas que tengas guardas en la mano, que en un mazo que tengas tenido el fénix y tenga rampeos, pues tendrás cartas gordas. Alguna ya la tengas en la mano y te molestará que estén en la mano. Pero bueno, ya se las darás de comer al dragonaco. Y el tema es que cualquier otra cosa que entre a partir de ese momento, pues será mucho grata. Lo malo del nido del fénix es lo mismo que tiene siempre el problema, que puedes estar bufando a tu rival sin darte cuenta. Ya que puedes jugar cosas mucho más rápidas que tú. Porque tú has hecho en tu turno esto y él es el primero que se va a aprovechar del nido del fénix en su turno. A ver que tú le puedas sacar partido porque has robado ese turno y entonces le bajas el coste a algo, etc. Si puedes sobrevivir al primer turno del rival, pues puedes hacerle muchísimo daño. Si no... es que es el pago que haces con el nido del fénix. Estás arriesgándote un turno para ganar a todos los demás. Sí, sí, la carta esta es buenísima, la fénix caleridoscópica, porque es buenísima. Pero ya te digo, todo dependerá de que puedas obrir el turno que haga el rival respondiendo al fénix que le has metido a la mesa. ¿A ti qué te parece, Sain? Me estoy riendo del chat que dice, imagínate que le tratas de qué tienda. Sí. Entonces, soy querido. Corrible. La cosa es, lo que yo decía del nido siempre es que dragón siempre aprovecha más que los demás. Saben que el otro show juega una cosa rara como tienda, que ahí sí le beneficie. Y que todavía se robe la tienda, ¿no? Sí, sí. Se la tiene que robar. Pero, por lo general no hay nada grande que vos descuentes y digas, wow, perdí, ¿sabes? Y que ahora encima tenés para remontar el dragón este feo. Sí, que por 5 lleva otra cosa. Si lo puedes llegar a robar. Sí. O sea, me parece que es potencialmente buena la garta. Porque el nido es muy bueno en sí. Sí. Casa que es lo de siempre, descontás pero que bajás, ¿sabes? Es lo que falta. Falta la cosa buena para bajar. O las cosas buenas para bajar. Sí. ¿Hay algún costa 10 por ahora? Buencillo. El que se ha acabado la expansión anterior. Sí, tenemos dos. Se fue Genesis Dragon. Sí. Se fue Genesis Dragon, por eso sale esta carta. Exactamente. A ver, yo lo que veo también es con el amuleto que vimos en la expansión anterior, que dijimos, oh, esto va a romperlo, al final. El de los gigantes, ¿no? Los primeros días y ya está. Sí. Pues sí. Puedes pensar en ese, si lo tienes en la mano o si te lo robas, entonces sí que le sacaría un partido brutal a esta carta. Descartes, descarta el problema es que la mayoría de las cartas son baratas. Sí. Eso es lo de siempre. Descartes no le va a sacar partido a esto. Y te quita un hueco de mesa. El hueco es muy importante. Es más importante de lo que aparece. Es un dragón negro que no vas a meter. Esto es para un mazo de monstruos gigantescos, de la vez, ¿no? Sí. Vamos a ver la siguiente. Esto es rampeo y gorila. Exactamente. El clásico dragón. Herrero de la fragua. Por 3, 2, 3. Elección, corcel, dócil, biciclo y todoterreno. Preludio. Agrega a tu mano una copia de la carta elegida de resta 1 y se está en furia de restas 3. Solo vehículos de siempre, ¿vale? Este, este... Todos, ¿vale? Vehículos básicos. Y con la evolución, pues, si lo necesitamos, puede hacer 4 daños en combatiente enemigo. No sé, carta que me parece decente. En turnos bajos puedes meter el corcel por 0, pagando 3. Y luego en los otros turnos, pues, otro vehículo que te interese más. Más mecánica de vehículos. ¿Qué te parece a ti, Nipper? Otra mecánica para conseguir el corcel. Porque, a no ser que estés en furia, dudo yo que quieras el resto de amuletos. Sí. Pero que igualmente les podrías sacar un partido, porque estarías bajando ninguno el coste. Y eso a lo mejor los hace más jugables. Sí. Pero en sí, la evolución, por ejemplo, es imposible que tienes ahí, pero tampoco lo veo como la gran leche. Aunque así, pues, 3x3 y un punto de evolución estarías matando dos bichos de 4 de culo. Que eso parece que no, pero les podrías sacar un partido a mitad del partido. ¿A ti qué te pareces ahí? Sobre el Evo, primero, me parece mucho mejor de lo que dijiste, que para mí es buenísimo. Y segundo, ¿se puede agarrar más que el corcel? Porque, por ejemplo, si hiciste veráculo al 2 y esto lo haces al 3, agarras la moto, supongo, porque... Claro, sí, porque... Para si la jugas porque te cuesta 1. Sí, puedes jugar así. Y me parece mejor que el corcel en sí. Por demás, me parece bastante buena. Si llevas a reiki, seguramente lleves a este también. No, si llevas a reiki, sí. Necesitas los generadores. Interesante la carta. Es una buena generadora de vehículos. Lo bueno es que es selección, no es aleatorio. Entonces tú puedes acomodarla como quieras de la partida. O sea, tiene muchas mecánicas sutiles y entonces por eso seguramente encuentre un hueco. Bueno, pues aquí tenemos un 6-6, guardia, por 7. Preludio, inflige 3 daño a los combatientes de enemigos al azar. Atajo 4, inflige 3 daño a los combatientes de enemigos al azar. Una especie de área y a un 6-6 guardia que pega una especie de área. Te viene bien porque costa 7 y se lo puede comer el costadilla que hemos visto antes. Y también sirve de remol. Pero no sé, yo esta carta, si la meten en el mazo es más bien porque está forzado por tu mecánica que por otra cosa. ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipper? Pues que viene para ser un vento del dragón. ¿Comida de dragón? Necesita comida. Y el efecto en sí mismo es cariño y que sea al azar a mí me escama. Me escama muchísimo. Pero bueno, si hay un solo objetivo se come 6 puntos de daño en dos fuentes. Sí, eso es cierto. Y esto yo lo veo más como comida, aunque su efecto sí que le puedes llegar a sacar partido en algún momento de la partida. Pero que sea aleatorio es que eso le huele. ¿Algo que decirse hay de este bichito? Estoy de acuerdo con el chat. 100 viales o 50, sí, de verdad no me acuerdo cuánto era. ¿Basura inmunda? Muy fuerte. No me parece para nada bueno. A mí tampoco. Esto lo han metido a forzado porque tienen que darle de comer. Yo creo que lo han metido por coste 7 en plan... Bueno, por si faltan cartas de coste 7, toma. Y las me haces el mazo. Básicamente. Vamos a ver otra. Dracomorfo artesano. Por 2, 1, 2, 2. Cada vez que los puntos de ataque o defensa de este comandante son aumentados, invoca un biciclo motorizado. Si furia es activado, invoca un dragón de la llama infernal en vez del biciclo. Y ya está. Vale, pues básicamente cuando él entre en un vehículo, pues saca otro vehículo. Y luego pues saca el dragóncito. Creo que cumple por el coste. Sí, va consumiendo para sacar otros vehículos. Y lo puede hacer una vez por turno. Así que no está mal. ¿Qué te parece a ti esta carta en hiper? Pues que dependiendo de cómo esté la situación de la partida, a lo mejor de que en lugar de meterte la moto te mete el dragón. Eso está malo. ¿Tú crees que el dragón te puede ser malo? ¿Cuánto te ha invertido? Si metes un dragón que tiene asalto, le sacas mucho más partido a la moto. Te empieza un dragón negro. El dragón negro es cuando tienes furia, es cuando activa cosas. Imagínate el dragón negro que le puedes meter en la moto. Cuando llegas al momento ese, pues en lugar de tal, habrás tenido un dragón de la llama. Esto sería para jugarlo antes de furia si tienes combatientes como ese. Sí, esto sería para el principio. Esto era muy bien, porque. Te está filtrando un amuleto mientras él gana cosas. Lo convierte. Uno con amuleto es el poco que uno a otro. Está muy bien. Y normalmente va a ser de mayor valor, porque le cuesta barato. Podés comerte un caballo y sacar una moto. Lo cual le he sacado encima mejor. Qué buen dragón. Ahí te comí un caballo y te saca una moto. Sí, sí. ¿Qué te parece a ti, esa carta? A ver, está bien. Es un poco... Se te activa con... A ver, Flo, está bien, porque sacas el dragón con rulla y sacas un valor enorme. Pero sacando la moto es un poco meh. No sé. Es eso lo que me causa. Es un meh bastante grande. Sí, estás cambiando un vehículo por otro, ¿no? Sí, solamente eso. No avanza mucho en tu mecánica. O sea, no es tan diferente que te haga la bronce a partir de tu turno 5, ¿sabes? La neutral. Ya. Ya te entiendo. Por eso es como eso, pero claro, estando en furia es otra cosa. O sea, ahí ya te lo va a leer un poco más. Lo bueno que tiene es que es barato. Cuesta 2 y no aumenta su coste. Es barato, es barato. Si aumenta su coste para hacer otro efecto, pues vale. Pero costando 2, pues será casi gratis. Y tratándose de esta clase. Vamos, la siguiente. Consejo del dragón. Estaba para descartes. Un hechizo. Rampea. Descartas lanzar una de las cartas de coste más bajo de tu mano y robas 2 cartas. Si furia se ha activado, agrega un consejo del dragón de coste 1 a tu mano. Dicha carta pierde el efecto de furia. Básicamente es un hechizo de coste 2 que descartamos una carta y robamos. No, descartamos una carta, que es la de coste más bajo, y robamos 2. Y si tenemos furia la podemos hacer de nuevo. Entonces parece que nos va a dar un montón de cartas, ¿no? Cicla mucho. Parece bastante buena para el mazo de descartes. Por lo menos, en teoría. ¿Qué le parece a ti, Nipper, esta carta? A ver, esto es soporte para descarte, que lo habíamos estado dejando de ver últimamente mucho. Y al fin y al cabo, robar cartas en el mazo de descarte viene bien, porque a no ser que el efecto de descarte que hayas utilizado te proporciona robo. Había veces en las que estabas ahí dudando si esto o lo otro. Aquí sabes que vas a robar cosas y todo el mazo gira en torno a esa mecánica. Así que vas a tener más recursos para la mecánica. La carta está muy bien para soporte, pero solo para eso. O sea, a ver, que puedes incluso filtrar una carta para robar dos y estás ciclando una carta y a lo mejor le puedes sacar partido fuera de descarte. También, también es cierto. Que estarías, quito una, me meto dos. A ver, que estarías quitando dos cartas en sí porque estás jugando esta y la que te quitas para meterte dos cartas. Entonces, estás filtrando un poquito la mano por coste dos. Eso puede estar hasta bien, pero más que nada es para quitarte algo que te moleste muchísimo en la mano y tirar de la ruleta a ver qué sale. Es una carta buena, es una carta buena, pero ya te digo, hay cosas mejores actualmente en Dracónico y que sí puede servir para eso, para la mecánica que hemos visto ahora de que bichotrones y rampeo inicial, pues poder equilibrar un poquito el RNG del robo. Con este tipo de cartas. ¿A ti qué te parece, Sain? Yo soy muy defensor de esta carta en discard, porque por más que digas descarte aleatorio y todo eso, normalmente es descarte a un coste dos. Los costes dos, por lo general, son bastante malos. Oráculo, llamada... ¿Qué más? El Paki, Paki puedes jugarlo antes de jugar esto incluso. Puedes hacer descarte, Paki y esto, y ya no te lo descartás. Pero es que los costes dos normalmente no los usan el late game. Y estos son dos descartes sí o sí, porque o sea, juegas esta, es un descarte, y juegues o no juegues el otro hechizo, sí o sí se va a descartar. O sea, lo descartás por jugarla, o no jugarla igual se descarta y activa el precio. O sea, sigue siendo doble descarte siempre, es buenísimo. Sí, eso es interesante, eso es interesante todo el final de turno. Así que, yo soy muy defensor de esta carta. Después, bueno, como dicen en el shot, para el Fénix, esto te roba cuatro cartas en realidad. Sí, eso es muy bueno. Quitándote las cartas que no vas a usar, por ejemplo, más Fénix o algo por el estilo. Las puedes quitar y robas más cartas, robas hasta cuatro, con una sola carta, 3 pp. Con una sola carta. Se te descuenta todo y no está mal. Sí, para el Fénix está muy bien, ¿eh? Porque te robas ya lo reducido y estás pagando poco. Y más que nada para eso, para filtrar una carta que tengas en la mano. Y te quitas ya las cartas bajos que no lo quieres. Cuando quiero robar esa partida ya. Me parece muy interesante lo del Fénix. Y yo creo que también en descarte buena. Además, con el Fénix importa mucho el tema de que te da igual lo que te quita de la mano, porque lo que quieres es lo que viene. Porque tienes la mano puesta al doble. Exactamente, sí, 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 eso es cierto. Vamos a ver la siguiente. La Sirena Guía. Preludio. Si ha descartado alguna carta de tu mano durante este turno, obtiene poder de asalto. 3-3 con asalto. Se ha descartado. No pinta mal del todo. No sé si es suficientemente bueno, pero en un mazo de carta, a un bicho más con asalto por 3. ¿Qué te parece a ti, Niper? La Sirena. Un bicho más con asalto por 3. No le viene mal. Tiene bastantes sumisos con asalto, pero este es uno más. Ahora sí, sustituir cosas que ella tiene, pues eso es lo que ve difícil. Porque ella no descarta. Ella gana cosas cuando se descartan. Pero ella no descarta. ¿Y a ti qué te parece a Sain, la sirenita? Me hace la pregunta de Isaac, de si alguna sirena que sacaron fue meta. Es verdad. ¿Posedón es una sirena? No. Entonces no. Suponemos que no, ¿eh? Lo mismo en la intimidad. Bueno, la cosa. Tengo... La primera vez que lo vi dije, wow, buenísima. Después me acordé que el rabo negro es un clavo y me entró duda. Porque, a ver, se activa igual que el Pachi. Sí. Se activa igual. Pero pega 3 y no se hace Evo. En vez de pegar 2, como pega el Pachi, pega 2 son bichos y encima tiene Evo y puede tradear. Así que no sé. No sé. ¿Tú piensas que puede ser molesto tener estos dragones negros en las manos y hay demasiadas cosas? Sí. Es raro. Es raro. Pero claro, también un bicho que pega atrás a la cara y que te sirve para ganar la partida. Sí, también es bastante fácil de activar. No sé. Es raro. Tendré que probarla. Sí. Pero... Yo creo que también habría que probarla, pero así preliminarmente me gusta más Pachi. Sí. Porque Pachi... Esta, si te ponen un guardián, pierdes toda la efectividad Pachi, tiene tradeo y hasta te asegura daño a la cara. Entonces, con menos cantidad le sacas más partidos. Tiene mucho más, mucho más abanico de opciones, mucho más abanico de encuentros rivales en los cuales Pachi tenga más utilidad. Vale. Pues lo dejamos como me, ¿no? Carta... Carta que... Carta como me, ¿no? O sea... Buena, pero posible, ¿no? Hay que probarla. Vale. Constructora de Dracoyamas. Uno, dos, por uno. Prelude agrega un biciclo motorizado a tu mano. Si furias ha activado, lo invoca. Sí, es un uno, dos, que nos da ese biciclo, el de COS-C2, y en furia, pues directamente lo pone en el juego. Se lo acaba de mutear, ¿eh? ¿Me he muteado? No sé, no escuchamos lo que dijimos. Lo que dijiste, Dios. Ah, pues... Habrá si un tirón del PC más bien. Bueno, agrega un biciclo motorizado a tu mano. Si furias se ha activado, lo invoca. Y el biciclo, el vehículo, la moto, que le da más, 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 más de la imbecidad. Su, parece que está bien, invoca una moto, o no la da a la mano, es barato el bicho. No me parece malo. ¿Qué te parece a ti, hiper? Pues que en early, la moto a lo mejor se te puede hacer un pelín cara en los primeros turnos. Pero estamos hablando de lacónico, así que eso tampoco es el mayor problema. Lo que sí es muy bueno es en late. Porque estás metiendo por coste uno, algo que va a potenciar el siguiente bicho que va a entrar, sí o sí. Y no deja de ser un uno. Que al fin y al cabo siempre, uno o dos por uno, tiene la supervivencia necesaria para jugarle un turno y no preocuparte por ello. Entonces, la carta es muy buena, en ese sentido. Y de cara a tener combatientes que tengan asalto, la moto es el mejor amuleto para ellos. De ver, luego. ¿A ti qué te pareces ahí? Esta es la carta que yo dije que hacía curva con reggae. Tienes turno uno esto, turno dos de la moto, turno tres reggae. Rampeas automático con rush todavía. Exactamente. Y no está nada mal la jugada. Así que me parece bastante ok. Por eso, y bueno, y si vas a jugar de nuevo. Si juegas los amuletos, tienes que llevar esto. A mí, por ejemplo, esto me parece mucho mejor que el lagarto ese dado. Pero porque se juega antes. Lo bueno que tiene es que se juega muy pronto. Sí, es lo que me gusta. Y en ley puedes bajar esto y bufear un dragón negro, ¿sabes? O a rey mismo, aunque rey con overflow en Astor. Bueno, pues aquí tenemos el que se come las calabazas de Halloween. El dragón de las calabazas. Esta es la mejor carta. La carta con más suave de la expansión. Maravilloso. Está el dragón, el cactus y después el golem. No, no. Sí, sí, sí. No hemos llegado a ellos. Ah, ese es el cuarto. Vale, restaura tres defensas a tu líder y roba tres cartas como preludio. Y como atajo, tres. Restaura de defensa a tu líder y roba dos cartas. No está tan mal, ¿no? Sobre todo por atajo. Te cura y te da dos cartas. No sé, me parece a mí bueno. ¿Qué te parece, Nipa? ¿Te parece bueno? A ver, esta carta es... No sé si te acuerdas que había un hechizo de coste 5 que hacía lo mismo y rampeabas uno. Sí, exactamente. Y era core. Era core. Y esto tiene dos funciones muy buenas. Por tres. Estás haciendo lo mismo, pero sin rampear. Y es un bicho de coste 8. O sea, es comida. Es comida, sí, sí. O sea, las dos cosas son muy buenas. Tendrás ya... Vendrá el dilema de... ¿Me curo dos y robo dos cartas? ¿O se lo doy de comer al dragón? Ese es el dilema que va a sugerir. Pero esta carta está ahí. Esta carta está ahí. O sea, por tres, robar dos cartas y curarte. Es muy, muy bueno. Ya lo quisiera tener todas las clases. Totalmente. ¿Qué te parece a ti, Zay? Aparte de su estilo y su subaje. No, buenísimo. El atajo. El atajo. Buenísimo, ¿no? O sea, por... Hay cantidad de cartas que por tres robando llevamos y está encima te curado. Y interesante que con el Nido del Fénix jugado por cuatro, curarte tres robas tras cartas, también está bien, ¿eh? Está bien. Y es un cinco, cinco. Y es un cinco, cinco. Está muy bien la carta, sí, sí. Bastante, bastante bien. Qué más humillante que te mate un dragón que... Un dragón que come calabazas, tío. Rugido relámpago, coste dos. Inflige tres daños en combatiente enemigo. Si fueres activado, resta uno de tu capacidad máxima de pps. Inflige siete de daños en vez de tres. Y robo la carta. Sí, un típico removal, casi por dos, tres. Pero luego con furia nos quita pps. Pero hace mucho daño y roba una carta. No sé hasta qué punto... Eso de que te quita pps a mí me duele un poquito. Uf. Y es lo que me duele mal a la carta. ¿Qué te parece a ti, Nipel, este rugido? A ver, lo de que tpps llegado a un punto con este mazo... Sí. Sí, llega y importa poco. Sí, en turno a día no importa. Con tpp no importa. Vale, pero es que has hecho lo que toca y el siguiente turno lo recuperarás. No te lo... No te mete un candado ni nada. Estás robando por uno y entonces metes siete de daño. En late. Y en early haces tres puntos de daño por coste dos. Que ya es un poquito flojo en ese sentido. Pero en late... Está bien, está bien. Es una locura. Estás robando una carta mientras estás haciendo siete de daño. Es una locura. Todo por coste. Bueno, es una perspicacia que hace siete de daño. Pongámoslo así. ¿Qué te parece a ti, Zay? Está genial eso. Es verdad que en late game no te importa perder un pp. Si ganas la partida, como con el dragón negro, pero... Es que no veo por qué usarías esto realmente. Necesitas por dos hacer siete a un bicho. Pero... Pero van a una carta. Yo te voy a poner un ejemplo, Zay. Imagínate que tu forma de ganar la partida es con los dragones negros. Que te han puesto delante el bicho este que tienes que matarlo con una fuente de daño muy gorda y tiene guardián. Y justo estábamos en un domingo santo. Quizás eso no, pero hay un forestal. Tienen cualquier guardián y tú tienes mecánica de eso o lo que sea. Con que tengan guardianes. Tu fuente de victoria es a través de la mesa con los dragones negros. Pues... ¿Cómo te cargas? ¿Cómo abres un camino? Pues revientas a la que tienes delante. Bueno, me sigues sin convencer. Te sigues sin convencer, ¿no? Con furia ya está. Me convence más para Gilba o para Ballena que para todo eso. Mata Ballena, ¿no? Mata Ballena. Mata Ballena. Clarísimo. Maravilloso. Bueno, pues nos vamos ya a Nigromante. El Fantasma de las Fiebres del Oro. Coste 2. Legendario. Que con aumento. Cinco invoca 3 fantasmas. Y con la evolución mucho texto. Tu líder no tiene la habilidad. Al final de tu turno. Invoca una de estas cosas al azar, ¿vale? Invocar un cadáver medallador. Invocar un todo terreno mágico. Roba una carta. Y agrega una sombra a tu cementerio. O inflige daño al líder enemigo. Y restaura dos defensas a tu líder. Este efecto permanece activo. Durante el resto de la partida hay una acumulable. Y cada cosa, pues, sale un turno, ¿no? El fantasma, bueno, para aquí. Todos los terrenos mágicos. El 1-3 queda guardia. Y el cadáver, este bichito antiguo. Que cuando muere, mata a un combatiente enemigo al azar. Carta con mucho valor. Lo de los fantasmas puede llegar a ser importante en algún momento de la partida. Y el efecto de la evolución, otra cosa no, pero valor, sí que daba. Simplemente estamos gastando una Evo. Y ganaban muchas, muchas cosas. ¿Qué te parece, Niper? Pues, a ver, el aumento. Puede que haya ocasiones en las que se le pueda sacar partido. Por el tema de que tengas que hacer varias fuentes de daño porque haya varios objetivos. O lo que fuera. Pero mayoritariamente lo veo este que va a ser por la evolución sí o sí. Porque es una realidad que consigues sí o sí uno de estos efectos. Y todos son beneficiosos para ti. Tanto invocar un cadáver morador. Ese combatiente, ese combatiente definitivo. En esta clase estuvo durante todo el tiempo que pudo estar. Invocar un todoterreno. Pues, mira, el siguiente bicho que entre tendrá la capacidad esa. Y imagínate de que tú metes al Lurching. O el Lurching entra, bueno, el combatiente este, entra. Y entonces está exigido de que tiene que tradear porque tiene guardia. Después, robar una carta y agregar a las sombras. Qué cosa mejor que esa. Y ya después, si haces daño al líder enemigo, pues, eso siempre es beneficioso. O sea, el objetivo es matar al rival. Y te estás curando. ¿Que es aleatorio? Sí. Que hay cuatro efectos. Y es un 25% de posibilidades de que toque cualquiera de ellos. También. Pero es que los cuatro son beneficiosos. Y es una evolución que no creo que te pese en un combatiente como este. Es muy barato. ¿Qué te parece a ti, Sai? En principio parecía horrible cuando salió. Pero ahora con esto de que ya te va a partir la boca, hay un efecto que te va a dar la cara. Sí. Otro equipo con bichos. Quizás vale la pena. Baja un bicho que normalmente no quiere tradear, así que quedaría vivo. Otro bajo un autito y no te roba cartas. Así que, supongo que está bien. A mí me parece muy buena. Valdrá la pena, supongo. Es gratis. Me he parado de imaginar. Imagínate que te entra el coche. Sí. Y el siguiente turno tu mente es a mil, tío. Y se come mil, tío, el coche. Mil, tío, el coche es la leche. Lo veo, lo veo. Es buena porque sea el de guardia o el de rush, el de rush le permite hacer algo que nunca puede hacer más. Y el de guardia hace que él lo trae ni roba las cartas. Sí. Así que está bien en general. Carta muy buena. La otra legendaria. Bueno, aquí vienen los protagonistas. Aquí estamos. Venimos nosotros. El tiro de idiotas. El tiro de idiotas. Pues, por 7, un 6-6. Trinidad monstruosa. Envestida con paleta de guardia. Toma ya. Al final de turno, otra de daño al líder enemigo. Muy bien. Y con necromancia, 15. Invoca una trinidad monstruosa. Así, otra copia. Y además, cuando muere, última voluntad. Destruye un comediente enemigo al azar. Así, un bicho que tiene envestida con paleta de guardia. Y luego, encima, hace daño. Bueno, y puede salir dos bases. Es decir, podemos hacer directamente 6 puntos de daño al 7. Mientras hemos tradeado y hemos dejado dos guardias. Eso sin contar que podríamos recuperar 15 papéis con Gremory. ¿Qué te parece a ti para esta trinidad monstruosa? Aparte. Aparte de lo evidente. A ver. Con Gremory, esto es un espectáculo de luz y color. Después. Si tú lo juegas, directamente lo vas a sacar partido. Envestida, golpe de tal y guardia. Es como Zeus, pero en la antigua. Y más barato. Y aunque tiene menos estrellas y que es defensiva, te da igual. Al final del turno, hace 3 daño al líder enemigo. Espectacular. Y con Negromancia 15, aparte de poder activar a Gremory y repetir el turno como si fueran de Sith. Estaréis metiendo dos veces esto. Por lo tanto, serían 6 de daño a la cabeza del rival al final del turno. Mola mucho. Y que cuando lo maten, que tienen que matarlo. Que ya tiene golpe letal. O sea, ya está matando cosas. Destruyes a un combatiente de miedo al azar. O sea, es molesto hasta en ese momento. Lo único que tiene es que es muy caro. Pero que te lo dirás al cementerio y lo puedes resucitar. Si no metes al conquistador, puedes meter a esto y que te lo resucite esto el rockero, por ejemplo. ¿Qué te parece a ti, Zayn? Está bien el bicho. Es bueno con Net. Porque faltaba un bicho de 7 bueno. Sacando arcos. Sí. Pero... Sacando eso... Un poco menos. Acá están diciendo que hay un no teca. ¿En serio? Con el remor y el amuleto de 7. En el amuleto de 7 le da salto, sí. Tira, necesita ganas torno. Pero hace que escupo de 4pp. Tira sordero, ganas torno. No veinte exacto. Wow. That's bad. Madre mía, por eso es interesante. Con razón habían tantos decks con ese amuleto. Ahora entiendo por qué. Y el Evo sigue es claro. Tiene que bajar a 2 con Storm y un Evo. Está bien. Madre mía. Bueno, pero... Si se puede usar un combo, está bien, ¿no? Hombre, sí, se puede hacer un combo TK. Un combo TK. Verían dónde está. Bueno, pues... Yo no sabía lo del combo, ¿eh? Sabía que podía ganar un asalto, pero no pensé que... Claro, podía hacer 20 con la evolución. No, pues no está mal la carta, ¿no? Me voy a decir que una carta... Estamos hablando de negromante. Que hay bichos que resucitan cosas como esta. Vale, pues... Vamos a la siguiente. Calaver de la piqueta. Coste 434. Cada vez que otra carta es exiliada, invoco una copia de dicha carta. Una vez por turno. Counter D. Clerical. Y preludio. Si usas funeral, invoco un fantasma. Si hemos usado... Supongo que si hemos usado funeral, no. Si hacemos funeral con ella, ¿no? Entiendo. El preludio. Claro. Al preludio. Ajá. Y evolución. Desturio otro combatiente aliado. Y un combatiente enemigo. Esta es la... Una habilidad que ha tenido mucho negromante. Nos destruimos un bicho. Y destruimos un bicho del rival. Pues... No sé. La carta no la veo mal del todo. Tiene lo de clerical un extra. Y que hagan más funeral, pues supongo que le viene bien a negromante. ¿Qué te parece a ti, Niper? Que no hay que pensar solo en clerical. Los amuletos estos de los vehículos, cuando se activan, se exilian. Es verdad. Entonces, tú, cuando lo metes a él, se come los coches que hay allá en medio. Los caballos, los coches... Es cierto. Sí, sí, sí. Y te lo ponen en la mesa. Qué bueno. Con José Cero. Eso es muy bueno. Y el preludio, el funeral ese, para el mazo este de mil tío y tal y cual, le puede sacar mucho partido. Pero además, la evolución está bastante correcta. El tema de que estás haciendo lo de la necro asesina. Solo que tú, cuando quieres hacerlo, en el momento en que quieres hacerlo. Y puedes matar a un bicho tuyo que quisieras matar para activar otras cosas. Imagínate que no tienes las cosas para poder matar a tu mil tío. Pegas con él a la cara y después lo matas a mil tío. Matas a un bicho del rival que al fin y al cabo sería un trade, por así decirlo. Y estarías activando todo lo que quisieras activar. Forzando las últimas voluntades, etcétera, etcétera. Está muy bien. Es súper completo este bicho. Sobre todo el tema de, se come todos los coches y los vuelve a poner en mesa, es la leche. Lo de los coches también. Pone un cochecito, si se come lo que sea y pone una vez. Qué bien. ¿Qué te parece a ti, Sai? Es un bicho que hace el funeral. Sabemos que los funerales son buenos de por sí. El efecto de bicho es bastante bueno también. Es recordando el nerf del sacristán. Sí, a mí me recuerda al sacristán. Porque es con la evo y podéis matar al fantasma. Usando el fantasma. Sí. Cuando el fantasma lo matas y ya está. Pero quizás es suficiente como para que se use. Que tú pienses que puedes chocar el fantasma contra la cara y después decir, mira, fantasma, ya has cumplido. Muere. Y matas a un bicho del rival. Está muy bien. Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Es que además te deja el target ahí para poder utilizar la habilidad de la evolución. Ni siquiera tienes que sacrificar otra cosa. Y es verdad, y el fantasma también se exilia. No había tenido en cuenta. De verdad, te ves metiendo un fantasma, mira tú. Qué bueno, qué bueno. ¿Puedo ver la siguiente carta? Ostras, una cosa. Sí, dime, dime. ¿Tienes fantasmas infinitos? Sí. ¿Quieres un trajeo infinito ese turno? ¿Por qué? No. Solo va a ser una vez por turno la habilidad, no una vez por bicho. Ah, vale, vale, lo había arrollado. Uf, qué locura, uf, qué locura. Vale, vale. Vale, pie. Pero sobre todo eso de filtrar los amuletos. Sí, sí, está bastante bien. Al final de tu turno activas los siguientes efectos. Uno por turno. Primero roba una carta, luego inflige 2 de daño al líder enemigo. Y el tercero agrega 3 somatos cementerios. Cuenta regresiva, 8. Esta carta no puede ser destruida. Última voluntad, pierdes la partida. Si tenemos una carta que nos da un montón de efectos, todos positivos, hay uno de pegar a la cara, recordadlo. Y sí, perdemos la partida, pero ¿en qué turno? En el 10. Bueno, pues creo que está suficientemente bien. Supongo que si llevas esto y lo juegas temprano, al 10, suponiendo que lo juegas en turno 2, no pensaba llegar. Y si lo juegas más adelante, al 12 va a llegar. ¿Qué te parece a ti, Nipper? No está mal. No está mal. Porque no tienes por qué jugarlo en turno 2. No puedes jugar más adelante y tener más turnos ahí de lo que quieras hacer. Es un hueco ocupado en la mesa, que eso te puede llegar a molestar en esta clase. Pero los beneficios son bastante notables. O sea, estás robando cartas porque sí, infligiendo daño al líder porque sí. Y 3 sombras, que yo creo que es lo menos importante de aquí ahora mismo, a pesar que tenemos un mazo dedicado exclusivamente a eso. Pero los otros dos beneficios son muy importantes. Y tienes 8 turnos en los cuales los tienes sin ningún pago inicial. No piensas que no has pagado, como por ejemplo con el amuleto que había en Vampírico, de que pagas 6 vidas y después cada turno te curas de 2 ribas cartas. No, no. Aquí directamente es, lo juegas, pagas 2 y tienes 8 turnos en los cuales te diviertes. A partir de ahí, lo que tú quieras. Y el tema de que no pueda ser destruido por efectos está muy bien, porque si no es que directamente era suficiente la partida. Sí, eso es. Eso era necesario que lo tuviera la carta. Pero que está bastante correcto el tema este. ¿Qué te parece a ti? ¿La fiesta? Para ver, shadow. O sea, robar cartas es importante. El daño a la cara es importante. Las shadows son importantes, realmente, por la carta que veremos dentro de un rato. La que no tiene sentido. Así que... Lo que pasa es que ni siquiera es que mueras en turno 10. Porque es probable que no la juegues en el 2. Sí, sí. Exacto. Claro que no quieres jugar el SN4 normalmente. Si eres agro, si eres agros en el 2. Si eres agros en el 2, quieras bajar un picho, casi siempre. Seguro. Sí. Sí, sí. A ver, esto será para turno 5 normalmente, que te dan ahí algún mandato holandero o lo que fuera. Y a partir de ahí, así, como estás en un mazo agro, te aseguras el robo que compensaría ese agro. Exactamente. Eso es lo que le digo. Y endañas la cara. Que al fin y al cabo es casi como un robo. Porque cumple la función. a ver, la siguiente Nigromante de la mina de oro por 6, 1, 4, 5 al final de turno infligido de daño a todos los combatientes enemigos y activa reanimación 3 atajo 1 destruye un comente aliado y activa reanimación 3 por otra carta que tenemos que ya activa reanimación 3 y además pues tiene un efecto de bicho que tiene como remover pero yo creo que lo más interesante es el atajo, me parece un atajo bueno podemos sacrificar algo nuestro, incluso un fantasmita que haya atacado y sacamos algo de costa 3 ¿qué te parece a ti, Nipper? pues que el atajo 1 es muy muy bueno recordemos que si te exigen una carta destruye un combatiente es que no la puedes utilizar a no ser que tengas esa condición cumplida pero por reanimación 3 tenemos bastantes cosas útiles así que sería un un filtrado bastante curioso y podríamos sacar la partida incluso a la que si es reanimada evoluciona voy a darte un pequeño corte ahora vamos a ver una encosta atrás que vais a ver que es increíble reanimarlo pero si por la que esta carta existe básicamente pero yo estaba diciendo con cosas antiguas pero incluso ni con eso con Helio es bueno con Helio es bueno el único con lo que no son buenos es con el el de los tesoros o el de los arcofagos y el que hace funeral 3-3 el resto le sacas partido siempre así que eso seguramente se irán ¿a ti qué te parece a ti la carta? ¿qué más para este que va a hacer de spamear la coste 3-3? no van a quemar la cara es que el fin sí sí está por 6 no para mí está por 6 está bien ¿sabes? sí sí 4-5 más 1-3-3 y de acero en área que quizás mates algo o todo incluso sí puede ser otra vez pero por 1 sí por 1 es cuando va a estar bien de yanshi ¿pero por qué? ¿para quién es para más yanshi si eso no hay aves? ¿sabes qué? no no bueno pues si estamos hablando de pegar la cara por 4-1-3-3 con asalto preludio si usas funeral obtienes más 1-1 que es mejor que 4 pp cuadra la cara ¿qué te parece a ti Nipper? bueno estás perdiendo una carta por el funeral pero activas funeral ¿qué te parece? sí sí a ver que la carta está muy bien por las dos cosas o sea el asalto está espectacular son 4 de asalto a la cara porque vas a tener combatientes siempre para hacer el funeral y al tener un funeral aquí lo puedes quitar de otro lado si es que no quieres tanta importancia a los funerales tener todos los combatientes enredos de ellos esto al fin y al cabo cumple la función ideal que es matar al rival 4 de daño a la cara es algo contundente para el 1-4 y que encima lo puedes utilizar si quisieras o sea podría pegar hasta 6 a la cara wow y si hay coches caballos o lo que fuera esto puede ser una manera de locura en 1-4 locura locura si puede ser un finisher finisher si pero es que puede puede cambiar el ritmo de la partida de una forma muy estúpida tienes un un caballo en la mesa y juegas a este y haces funeral entonces y lo evolucionas porque vas segundo porque si es por lo que 7 7 a la cara a lo tonto y te queda un 7-7 en la mesa a ver a ver quién está listo qué será que está encima fuerte que te parece a ti el espíritu está básicamente ahí sin necesidad de activarla y que puede recibir evo solamente por descartar una carta sabes es absurdo este bicho imagínatelo con la moto y más los buffos y tiene más 2 con la moto madre mía con la moto sería un 8-7 qué absurdo para la siguiente mira negro impulso mira sign ay Dios cómo voy a odiar esta carta qué bonita qué bonita así una mierda por 4 invoca 4 fantasmas que ya eso está correcto vale eso ya está correcto pero si encima 10 negromancia 10 todos los combatientes aliados obtienen más 1 más 0 así que los fantasmas pegarían de 2 cada 1 8 de daño por 4 básicamente toma daño a la cara pues mucho daño a la cara me parece a mí qué te parece a ti a ver esto pues que este es el verdadero de shift para Remory sí 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 porque te devuelve 10 manas mientras estás metiendo un buffo a toda la mesa los fantasmas es lo de menos los fantasmas sí le puedes sacar partido por coste 4 sin gastar la negromancia y todo lo que tú quieras pero que como tengas la gremoria activa empieza la fiesta y no acaba o sea puede ser muy muy estúpido lo que puedes hacer con esa carta en todas sus formas en jugarla por los fantasmas normales jugar los fantasmas porque tengan el buffo con la negromancia o por el combo con gremoria es estúpido mires por donde lo mires es muy completa ¿qué te parece a ti Isain? el negro impulso que ya le vas diciendo no entiendo porque estamos no entiendo porque estamos hablando de gremor y cuando te va a matar en el 6 esto ¿sabes? sí ya ay dios me acuerdo cuando para hacer 10 con una carta que costaba 5 tenés que gastar 20 ya me acuerdo y bajar un bicho 20 veces para que tenga 4 ataques para bajarlo de nuevo me acuerdo todos esos tiempos qué raro se siente hacer 8 10 con Evo con una carta desde la mano ay Kimura te odio esta es la carta que menos quiero que exista te juro pero es que lo peor es que han sacado tantas cartas de daño gratis porque sí que esto ya es insultante porque aparte de hacer una cosa Yori que esto cuando tengas 8 manás puedes hacerlo 2 veces sí sí pero es que yo creo que con la primera ya gana la partida yo creo con la primera ya tienes que tener sentenciado porque el mazo ya además intentará de que la vida del rival no sea tan alta sí porque ahora vamos a ver una carta Nipper que vamos a la siguiente esta sí esta la que decidís que ya la había visto narradora de rencores por 3133 cuando este combatiente entra en juego no es preludio que yo me lío un poquillo infligida de daño al líder enemigo es decir cuando entra en juego con reanimación cuenta vale pues esto es un coste 3 que lo juega ha sido de daño y si lo vamos reanimando con uy hay muchas cartas de reanimación 3 pues va haciendo daño va haciendo daño daño gratis por la cara ¿qué te parece Nipper? esta bronce pues que me va a parecer o sea ¿querías algo que reanimara y quisiera cosas por existir? aquí la tienes es que por existir hola estoy aquí y piensa que esta imagínate mintio que resucite haciendo doble 3 dos Daztap tío cuatro en la cara ahí ricamente es muy 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 hardcore lo que puedes hacer con este dicho ¿qué te pareces ahí? me parece que Kimura me odia pero mira como te ha dejado forestal eso es verdad a mí no me interesa jugar esos forest me interesa jugar el combo forest no eso ay que horrible me van a partir la boca al menos la contender va a ser rápida ¿no? sí el agro va a partir rápido la cara eso es verdad vamos a ver la siguiente mira este me gusta a mí friki de los guasos por un 1-1-1 última voluntad negro ganancia 1 saca un esqueleto y con aumento a 6 en vez de salir el friki pues sale el friki versión grande gigante calavera con un 6-5 que cuando muere suelta dos esqueletos carta con mucho mucho valor y que viene muy bien ¿qué te parece ni para ti? gracias por patata patata ¿qué te parece ni para el friki? muchas gracias por el por la suscripción estamos hablando de frikadas con este señor pues qué mejor armamento que este por 1-1-1 que tiene un día de voluntad y te pone negromancia 1 otra cosa está curioso está curioso o sea estás pagando una sombra que la puedes conseguir con respirar para que te ponga otro bicho que ya cuesta a usted 1 o sea está bastante correcto y por aumento 6 que transformas a un gigante calavera pues estás pagando 6 ya por ello pero el gigante calavera está curioso que cuestaba 8 tiene guardia última voluntad y moca los esqueletos es que el tema de los esqueletos a mí me parece que es como perder un poquito cosas pero es que son sombras y sombras y sombras y sombras y este es un guardián que es un 6-5 que cuando muere sigue haciendo cosas sigue dejando bichos en la mesa son más cuerpos más amenazas más gente que se puede beneficiar de ganar bichos recordemos que el hechizo que hemos visto antes es todos los combatientes ganan más 1 con negromancia 10 así que ahí yo veo la sinergia si si sacan mucha mucha negromancia que te parece a ti este friki a ver es otro coste 1 básicamente para que te partan la cara más rápido pero sacando el meme creo que igual es mejor miaco que esto porque esto es un 1-1 que cuando muere baja otro y no te genera una shadow le ponen el negromancia 1 para que no te genere dos shadow básicamente por eso si no no tiene otro sentido si 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 pero porque da igual aunque tengas el shadow esto activa o sea te lo matan genera una al generar una se activa pero claro ahora puede llevar seis costes uno entre este y miaco eso es cierto así que no está mal me gusta para que te partan la cara puede ser incluso mejor que miaco es que no por lo general bueno si en una sola cuando te miente te lo revive si cuando miente lo revive es mejor es cierto interesante digo que puede revivir tanto esto como el esqueleto así que si vamos a ver la siguiente el esqueleto soñador mira que bonito por dar un 2-2 última voluntad te he dado una moto no hay memes con este señor si si te he visto pues una carta bastante buena un 2-2 última voluntad te he dado una moto me parece muy buena la verdad a ti que te parece mi pez pues que por fin se puede comprar la moto después de muerto pero bueno que por 2 1-2-2 cumple con sus costes y si lo matan pues te potencia al siguiente con prácticamente como si este estuviera vivo así que una fuente de sombras una fuente de más agro más potenciar el agro que venga después todo eso siempre es bueno y una moto que imagínate que le das la moto a mil tío y mil tío puede hacer cosas mil tío en moto es una maravilla está curioso sí qué te parece a ti es casi muy buena justamente por lo que dice mil tíos subido en moto buenísimo y que es un buen bicho en general ¿sabes? sigue siendo encima de la moto ¿sabes? que es el que más da bufos no es que da un caballo no, da la moto sí, sí que es la mejor para esta clase sí, sí realmente sí, sí como estaba orientado a esta expansión para las cosas cuanto antes tú pagas con él y como te lo van a matar al final es recuperar el daño está muy bien sí, a ver este dicho va a estar para ir hacia adelante constantemente y ya si cae en la moto pues ya en los siguientes pues cumplirá la misma función te arrojas una evolución y el tío directamente le saca las partidas muy bueno y esta carta me parece muy buena también moneda maldita no ha muerto en coste 1 cuenta regresiva 3 al final de turno nigromancia 2 robo una carta así que al final estamos pagando 1 para robar 3 cartas gastando un total de 6 sombras bastante eficiente para mi gusto y más si estamos hablando de almazos agresivos que le va a venir bien llenarse la mano ¿qué os parece esta carta? ¿qué te parece Nipper? a ver mil tío una de las cosas más importantes que tiene aparte de hacer la resurrección de dos bichos y hacer funeral dos veces es que cuando muere te roba cartas entonces aquí vale la negromancia está conseguida en turnos iniciales puede ser más o menos difícil dependiendo del rival y dependiendo de lo que tengas tu inicial pero yo creo que a partir de turno 2 3 este si te lo podías te lo podías jugar y jugar otras cosas y ya tendrías suficiente negromancia como para asegurarte que vas a tener un robo a cada cuenta regresiva que haga así que sí de cara a jugar agro y no depender de mil tío para no quedarte sin mano pues yo considero que va a ser bastante interesante qué te parece a ti las monedas malditas a mí me gusta sí porque es una moneda barata que roba mucho potencialmente pero para agro realmente bueno para agro realmente pues puede servir para cualquier negromante si lo pienso primero las shawks las querés para el hechizo de 4 lo antes posible así que es un poco contraproduciente gastarlas sí quizás para agro es mejor el de coste 2 dorado y pasar de este sí el de coste 2 dorado es muy bueno por muchas cosas porque te robas en el momento en el que te muera un bicho y te cura además y te da las sombras también para el chif sí y también últimas voluntades y esto no causa la bucea de voluntades al fin y al cabo si tienes a todo pero este amuleto no me parece malo así por uno robar tras carta en tras turno no sé a ver cuesta uno lo bueno es que cuesta uno no puedes combar con muchísima quizás en un negromante más de 20 así que puedes grabar las sombras quizás más un negromante como en la hora ya te digo a partir de turno 3 turno 4 lo podrás jugar con un poquito más de tranquilidad si no dependes de las sombras llegar a una cota como las 10 sombras que hemos visto desde el hechizo de antes pues esto puede tener mucha utilidad vale vamos a la siguiente ya vamos a la clase vampiricum madre mía faltan todavía tres clases bueno si queréis que vayamos un poquito más rápido no en este ritmo vamos bien que tampoco podemos dejar las cosas sin explicar vale pues tenemos bordeo gerente hedonista preludio sin una carta repetida salvo a él cuando lo juegas hace 5 de daño a los demás combatientes aliados y enemigos y tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno invoca un todo terreno mágico e invoca al azar desde tu mazo un combatiente excepto el mismo activa este efecto dos veces este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable es decir que vamos a ir sacando bichos con guardia gracias a los todos terrenos mágicos que os recuerdo que es el que da más uno más tres y guardia el turno que lo jugamos es muy poderoso porque dejamos este bicho y dos guardia pero es que la habilidad la vamos a dar ya el resto de la partida de lo cual eso parece bastante buena turno 7 está todo muy acelerado no sé si va a ser suficiente pero la habilidad es muy muy buena eso sí tiene el mazo con una sola copia ¿qué te parece mi pera a ti? a mí los mazos highlander nunca me han gustado así que ante eso voy a mirarlo siempre mal pero la mecánica en sí si juegas ese tipo de mecánica si te gusta y confías en ellas es un apoyo para ellos ese formato cuando salió el OMEN 01 se le utilizó cuando salieron otras cosas se utilizó pero es una especie de mazos que a mí nunca la he valorado bien así que no me importa mucho esa carta ¿qué te parece a ti, Zay? a ver el bicho es buenísimo el bicho es muy bueno claro tiene que serlo si, si, si porque si no no te vas a hacer Highlander pero el problema son las otras 37 del deck es curioso no puedes hacer Highlander en Shadowverse no conseguís 37 cartas buenas es difícil difícil o sea va a ser buenísimo porque bajas dos bichos buffados más el área que hace pero y que es al final del turn y que es todos los turnos y tal sí, que te vas sacando el mazo entero al final tú lo juegas y ya vas a tener siempre dos guardias por turno sí, pero hay que llegar hasta el turno 7 y tenerlo mal es lo que veo yo más difícil y llegar al turno 7 con un mazo Highlander que es un handicap duro a mí no me gusta el formato así que no lo puedo valorar bien nunca nunca lo podré a mí me parece muy buena carta que que va a servir pues eso ya lo veo más complicado pero cartas me parecen muy muy buenas vamos a ver la otra legendaria que esta tiene un uso más más fácil pullet alas intactas 2-3 preludio robo una carta por 3 1-2-3 robo una carta correcto después este combatiente evoluciona si 15 o más cartas han sido agregadas desde tu mazo a tu mano incluyendo cartas robadas pero sin incluir la mano ni el descartes iniciales vale eso el mulligan no lo tiene en cuenta por si alguien tenía la duda y si ha robado eso pues gana evoluciona y gana salto la evolucionada es una carta que viene muy bien con Val combina muy muy bien con Val robamos mucho y ella también sirve para robar mucho y moral Val esa sinergia la complementa perfectamente que te parece mi perra pues que vampírico y bichos con asalto por coste reducido ya vimos lo que pasaba que incluso en ilimitado está nerfeado de que solo puedes tener un perro de los que cuestan 2 es cierto si tienes al otro perro que cuesta 3 pero tiene 2 de ataque entonces que si has cumplido la condición de robar todas esas cartas que en un mazo de Val en un mazo de el el inmoral vas a cumplirlas vas a cumplirlas si no comida para Val y que ya tienes 2 copiadas en el mazo para poder hacerlo pero es una carta muy útil y que ya ella misma roba o sea ella misma intenta potenciar la habilidad del resto de hermanas suyas que hay en el mazo así que yo veo que esta es una carta diría que casi esencial para el mazo ese de Val más el el inmoral porque cumple con todo lo que lo que pide ese mazo que te parece a ti Isai Pular poco mucho poco más de lo que o sea se sabe que va a ser para Val y punto si parece una carta de Val la carta de Val para robar 15 realmente es fácil tener básicamente 22 en el deck y eso con Val se ve bastante y creo que va a ocupar el lugar del demonio este de plata viste el 3-3 si por supuesto si hace algo parecido roba una carta igual el otro tenía salto y era 2 de ataque si 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 pues si puede ocupar el lugar perfectamente me parece carta igual pero es que esta le saca muchísimo más partido muy buena realmente si le saca todo provecho está muy bien demonio del póker 2-2 por 2 preludio descarta dos cartas de tu mano al comienzo de tu siguiente turno roba dos cartas descarta es Blood evolución invoca al azar un biciclo motorizado o un torroterreno mágico mira no está mal mejora la mecánica del inmoral y también mejora la de los vehículos con una evolución está muy bien lo podemos elegir ser muy agresiva o aguantar dependiendo del mazo que estamos jugando me parece muy interesante que te parece ni para ti esta carta pues me parece estupendísima porque te activará todas las avericias que tú quieras entre ellas nereya tendrás un asegurado si piensas en el inmoral activado daño si y has descartado un turno cartas que a lo mejor no vas a necesitar y vas a por fin estar en el mazo para lo que hemos visto en la carta anterior o sea es energía pura con el mazo de Val y del inmoral y la toda esto todo van todos en un mismo pack es que pero incluso en un mazo más orientado a control con el biciclo motorizado la veo en un caso útil no si yo más que nada el tema de el biciclo motorizado es para poder sacar el partido a un combatiente que tengas que juegues por ejemplo va a él cuando la juegas ella hace todo lo que tiene que hacer y si queda alguien vivo la tienes que evolucionar a ella con el biciclo ya no ya estaría ya estaría y el terreno mágico pues es todo lo contrario es si tú quieres mantenerse vivo y que los tics vayan molestando al rival y todo lo demás y que olviden aterrallar con tus bichos para que esos bichos no estén enteros y como los tics del inmoral pues también es una opción muy buena cierto ¿qué te parece a ti, Sai? a mí me parece una carta buenísima para Val te quita las típicas cartas que no querés si no a veces no necesitas el mundo vas y te la quitas la Val te roba las seis luego robar dos más o sea sí es cierto que a veces tiene a lo mejor del mundo tienes cuatro hechizos y cosas así y dices que no puedo tirar los hechizos son los que más pesan me pregunto me pregunto si funcionará como con como con dragon que si no descartas nada igual robas imagino que sí pues yo creo que sí sí con la mano vacía curioso porque no te dice tienes que descartar dice descartas y después al comienzo del turno son dos habilidades separadas pero no son condicionales entre sí si hubiera una ahí e intermedia sí que sería condicional no pues eso es interesante porque en un mazo muy muy agresivo está casi en mano lo juegas imagínate por ejemplo que juegas no tienes a bala en mano pero has jugado todo lo que tienes ahí y la juegas a ella y así puedes recuperarte la mano el siguiente turno tienes las tres cartas en mano sí o sí ajá interesante sí carta buena carta buena ¿verdad? incluso podrías una cosa muy exagerada sería tienes seis cartas en mano y dos de las seis cartas son dos copias de estas te limpias toda la mano y en el siguiente turno empiezas con otra vez la mano llena y es la bala por completo sí interesante pues vamos a ver la siguiente Hasen caballero diabólico una carta muy interesante puede atacar las veces por turno un 2-4 preludio si locura es activado recuerdo que locura es recibir daño siete veces durante la partida este combatiente puede evolucionar sin usar puntos de evolución y con la evolución gana golpe letal y robo de vida juntándolo con los de los vehículos esto es una fuente de curación bestial porque pensad que con un vehículo que le den más 2 al ataque podemos llegar a curarnos 8 y con golpe letal limpiar cualquier cosa carta me parece muy buena carta defensiva por eso es mazo locura que se revienta la vida yo solo ¿qué te parece a ti Niper? pues que locura como no juegues con alguna curación te está suicidando así que una carta como esta siempre está correcta que tenga golpe tal o encima te asegura de que el segundo golpe vas a matar a lo que tú quieras matar el que tenga tan poquito ataque pues al fin y al cabo lo vas a compensar con buffos que de otra forma no vas a poder compensarlo y lo bueno es que tiene muchísima defensa gana 4 la defensa de alguna escena y eso es una experiencia brutal lo único es eso si le proporcionas la moto pues más flying en tema de curaciones pero el caballo también sería bastante curioso caballo incluso el coche que también le da más vida ¿no? y guardia sí pero voy a ver al fin y al cabo lo único que aprovecharía es ahí porque lo de guardia y golpe letal es un combo que siempre funciona ¿qué le parece a ti Zay? el bicho está bien para lo que es un control blood o algo así pero creo que Val sigue siendo mejor o sea si entramos en el supuesto de que es mejor control este bicho es buenísimo pero si no es como me ¿no? es un poco un poco más o menos ¿no? te van a dejar de hacer una carta de supervivencia sí y además es un un bicho que te va a exigir evolucionarlo el problema el problema que tiene el problema que tiene Val es que es muy malo contra otros mazos agro porque se daña al suelo entonces quizás se vea forzado a matar cartas de este estilo para sobrevivir pero claro contra el sacerdamundo si sacerdamundo se va a ir sí supongo que puede aguantar con eso en verdad con el mundo IO ya está bastante servido es un coste 4 cuando IO es locura esto es para locura son 7 fuentes de daño o sea eso aunque sean de 1 en 1 estás a tercer vida Végimo sigues ahí seguirá vivo Végimo por fin vamos a ver otra mira esta sí que me parece interesante Diablo de los dados por 2-1-1-2 golpe latal cada vez que los puntos de ataque o defensa de este combate son aumentados con un efecto durante tu turno restaura X de defensa tu líder X es un nacido de lanzar entre 1 y 6 si venganza se ha activado X es 6 bueno pues es un bichito que se beneficia mucho de los vehículos pero mucho porque es una fuente de curación y es baratito se podría comer mal es una curación que no está mal el golpe latal no es malo del todo pero bueno sobre todo lo importante es una carta que te cura y te va a curar mucho ¿qué te parece ni para ti? pues es brutal brutal un golpe latal un bicho de coste muy bajo muy reducido tiene 2 de culo por lo tanto puedes sobrevivir a un token y si lo juegas y lo montas en una moto estás teniendo una curación entre 1 y 6 si es que no hay 6 porque estás en venganza y un trate que va a ocasionar una muerte del rival ya la evolución pues puedes hacer lo que te apetezca pero no considero que haga falta la evolución siempre cuando puedas darle una moto o algo así y es que es golpe letal un bicho de coste muy reducido siempre viene muy bien que encima te puede curar y eso estamos hablando de vampírico vampírico es la clase que más riesgos toma y hay veces en las que tiene que tener alguna cosa para recuperar su vida y esto es una fuente muy muy útil de ellos que mínimo cura 1 mínimo pero es que eso es 1 entre 6 que te curas 4 o 5 bastante bueno que te cure de 3 para arriba ya es bueno incluido el 3 a ti que te pareces ahí creo que está bien a ver tiene ataque infinito sí lo cual no está mal porque va a matar un bicho y la verdad si roleas bien o si estás en venganza vas a curarte bastante por 2 pp no lo veo mal y tampoco la condición no es muy difícil ¿sabes? no y viendo es usar un vehículo si se sube un caballo ya te cura 6 es que sería una locura sí pero es que es locura totalmente vamos a ver otra carta mira gorro rojo por 3 1, 2, 2 si este combatiente obtiene poder de embestida o guardia gana amado amado preludio agrega un hacha ¿vale? y el hachita un hechizo de coste 1 queda embestida y con aumento daba 2 más 2 puesto un bicho que si le das buffo gana buffo básicamente porque el coche era embestida y no, el coche de la guardia y la moto da embestida parecida a la coste 1 que vimos antes que era un bicho que cuando la bufaba se bufaba más pues parecido así que un bicho muy bueno pero un mazo agresivo supongo se lo puede comer mal así que está bien ¿qué te parece a ti mi perro? pues básicamente es el hechizo en sí mismo pero con forma de combatiente o sea no requieres un target que puede además aprovechar a los vehículos también es correcto pero es que están saliendo cosas muy buenas entonces el combatiente es buenísimo es muy bueno si le proporciona el hacha hace de que se lo puedas proporcionar el hacha a quien tú quieras y él pues si se beneficia de comerse un vehículo pues aún si va a estar ganando un más 2 más 2 que sería por 3 un 4-4 potencialmente un 6-6 al evolucionarlo entonces y te dice si este combatiente obtiene poder de embestida o guardia durante tu turno una vez por turno por lo tanto puede conseguir ese buffo en el momento de entrar y tú puedes buffarle en otro momento con el propietario por ejemplo ojito cuidado con este gorro rojo porque puede ser una amenaza en mesa que le puede dar el hacha que tiene en mano que sí que la tiene en mano y este bicho es como si evolucionara otra vez entonces a lo mejor como amenaza real puede ser un problema habrá que ver si tiene prioridad o no porque hay cosas bastante buenas ahora mismo como para pensar en combatientes como este no sé habrá que ver qué te parece a ti yo no lo veo mal es un bicho que se hiper bufea con simplemente comerse un vehículo que no sea el caballo o incluso su propia hacha ¿sabes? tampoco es tan difícil sé que lo veo lo veo en general bien ¿sabes? me gusta a las malas es un tres dos dos si se coma un vehículo mejor que te da unas botas básicamente así que no está mal lo veo bien por números crudos básicamente vamos a ver la siguiente esta es la buena esta es la buena sed de sangre hechizo de coste uno destruye un combatiente de coste tres o menos remover es barato y me parece muy bueno por uno destruir algo de a tres o menos parece muy muy eficiente ¿qué te parece a ti Nipper? remover el condicional pero una condición que no es dos o menos es tres o menos y el abanico ahí se amplía infinito coste tres o menos son muchos es que bajar a tres de vida a un bicho no 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 es la vida es el coste es el coste es el coste tres o menos yo creo que es mejor es muy fácil porque la mitad de los mazos tienen de coste tres o menos me refiero la mitad real o sea la mitad del mazo si si totalmente pues es tres o menos entonces tienes una carta que por uno estás matando prácticamente la mitad de todos los mazos que te parece muy bueno ¿qué te parece a ti? eso lo cuesta uno si es que es muy barato es que sirve incluso hasta en late game porque normalmente en late seguís viendo bichos baratos sigues viendo sí una duda ¿cuánto sale el guard de de ¿cómo es esto? de de Kwon vale cuatro ¿verdad? creo cuatro eso duele samurai es un coste dos que ves tarde también kai mitsu lo vas a matar kai mitsu lo vas a matar siempre 3 así que está bien ¿qué vas a matar? te viene muy bien matarlos bueno todos los bichos megabufados con los coches si se ve un baratito el de coste lo revienta de igual si debe reducir el coste cero igual muere tiene que ser de coste original exactamente es el coste que pone en la casa o sea cuando vuelves contas algo y lo bajas vuelve a su coste en el campo el campo si pasa a ser el mismo coste si te lo devuelven a la mano tendrás que pagarlo por coste íntegro para que te hagan ideas os parece buena carta ¿no? me encanta en esta clase es que en esta clase es un doble partido le hacía falta vampírico esto un poquito licantro papelona bueno para aquí la otra faceta por 2 1 2 2 embestida si locura no se ha activado te hace 1 de daño pero si se ha activado gana más 1 más 1 y poder de asalto es un 3 3 asalto esto tiene pinta de mazo de eval mazo de locura también pero bicho que está bastante bien ¿qué te parece a Tiniper esto? en locura esta carta es core sí totalmente creo que sí porque es más fuerte que el que el perro de ilimitado y que te haga un punto de daño por tener un 2-2 como embestida tampoco es un precio muy caro así que se le puede sacar a partir en prácticamente todo vampírico en general y es una carta más que puede ir a la cabeza sin gastar recursos a la cabeza puede chocar sin gastar tus recursos también es una carta más para comer en caso de que se las quieras dar de comer a la otra así que está bien ¿qué te parece a ti, Zay? no sabía que tenía rush no sabía que tenía rush para empezar ¿cuál era tu opinión antes de saberlo? me encantaría antes de saberlo era buena sería genial si Val llegara a los 7 pins yo creo que va a llegar yo creo que yo creo que con comer se puede pero es un poco forzado porque tenés que robar varias cartas porque todo está en uno y claro ya eso llevamos más adelante pero probablemente ganes antes digo más que nada por eso pero en general está bien porque es un rush puedes hacer value trade con un coste 1 puedes matar algo simplemente rematar algo ¿sabes? está bien y aparte es un bicho bueno y punto de coste 2 que es un poco lo que le faltaba al deck sí, sí, sí un bicho muy bueno cualquier bicho más alto se puede montar en una moto y reventar totalmente yo creo que lo de locura con Val va a ser más fácil esta expansión que la anterior porque con que haya alguna cartita más ya se nota mucho la velocidad con el que proporciona la supervivencia que hemos visto antes prácticamente todo lo de locura ha subido un poquito eso sí locura sin bichimo siempre bichimo descansa que pobrecito tío versacal colérico coste 966 con asalto preludio restura 3 pp si hay algún muerto al lado del juego y con lo que creo que se usará porque dudo que llegue a turno 9 tirar una cosa de esta para eso tirar bichimo como estamos hablando atajo 2 inflige 3 daño en combatiente enemigo si algún amuleto aliado en juego roba una carta esto me parece muy bueno como atajo porque estamos metiendo un ramoval y a la vez que metemos un ramoval si tenemos un amuleto que no debería ser complicado estamos robando cartas y eso me parece muy bueno ¿qué te parece a ti esta carta kniper? pues de las dos formas funciona bien no hay que descartar también la segunda parte porque estamos hablando de que los asaltos en vampírico menos dos o tres que han pasado a la historia por ello suelen destacar los bronce porque cuestan bastante más de lo del ataque que tienen pero al cómputo este está bien recordamos a la imp la imp costaba el doble del ataque que tenía y si llegó a jugar algún tiempo este por coste nueve es un 6-6 que se puede recuperar pps comiéndose un coche y él tiene asalto es lo que dije antes cualquier buffo que le proporciones a alguien con asalto lo lo mejora bastante aun así es una carta que como has dicho cuesta muy cara así que muy probablemente se la juegue más que nada por atajo porque es un robo de cartas en el mazo de Baal robar cartas Baal y Moral es combo perfecto y aparte estarías haciendo daño a un combatiente enemigo haciendo de que los pins más probablemente vayan a la cabeza que mayormente yo veo que se va a usar por atajo pero que no descartemos que en algún momento desesperado al final de la partida puedes utilizarlo por asalto y pegarle de 6 potencialmente hasta 8 sin hacer punto de evolución a la cara del rival y eso es algo que la vida máxima es 20 antes de que llegaste como ángel ¿qué te parece a ti Isai? el botón de para hablar perdón estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dijo pero a ver si es verdad que puedes usar lo de Storm porque la carta la carta la carta la vas a usar por el atajo pero si puedes ganar con el Storm adelante ¿no? ¿sabes? si no estás a 6 y tenés no hay que usarlo voy a dar un paréntesis y en el mazo Highlander puedes salir nada más para el mazo Highlander está bien porque es una carta útil sí pero y vas a tener motos sí bueno sigues ahí no te interrumpen pero claro es como realmente bueno sí a ver si llevas amuleto supongo que sí ¿no? porque hacer 3 robar 1 está bien siempre y si le es bueno y hace 1 sí ¿sabes? sí está bien la carta yo la veo más en mazo que sea más orientado al control que por ejemplo el Highlander a lo mejor lleva el murciélago que te pone el amuleto lleva algunos vehículos y ahí te sirve para robar lleva una copia tampoco te molesta y tienes que rellenar el mazo ¿no? en mazo esta carta va a ser esencial si se juega Highlander esta carta está adentro pero yo veo que también en el mazo de Baal tener robo y daño a la mesa por coste 2 con el requisito de que tener un amuleto antes pero el amuleto no tiene por qué ser siquiera los nuevos tenemos el amuleto desde en natura el vejimo vejimo sí sí pasa cualquier cosa y pese a que actualmente se utilizaba esos pocos amuletos que se llaman en el mazo este para hacer el doble trade con el inmoral cierto que no lo descartemos que se puede utilizar también de esa forma y sería un un trade incluso mejor porque diría inmoral en turno 5 y en tu primero juegas el inmoral tienes un amuleto ya en la mesa haces doble trade con él y después haces un tercer trade con esto y el ping va a la cara si solo tenía tres ritos sí entonces estás teniendo un turno 5 muy muy rentable das la vuelta a la mesa interesante interesante y esta sí que me parece interesante hablando de amuletos vampiro de la ruleta por 6 un 5 7 en vestida última voluntad invoca un todoterreno mágico cuando muere todoterreno el cochecito queda guardia fragmento atrás cuenta regresiva atrás que creo que esto es realmente interesante como preludio ya te mete el coche si estás pagando por atrás el coche y cuando se rompe encima del fragmento saca la vampiro de la rueda que cuando muera pondrá otro coche me parece bastante buena esta carta un valor increíble y encima en vestida puedas controlar mesa te ayuda a defenderte más orientado a un mazo defensivo más que agresivo ¿qué te parece a ti Niper? a ver es mejor que jugar tú el coche directamente desde la mano porque es mejor porque estás jugando un coche y aparte poniéndose a sí misma tarda tarda tres turnos en poder activarse pero a ver el único impedimento de eso es que tendrás dos huecos en la mesa ocupados uno por el coche que cuando juegues un bicho eso desaparecerá y el otro estará tres turnos con esto ahí puesto también le podemos sacar partido a eso de que había los amuletos que se jugaban hasta ahora en vampírico para el inmoral tenían un turno de utilidad o dos turnos en caso del végimo cuando tenías tres para poder jugar más veces el inmoral y tradeos así gratis tener dos veces el todoterreno pagando tres y aparte jugándose a sí misma después que sería un 5 o 7 pues está está bastante es muy valiente pagas muy poco para lo mucho que te da si te da mucho si estás invirtiendo el turno a tres pero realmente estás ganando muchísimo ¿qué te parece a ti esa carta? esta es una de las que no me gustó pero ahora que la leo con ganas sí que está buena porque encima el bicho que sale no es que sale manila sale con rush sí 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 totalmente así que está buena sí por tres quizás es un poco caro invertir todo el turno tres en esto pero que el próximo bicho el próximo bicho o sea el todoterreno no lo jugarías nunca por tres así que ¿por qué jugarías esto por tres? porque el próximo turno recuperas un poco el tempo con lo que jueves y después haces el tempo swing en el 6 cuando se salga este así que está bien no le va mal parece interesante esta carta y entonces tendrás el mana íntegro para hacer lo que tú quieras sí 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 y luego cuando muera otro coche dos coches por tres en valor es increíble en valor de carta brutal sí a ver estás pagando por tres y tres turnos el total de nueve no el total de doce son dos coches y es increíble tejido a tararañas costa tres un combate entaliado o enemigo me gusta lo de que sea pues también aliado no podrá atacar hasta el comienzo de tu siguiente turno invoca nadie a la tararaña dicho combate te obtiene más dos más cero si hay algún amuleto aliado en juego y es un 1-4 guardia ¿vale? que simplemente pues sería otros 4 guardia y con esto podemos bloquear con bicho de ataque o bloqueando a nosotros que eso no sé no termina de asar está bien está bien por si el rival no tiene mesa ¿no? que nos permite jugar de chizo sí ¿qué te parece a ti ni per la carta? a ver inutilizar a un rival por coste 3 se le puede decir vale inutilizar a ti actualmente no se me ocurre nada pero invocar a una diablilla de estas al mismo tiempo que haces todo eso y darle más 2 al ataque solo por tener un amuleto en juego ahí ya esta carta cobra mucha importancia porque la diablilla de telaraña es un guardián exactamente es un 1-4 con guardia que sigue siendo un 1-4 con esto pasaría a ser un 3-4 que habrías pagado 3 por ella con guardia al mismo tiempo que no utilizas a otro combatiente así que si tienes un amuleto veo muy bien la carta si no tienes amuleto ya la veo bien exactamente ¿qué te parece a ti, Sai? por lo general los negar ataques son muy buenos demasiado buenos porque los inutilizados no son un espacio sino que ese bicho no va a ser nada todo lo que invertí en el turno anterior supuestamente suponemos que yo que sé el bicho del turno 4 puede hacerse esto luego y ese bicho todo lo que invierte en ese turno no sirvió para nada parece y eso gana te impo un montón y sobre todo si podés bufear a la imp queda buenísimo el turno está bajando un bicho enorme por 3 pp más el el inmune a que ataque o sea buenísimo la carta me gusta bastante están sacando algunas cartas muy buenas defensivas el hechizo de coste 1 que destruye y esto me parece como apunte eso para que llegara a turnos para que yo creo que quieren que el mazo de control de vampirico se pueda jugar un poquito que no sea todo mal por lo menos parece eso vamos a la siguiente carta ya llegamos a la clase clerical y tenemos su legendaria selena balas de azúcar que bonito nombre por 4 con 3 4 preludio si hay 1 más amuletos aliados en juego agrega un fuego celestial a tu mano si hay 2 resta 2 2 pp si hay 3 inflígete de daño el líder enemigo si hay 4 resta 4 de la cuenta regresiva de todos los amuletos aliados wow y con la evolución nos cura 2 de defensa al líder y el fuego celestial que nos da por 2 inflige 4 daño en combate de enemigo al azar y 1 de daño al líder enemigo tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno si algún amuleto aliado ha entrado en juego durante este turno agrega un fuego celestial a tu mano este efecto permanece activo durante el resto de la partida sea una carta que a base de amuletos no está dando removals y encima su habilidad cuando la jugamos mientras más amuletos mejor tiene una sinergia con amuletos increíble y eso me gusta mucho porque clerical necesita este tipo de cartas su esencia los amuletos que te parece ni per esta carta estamos con tu clase a ver las 4 habilidades son la leche son la leche las 4 la primera de ellas con un solo amuleto es la más sencilla de hacer primero de todo son 4 de coste 3-4 eso es lo habitual en clerical que tengan menos ataque y la vida sea pareja al coste así que está bien pagado pero sus habilidades con un solo amuleto ya está cumpliendo bastante bien porque te pone la carta que es la que te importa ahora mismo que es el fuego celestial que te va a asegurar limpiezas de mesa en un futuro daño a la cara etcétera y la pasiva después con 2 amuletos restaurar 2 pps ya directamente ahí te permite jugar el exilio inmediatamente y te permite también que esta carta cueste 2 y estaríamos hablando de que costaría 2 un 3-4 que además si revolucionas te cura la cabeza ya cuando nos vamos a 3 ya empezamos a meter la dificultad porque con 2 amuletos puedes jugar tranquilo pero ya con 3 para adelante tienes que haberlos jugado previamente y la carta cuesta 4 entonces con 3 hace 3 de daño al líder enemigo es un fin y ser podemos llegar a pensar en ello pero con 4 el tema de que quita la cuenta regresiva a los amuletos actualmente amuletos de cuenta regresiva se jugaba la campana y ya está no no es la mecánica que estamos viendo actualmente a lo mejor se rescata algo gracias a esto pero más que nada yo lo veo por el tema de 2 a máximo 3 amuletos la habilidad se va a poder activar la de 3 habrá que buscarla porque habrá que buscarla pero de 1 y 2 era bastante fácil de activar entonces una carta muy buena esencial para amuletos que hacía va un poquito a los orígenes de esta clase y la habilidad del hechizo es espectacular el hechizo es muy bueno sí ¿qué te parece a ti esa carta? todos pensando usarla con muchos con muchos amuletos de mesa y yo pensando wow voy a jugar uno nada más para lupiar el hechizo literalmente quiero uno en mesa para que me lo dé y después jugar de a uno para que me lo devuelva literalmente eso tiene uso en en natura que voy a empezar a hablar de natura por primera vez en todo el día tiene uso en natura porque en natura normalmente juegas un árbol y podes recuperar el hechizo cuando quieras sería genial que el hechizo se recuperara ni bien juegues ese amuleto y se vaya de nuevo hasta el otro turno pero bueno en lo que hay vas a tener que hacerlo lento si lo recuperas cada turno da igual es un estilo tetra un poco mejor porque tetra tenías que si o si recuperarlo ese turno si no la perdías en esta puedes recuperarlo al siguiente y uno no y otro si y tetra solo era 2 de daño a donde tu disparar no a los sitios si pero digo para mi fue un poco exagerado el de 2 está ok el de 3 tiene daño en la cara ojalá pero el de 4 es como sabes es algo que juegas amuletos puro que yo siempre me río de ese deck porque si no te hacen el 1 el 2 el 3 el 4 y en el 5 la sofina si no te hacen eso no ganan y a veces haciendo eso pierden o sea es una mierda ese deck así que por más 1 2 3 que me por más 1 2 3 4 5 que me pongan en el chat ahí me da igual el deck pierde igual si yo lo he jugado y se le pierde un cagazo sofina es así bueno si hay que pensar en 2 amuletos para abajo y con suerte 3 el problema es que se va a la campana eso duele mucho bueno pero están los vehículos ¿no? ya bueno seguiremos teniendo a Miarosgen si por eso digo en natural normalmente tenés Miarosgen claro tenés los los fragmentos que son el que es un coste 4 que baja por 2 y y había otro bueno bueno yo creo que se dice Miarosgen y ya cumple mismo los árboles como eso ya cumples todo vamos a la siguiente Angwell castigo divino por 7 un 5 o 6 con guardia uff guardia vamos a hincharnos de la guardia chupito de hecho cuando estábamos viendo las cartas de Hayven en el boychat dijimos chupito porque cada vez creábamos guardia hay que hacer acá también si si cuando este combatiente entra en juego implique 4 de daño a todos los combatientes enemigos y 2 de daño al líder enemigo fragmento 1 cuenta regresiva 10 al final de tu turno resta x de la cuenta regresiva de este amuleto x es igual al número de comandantes aliados con poder de guardia en juego esto es todo lo que quiso ser lo que quiso ser Wilbert pero vale última voluntad se invoca el mismo vale y cuando se invoca pues activa su habilidad de limpiar el área supuestamente si jugamos mucho a guardia se baja mucho más rápido y seremos todas felices que te parece a ti esto Nip pues es un mordecai bien hecho para clerical eso siempre es bueno puede entrar como forma de fragmento con una cuenta regresiva excesiva pero te da igual estás en clerical eso puede bajar de muchas maneras y ya tienes un amuleto ahí preparado para hacer cositas para la otra señora eso es cierto cuando entra en juego es una aberración o sea 4 de daño en área a todos los enemigos combatientes y 2 a la cabeza del líder es una exageración o sea una limpieza increíble en un bicho que tiene guardia o encima que puede tener sinergia con otras cartas que vamos a ver más adelante y y que más decir de ese señor está completo por todos lados o sea un fragmento de turno 1 que más quieres si 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 es un buen fragmento 1 un buen turno 1 además los dos legendarios tienen sinergia entre sí que eso siempre viene sí ¿qué te parece a ti Zay? yo me voy a reír de todas las cartas que tengan que ver con Guardian en Haven hasta que prote Wilbert así que la carta es buenísima pero jaja xd es que yo estoy viendo que si se juega un mazo con Guardian sin Wilbert será mejor yo estoy esperando que se siente a esperar a que el otro se muera no sé es que Gilbert es la carta que menos importa que me ha hecho este de Guardian es que es horrible es muy mala yo le he intentado jugar y es para que juego esta carta a la siguiente o esta es muy buena viene una de mis favoritas esta me encanta a mi me encanta ejecutora por 2 1 2 guardia preludio inflige x de daño a un combate enemigo y al líder enemigo x es igual a la mitad de amuletos aliados que han sido ah cierto guardia chupito que han sido destruidos durante esta partida redondeando hacia arriba evolución exilia un combatiente enemigo con 3 o menos puntos de defensa si esta carta es super completa si se nos ha roto algún amuleto pegamos un pin y encima con la evolución exiliamos y ya tiene guardia y vale 2 y me parece increíble que te parece a mi para ti pues imagínate esta señorita en un mazo de natura que ha roto unos 7 árboles que más decir con eso o sea es de ¿te acuerdas de aquella chica que la nerfearon porque se bajaba el coste y tenía capacidad de asalto y todo lo demás esta ni siquiera la necesita hace imagínate has roto 5 árboles por hacer una partida de natura en la cual no hayas podido hacer mucha cosa estás haciendo 5 daño a la mesa y 5 a la cabeza por coste 2 es la mitad escala bastante es la verdad es la mitad ¿no? no hay que igual a la mitad es la mitad sí serían 3 serían 3 porque se redonda hacia arriba lo bueno es que con un solo amuleto ya pega un pin de 1 porque es lo de hacia arriba eso también sí el daño impar pero igual pero igual escala mucho porque pensaba que si jugaste más pegando a late game mientras más pase más va a escalar porque si jugas una una melfi por 7 son 3 árboles extra sí en un natura son muchos en respuesta del ángel este el que copia de lana el que copia de lana que por si no sabían es natura también es natura y más puedes copiar un árbol y copias otro árbol y jugas otro y descontas otro y te juegas con los carros no tienes sinergia porque son destruidos ¿eh? no que salgan no son destruidos son desiliados por eso digo que no tienen sinergia porque cuenta ya los destruidos no los desiliados esto es full natura esta dicha es full natura o un mazo con amuletos que no le gusta a 6 por ejemplo es natura 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 le gusta a 6 natura le gusta a 6 un mazo un mazo de amuletos tradicional no no es útil hoy en día tiene que ser un natura porque rompe los amuletos y pues tiras de carato y cosas por el estilo y con esta señorita encima tienes carato para recuperar manás tienes esto limpias pues vale además que cierra carta aparte que tiene un valor increíble y es buena muy buena la natura y esto es apoyo para natura al fin y al cabo él nunca le viene mal mazo que está bastante muerto natura igual hablamos de un deck que no sabemos de él hace un año básicamente pero ¿sabes lo que pasa? que cuando está a puntito ya de irse es cuando dice KMR oh que me olvidaba de esto vamos a darle un poquito de revivir aquí para que sea todo exagerado eso lo hace mucho campo inmaculado amuleto de coste 4 si queréis amuleto aquí tenéis amuleto si es la primera vez que la defensa de tu líder es restaurada durante tu turno actual le inflige y trae daño a un comando de enemigo al azar si es la segunda vez invocó un tigre de fuego sagrado un 4-4 si es la tercera vez un comando de aliado al azar tiene más 2-2 y poder de guardia y no puede ser elegido para recibir efectos enemigos preludio restaura 2 pp si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente wow bueno pues una especie de vuelta de tenko entre comillas es diferente y simplemente aprovechamos nuestras curaciones para ir limpiando mesa y protegernos con un bicho con guardia no está mal la verdad es que no está mal y que restable 2 pp pues puede ser muy muy bueno ¿qué te parece a ti Nipper? a ver el efecto es bueno sobre todo si va segundo que lo vas a poder jugar por 2 de coste entonces le puedes sacar partido prácticamente inmediato pero claro tantas curaciones por turno que lo que quieres es de verdad lo del principio lo del daño lo del tigre es un poquito circunstancial si es un 4x4 que te lo generas gratis por curarte dos veces en un turno esto si tienes en torno a Lorena con la curación de ella para evolucionar gratis y tal y cual te puedes poner un tigre muy fácil al lado de ella entonces es una mesa potentilla pero es que ya estarías ocupando un hueco con esto y habría que ver si le sacamos partido el tema también viene muy bien el tema es tener muchos amuletos en mesa para la legendaria que vimos al principio entonces me falta mucha información para ver si esta carta va a entrar o no porque puede puedes tener utilidad o no tenerla dependiendo de así que en sí es buena pero tienes que tener varias curaciones para sacar el partido y es un hueco al fin y al cabo hay 5 huecos en la mesa hay que pensar en eso los amuletos el mayor problema que tienen es que tienen solo 5 huecos en la mesa ¿qué le parece a Design? como dice en el chat la tenco voy a repasar la tenco china tenco de Aliexpress el Ana Manaos madre mía el Ana Manaos todo eso sí básicamente yo le decía la tenco marca blanca básicamente es peor mucho peor me parece que esta no la van a analfiar unos días después la cosa es a mí me gustaba en pasado pero me esperaba algo más de Gial la verdad es que se le va a Mare se le va a la campana que sería impresionante y Kurt se le va se le va Kurt se le va la la chica de esta máquina que te da un Gial de la mano ¿sabes? se va todo eso y eso duele para este tipo de decks lo único que no me va a gustar la verdad esto será para siguientes expansiones posiblemente ahora que vuelve los amuletos sigue habiendo algunas curaciones por uno y la legendaria que te has dicho con la evolución también cura yo tampoco la veo tan mala no a ver se le puede sacar a partir el tema es que no me convence en todo no te convence ese hueco en la mesa para lo que hace actualmente esto con todo lo que hay ahora mismo no sé me parece que falta algo por eso es una carta que a lo mejor le vemos partido en un mazo en un mazo con trono decente y sacando me da tabaco curando bichos con guardia y limpiando la mesa hombre en un mazo de control sí pero a ver si tienes la capacidad de hacer esas tipo de cosas yo creo que puede tener bastante potencia de esta carta lo de lorena creo que es lo mejor porque puedes hacer esto en turno en turno 4 donde se va a segundo y la lorena le sacaría un partido increíble habría que hay bicho interesante estar 2 a 2 este guardia y si no el monito te cura ya te cura el otro bicho que hay atajo a guardia también te cura vale 1 y roba una carta no sé puede ser el papa este que va en un guardia es sí vamos a verla ahora habrá que verla aunque así me dejó el infrío crico corrupto por 5 en 4-4 cada vez que un amuleto leado entra en juego exila un competente enemigo al azar correcto si jugamos amuleto vasilamos gente está bien fragmento 1 cuenta regresiva 2 última voluntad exila el combatiente enemigo al azar y con la evolución agrega desde tu mazo a tu mano al azar un combatiente con poder de fragmento o un amuleto con poder de cuenta regresiva esto evidentemente como como comandante bueno pues una carta que viene bien es un fragmento decente supongo vale muy baratito y luego pues nos sirve para robar con la evolución y su habilidad no es mala del todo si tenemos amuletos muy baratos que te parece a ti para esta carta es una carta que exilia cosas sin límites eso está muy bien mires por donde lo mires eso está muy bien no no hay pegas en ese sentido son 4x4x5 que puedes exiliar cosas por el mero y sin desistir y estás exiliando de una forma muy sencilla combatientes si que más quieres exiliar con este mazo los amuletos del rival te importan poco los hechizos no los puedes parar entonces quitarle el agro que tengas que volver a pagarlo y todo lo demás tú mientras te vendes este bicho en mesa y estás jugando tu mecánica de los amuletos también puede robarse a sí mismo y utilizarse como fragmento puede ser un fragmento que en dos turnos explota y exilia a un combatiente sí sí hemos visto además dos fragmentos había cartas que exiliaban correcto hemos visto ya dos fragmentos uno en estas en estas cartas así que está bien ¿te gusta a ti Nipper? esta carta ¿la es buena? a mí me gusta me gusta el coste a lo mejor es el donde más flaquea pero es que no puedes ponerlo más barato claro ¿qué te parece a ti a mí la verdad me parece buenísima para control me parece buenísima ¿sabes lo fácil que es empezar a remover cosas con esto? es demasiado fácil sí que es facilísimo si es que para llegar tres de estos mínimo y jugarlos de uno o jugar uno de cinco evolucionarlo o robar otro y volverlo a jugar ¿sabes? es una cosa que empezar a remover como un desgraciado recetean la mesa sí sí y tus bichos no han trajeado sí o sea a ver de nuevo se va a campana que duele un montón duele mucho pero a ver esto no está mal la verdad es que te puedo hacer una temis te puedo hacer una temis marca blanca así empezando a remover cosas sí 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 totalmente hombre la temis mataba esto exilia que es mejor pero ya veremos que después hay una bronce de coste muy elevado que tiene sinergia con esto vamos a ver la siguiente mira esta carta que además le he visto yo un combo que ahora lo diré Seth 2-8 guardia con golpe latal este combatiente no puede ser elegido para recibir efectos enemigos y al final de tu turno te cura 3 mira este te cura 3 simplemente por estar en el juego con atajo 1 una curación de 3 estamos hablando de curaciones pues mira otra curación y voy a decir una cosa interesante la carta que saca cartas con ataque 2 o menos del mazo esto lo podría sacar y esto hay otro bicho en turno 6 puede ser interesante y aparte por el atajo me parece suficientemente bueno dependiendo del arquetipo del mazo por ejemplo si vamos a dar un muro de turno 9 de 4 o alguna cosa y así ¿qué te parece a ti ni para esta carta? con lo que dices tú de jugarlo desde el mazo y tal a ver este estaría cascando un 2-8 con golpe de tal y guardia así porque sí es de ajá hola ¿dónde está la escalera para pasar por encima de este muro? y también es el tema de tener un atajo con cura las curas si quieres girar en torno a curas porque quieres activar las cosas como en algún leto anterior necesitas curas muy baratas para activarlo todo junto y seguir haciendo cosas no vas a estar solo curándote ese turno porque no eres el atma hacia el cabo exactamente entonces está muy bien en los dos sentidos el atajo y el forma de competente solo por existir al final del turno te está curando de 3 por lo tanto es un must to kill por parte del rival porque si no te vas a alejar de él y ya llegará momentos en los cuales va a ser imposible que te puedan matar casi confundido este mazo y sí está muy bien en todos los sentidos o sea como combatiente como atajo tiene suficiente baja la vida suficientemente bajo el ataque para poder subirse la vida y tener otros efectos y entrar en coste el golpe letal lo lo compensa lo compensa me parece estupendo ¿qué te parece a Tisai? es un bicho enorme la verdad es un 2-8 molesto todavía que no se puede tarjetear muy molesto sobre todo si sale con esa con esa carta que también lo dije para sacar esto y Sofina exactamente y metes 6 6 si lo de Immokale si vale 6 es un 3-3 y sacaría por ejemplo Sofina y esto en turno 6 voy a sacar Sofina y esto y encima parte del inmune a target sé que me da 3 daños ¿sabes? no lo matas con nada y proteja las otras 2 de target de ataques porque al ser ward las otras no tienen no sé lo puedes meter en el deck este de ward que 1, 2, 3, 4, 5 y te dan 6 y 7 también hombre haría tu querido Gilbert en turno 6 y después esto bueno es que para seguir vaya a venir Gilbert dale un año un año forzando a tu arquetipo y no va a ser útil es que en vez de ser Wilber es mejor sacarlo en tu no sé con la otra carta más Sofina es que Wilber no sirve de nada pobrecito bueno carta curiosa lo de lo de que te cure al final de turno está muy bien y que no puedes estar ya también muy buen muro muy buen muro y el golpe de la tal yo diría que es de los mejores muros sí, sí totalmente bueno y este es Ramóbal mutación purificadora transforma una carta aliada o enemiga en una enseñanza sagrada la enseñanza sagrada a este amuleto con cuenta reciba 1 que saca el 2-1 asalto ¿vale? esto es para 2 te convierto cualquier carta amuleto o combatiente en ese amuleto en un 2-1 asalto prácticamente te hace un Ramóbal con una transformación bastante bastante fuerte me parece por el coste que tiene ¿qué te parece a ti Nipper? muy muy fuerte por 2 estás transformando en un amuleto que tardará en romperse encima un tornillo cualquier cosa o sea el bichotero más grande que existe en el universo ahora eres un amuleto que te vas a convertir en un pajarito el amuleto que te da la victoria también una cosa que tiene un tía de voluntad que le va a proporcionar cosas muy exageradas también puedes hacerlo con lo que quieras puedes transformarle hasta el amuleto que hemos visto antes de Nidromante que no podía ser destruido y todo lo demás que puede ser transformado o sea hay un montón de cosas hay un montón de cartas que si las transformas humillas por completo al rival estás destrozándole básicamente y vale que el siguiente turno pues tendrá un pollito pero supongo que tirarás esto algo en lo que te compense que se convierta un pollito claro que te parece muy amadas puedes transformarte una carta tuya si puedes transformarte algo para ganar daño el siguiente turno o puedes haber pegado con un combatiente y transformar un amuleto y así tienes otro para la legendaria exactamente para tu sinergia está muy bien es muy buena que recuerda que cuando tenías cuatro amuletos con la otra bajabas la cuenta regresiva de tus amuletos con lo que podías activar el mismo turno ¿qué le parece a ti esto es básicamente un transformar de de Hearthstone ¿no? ¿un random stone? ¿un random stone? ¿se hizo? básicamente un hex ¿no? pero muy barato mucho más barato la mitad básicamente o sea ¿por qué no jugaría esto en Control Haven? ¿sabes? que básicamente un manage solo que lo transforma en un 2 ¡wow! ¡qué miedo! ¡wow! y que lo puedes hacer a ti mismo incluso tener otro amuleto más y pero no lo vas a hacer el amuleto mismo ya sabes que no lo vas a hacer que no existe amuleto no lo existe no existe encima hay que demorar un turno ¿sabes? qué río no va a pasar esto no, no pero con la legendaria con la legendaria acá no, sí un combo de dos cartas todavía bastante un removal potente en hacer dos daños buena, ¿eh? eso y aparte de eso dice carta por remover amuletos sí, sí muy buena, ¿verdad? bueno, el de lana el de lana bueno el tenko chino ese poder removerlo si quieres sí, voy a quitarlo tenko chino pero por más de eso bueno te pueden jugar al arcus chino también sí la legendaria que salió en vampírico que es esta que reduce la vida cuando el daño cuando está en forma del amuleto que es la forma jugable se lo puedes transformar en un pollito sí, sí, sí no, no me pasa está muy bien vamos a ver otra carta apóstol imagínate transformarla en un pollito sí ya solo es una migración apóstol de las gemas por uno un uno uno guardia obtiene más uno más uno si hay un amuleto aliado en juego vale, pues si hay un amuleto un dos dos guardia por uno está correcto y con aumento de cinco vuelve varón vale, cinco guardia cinco cuatro guardia que no puede ser tarjetado y varón que tiene chupito guardia no puede ser tarjetado sí no, pues me parece una carta bastante, bastante buena ¿qué te parece a ti Nipper? exagerada o sea uno uno con guardia por uno ya eso es bueno que puede ser un dos dos con guardia por uno mejor todavía que si aún encima el amuleto que tienes en mesa por algún casual era uno de estos vehículos cosa que no veo la sinergia tan en esto pero bueno se puede dar el caso pues hasta que sea incluso más exagerado por coste uno y por coste cinco estás metiendo el varo el maldito varo que es uno de los mejores guardianes que ha tenido clerical en muchísimo tiempo no sé me encanta muy buena muy buena me también parece muy buena ¿qué te pasa el design? si los guardia de uno de hecho se han jugado se han llegado a jugar el neutral uno uno se ha jugado esto lo veo bastante bien se puede buffar sola bajar el bar por cinco es buenísimo la veo bien no sé dónde pero la veo bien en warheim si claro el mazo de guardia con wilber en serio wow listo 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 para la fiesta de los chupitos con la siguiente carta encantador sagrado wow si es que esto es forzaron a qué tipo por 2 1 2 guardia preludio x cartas x igual el número de combates de aliados con poder de guardia chupito en juego wow bueno pues evolucionado y evolucionado y tiene guardia pues nada una carta que nos da un montón de cartas a la mano si tenemos un montón de guardias en la mesa que es lo que quiere KMR supongo qué te parece a ti níper esto pues que prácticamente toda la expansión son de guardias así que vas a robar una exageración con ese bicho te roba el mazo entero aunque sea de preludio ya estás robando mínima de uno te ha robado una carta ya sí ya sale compensado ya solo jugándolo plano ya sale compensado y si tienes a alguien más por ahí de los muchos que hay con guardia ahora mismo que está hasta hay un amuleto hoy en día que es en todoterreno que le puedo proporcionar guardia a alguien si es que no la tienes ya a las neutrales es que lo bueno que está saliendo en todo esto del clerical es que todo en su propia expansión todos son en la misma la misma línea o sea no se van fuera de ahí si tal el que se potencia mejor con muchos amuletos rotos pues si eso va mejor la natura pero esto esto madre mía esto es un robot gratis como encima tienes un bicho molesto ahí en la mesa porque la capacidad de bloquear a un asalto o proteger a un combate demasiado importante con este que te da igual una vez entrada en la mesa cumplido lo que tenía que cumplir así que estupendo ¿qué te parece a ti Isai? que es mucho chupito para la carta ya que se es que buena seguís intentándolo no te va a salir deja de sacar guardias porque si ya está en que está asesinado yo creo que por lo menos esta carta es buena ¿sabes? esta carta la puedes usar fuera del arquetipo porque por lo general tienes varios guard puedes jugar la coste 1 esto y robar dos cartas ¿sabes? si estamos bastante bien sirve de motor de robo pero no Kimura no ya está madura si no quiere no quiere quiere que Wilbur se juegue bueno aquí estamos en la guila del revolver ¿qué es esto? águila del revolver una guila pistolera por 9 un 7-7 con embestida cada vez que te conveniente ataca invoca un halcón real el halcón real os lo enseño es el 3-4 asalto ¿vale? 3-4 asalto fragmento 3 cuenta regresiva esto es lo realmente que se va a usar ¿vale? preludio invoca una moto ya cuando la juega invoca una moto y cuando se rompe pues sale un halcón real bueno un halcón real pues es eso el 3-4 asalto pues nada más ¿no? si nos da una moto y luego cuando se rompe nos da un halcón que si se monta en la moto pega una leche bastante interesante me parece un amuleto porque lo del bicho me parece un poco anecdótico un amuleto interesante ¿qué te parece a ti esto Nipper? ¿qué te parece Nipper? ¿estás por ahí? sí ¿qué te parece? que a ver como combatiente es exageradamente caro es muy caro demasiado pero pero se puede dar una circunstancia estratosféricamente rara de que quieras conseguir ese halcón real de formalidad y tener un bicho contra el asalto y en late muy raramente utilizarlo para eso y chocarlo contra otro combatiente o sea una circunstancia muy rara pero como fragmento sí en el fragmento estás metiendo dos amuletos en juego muy importante para las mecánicas que hemos estado hablando que serían uno el fragmento y el otro la moto y a partir de ahí ya todo va para bien porque cuando se rompe que es en dos turnos o sea es bastante rápido te mete el halcón ese que tiene tres ataques y tiene un culo bastante decente que se puede montar ahí en la moto y y hacer cositas en caso de que no hayas hecho cosas antes cosas que vas a hacer está muy bien sobre todo por el tema de que te estás metiendo dos amuletos en mesa que son útiles los dos y eso para las mecánicas que hemos visto hasta ahora pues ideología pura sí totalmente eso es muy bueno ¿qué te parece a ti Sai? hace tiempo hubo un amuleto que era básicamente por tres dos de cooldown y te bajaba al regal este es básicamente mejor porque no lo usarías ¿no? sí exactamente de hecho hoy día hay uno que es de natura que que es justamente eso por tres dos te vas con regal y te curas dos si tenés un árbol esto me parece estar mejor te bajas la moto te bajas un storm lo aprovechas si no te sale mismo del regal ¿sabes? muy buena me gusta mucho a Saga parece que no le ha gustado no a Saga no le ha gustado vamos a lo siguiente lo felicito bueno pues se va a cur y aquí sacan un área algo parecido inflige 3 daño a todos los combatientes enemigos restaura 3 defensa a tu líder roba una carta aumento 9 inflige 6 de daño en vez de 3 restaura 6 de defensa en vez de 3 roba 2 cartas en vez de 1 y ya está un removal que te cura robas un poquito te ayuda ahí a remontar un poco la partida ¿qué te parece a ti esta cartanita? pues el sustituto de Kurt más que nada porque a ver que que lo que haga el daño sea de 3 en lugar de ticks de 2 como era lo de Kurt es más difícil de compensar y que solo lo uso y todo lo demás entonces es inferior a Kurt eso yo creo que no hay duda aquí pero hace falta algo si estás controlando tienes que tener la capacidad de curarte y parar el lagro de tu rival así que este tipo de cartas tienen que salir tanto temprano sobre todo cuando sale alguien como Kurt tiene que salir algo que lo compense entonces sustituto de Kurt sí nunca va a ser igual nunca mucho menos superior pero necesaria diría yo a ver a ver si después a la hora de montarte los mazos va a ser suficientemente necesaria como para decir voy a gastarme copias de las 40 cartas en este tipo de cartas pero es una carta que si quieres limpiar mesa pues puedes contar con ella aunque así ya te digo es tan inferior a Kurt a términos generales que no sé yo si saber ir hueco pero en sí no está mal el aumento 9 ya ni lo miremos si el aumento 9 es muy ¿qué te parece a ti Zay esta carta? creo que cumple por 5 por 5 hacer 3 de área más los 3 de vida no está mal la verdad y robar la carta obviamente me parece que cumple me parece que cumple por no sé si es un poco exagerado pero supongo que he llegado al caso si hay que usarla lo hacemos pero eso no sé no le da mal para la control yo creo que lo de robar cartas es lo que la salva parece que no pero eso es una una puntita que dices no mira esto no lo tenía el otro si es cierto hombre yo creo que si esto no llegan a sacar como esto en mazo de control hubiera sido muy muy inviable porque con la cantidad de agro dices puedo poner 50 millones de guard si pero si te lo revientan que exactamente bueno pues vamos a ver la siguiente carta y ya nos vamos ya a la última clase vamos a dimensional carta legendaria ilganeau errante vacua coste 1 la legendaria coste 1 esta expansión creo que puede ser la expansión con más coste 1 de legendaria posiblemente última voluntad agrega una ilganeau errante vacua a tu mano dicho combatiente obtiene más 0 más x es igual a los puntos de defensa de este combatiente justo antes de ser destruido es decir lo van matando y cada vez vamos jugando una más grande si la defensa de este combatiente es 4 más hay una materialización de anomalías a tu mano y exilia este combatiente y con la evolución todos los combatientes enemigos pierden menos 1 menos 1 menos 1 bueno pues esta es la materialización de anomalías que generamos hechos de coste 4 invoca 3 anomalías dichos combatientes obtienen poder de asalto si 20 o más combatientes aliados han sido destruidos durante esta partida esto de 20 o más va a ser redundante vale en el resto de cartas y lo del biciclo no dice biciclo que saca un biciclo los tokens del hechizo ah vale vale me he rayado vale pues la anomalía son 4 3 con vestida y cuando mueren sacan una moto vale así que de algún lado sacan una moto sacan una moto pues una carta con mucho ayuda a matarnos 20 bichos porque la estamos matando todo el rato y luego nos da todavía más bichos que mueren también entonces ayuda mucho esa mecánica que te parece a ti está curioso porque estamos hablando de es como Nicola cada vez que muere vuelve a la mano cada vez más resistente en este caso en lugar de fuerte como era Nicola pero está bien o sea va a ser un bicho que va a estar entrando constantemente va a estar muriendo constantemente por un coste baratísimo si te han muerto 20 combatientes durante la partida que ella va a potenciar eso vas a tener ese hechizo ahí disponible para activarlo y hacer que todos estos entren con asalto que está muy bien las anomalías de por sí no están mal porque son unos bichos que piensa que en la materialización de las anomalías el hechizo estarías pagando por cuatro tres bichos de estos que cada uno de ellos cuesta cuatro o sea está curioso y tienen vestidas ni más ni menos que le puede sacar partido inmediatamente y después dejan caer una moto que también es otra investida más dos a otro bicho que entre más adelante y lo de cumplir la condición no es difícil con un combatiente como este así que si te tocan turnos iniciales puedes estar dedicando a la partida a esto y van a venir también apoyo para medientas así que cuidado con este tipo de cosas porque yo creo que incluso esta es una carta para buscarla en la mano inicial en el robo inicial vale ¿qué te parece a ti Zay? por lo general he visto en los teóricos que se emocionan mucho con esta carta y está bien es una por lo menos es la primera carta generar que tipo alrededor de ella que hemos visto hoy creo bueno sacándola a Highlander pero no está mal o sea no es es como Nicola bastante igualita pero no sé me parece mucha condición los 20 muertos ¿sabes? si se llevan los 20 muertos bien está ok pero claro es un poco condicional ¿sabes? lo bueno es que este combatiente va a volverte la mano constantemente y ese hechizo lo vas a poder conseguir varias veces con el primero vas a tener tres no porque ni bien consigas el hechizo se va a vanish si cuando se va a ir ah bueno ya estamos suponiendo robados pero que tienen la posibilidad de hacerlo varias veces y solo el hechizo básico ponerte las tres anomalías que tienen en vestida y te dejan caer motos pues eso puede dar un giro en un turno bastante curioso claro roach también pues robarte las tres sí claro algo más que decir de la carga no pero eso un deck nuevo interesante por lo menos algo bueno para probar y que hay gente muy pesimista con lo del deck bueno esperamos que se juegue no seas tan pesimista día uno si no funciona día uno no significa que no funcione durante una semana vamos a ver tenemos aquí Ice Chilendrig a modo del caos coste 777 que tiene guardia ¿verdad? materialización ahora perdón materialización invoca esta carta al comienzo de tu turno si 20 o más combatientes aliados han sido destruidos durante esta partida cuando este combatiente entre en juego pues invoca un tren que está bastante bien y si lo jugamos con preludio o crea una prevención severa a tu mano tenemos 777 guardia que sale del mazo si conseguimos una condición y el tren encantado es un costo de 8 5-9 control hices su puta madre y su madre y su tren con combatientes con costo original de 5 o más si tomas control de esta carta exilia a los demás combatientes aliados y enemigos excepto Isis Sheldring a modo del caos vale pues si usamos el control con un combatiente de 5 o más pues podemos exiliar y encima estamos metiendo un bicho con guardia así una defensa muy muy fuerte y la penetración severa hechizo de coste 1 en combate de enemigo al azar pierde menos 10-0 exila en combate de enemigo al azar y el líder de enemigo tiene la habilidad al comienzo de tu siguiente turno resta 1 de tus pepes wow muy buena excesivamente que puede limpiar mesa con mucho valor ¿qué te parece a ti ni per esto? a ver es una carta cara pero porque tiene que ser cara todo lo que hace no es normal lo único no puedes tomar el control del tren en el mismo turno en el que haces todo esto a hacer que él sea materializado exactamente entonces sacar el partido al 100% al tren va a ser complicado pero tiene suficiente vida el magnito tren como para poder pasar de que supere un turno tienes un 7-7 y un 5-9 en la mesa o sea pues es un problema y que como el tren esté vivo da igual lo que te pongan delante para pararte porque el tren va a poder pegar a la cara porque ya pasó el turno en el cual entró entonces va a poder pegar a la cara y al tomar el control de un bicho al ponerse al volante se va a quitarte en medio todo lo que haya con problemas así que es potencialmente 5 daño a la cara que no has tenido que pagar de ninguna forma exactamente en el sentido cuidado cuidado con este bicho y aparte también tienes la penalización severa que es yo creo que es lo lo que menos destaca de todo lo de la carta del turno pero es un hechizo de coste 1 que utiliza prácticamente a un combatiente que se va a dejar es una mierda pero es un combate de un amuleto del enemigo al azar la habilidad de que al comienzo de su siguiente turno resta 1 de sus pps por lo tanto es como si derrampeara o sea y es una habilidad eso está muy bien para enfrentar a un tío no sé está muy completo el colega más que nada yo lo veo por materialización pero que no te que no te extrañe que se juegue de forma normal no lo veo mal a tiempo si siento un guardia y saca un tren no lo veo mal que tienes el guardia el cabrón eso lo salva que te parece a ti Isai sigo pensando que la condición de los 20 muertos es un poco alta si es bastante alta o sea que si están las puppets y hay varios soportes de puppets ahora pero sigue apareciendo mucho o sea ya en su momento que tan barato se acaban los amuletos de ir y llena ¿sabes? no salían por cero salían por 3, 4 ¿sabes? sí, sí, sí 20 son mucho 20 son mucho 20 son mucho ¿sabes? por eso me parece que 20 es mucho eso es un condicionante si 20 no es mucho al final que no hay soporte de puppets que no que no si viene ahora una que es buenísima o sea hay un montón de cartas de puppets buenas hay un montón de cartas de pameruana y la de marionetas que va a venir ahora es una de las mejores hace mucho tiempo y hay cartas por ahí que que no se están usando por ejemplo ahora hay un bicho dimensional que genera al final de turno un bicho igual a los costes que te sobran si te sobran cero pp genera madre nata por eso se pueden seguir jugando alguna carta de artefactos el tío este que cuando entra en juego te pone un analítico o uno de embestida se puede jugar aquí o el hechizo que se ha acabado artefactos también etcétera etcétera bueno algo más que decirse ahí de la carta donde está no no te parece buena incluso está bien depende de la condición si la condición se puede bien si no o no lo de siempre con las cartas condicionantes depende de si puedes desarrollar la o no Jasper la carcelera coste 4 1-3 preludio invoca un golem defensivo si 6 o más cartas artefactos aliadas entre sí han sido destruyados durante esta partida este comandante puede evolucionar sin usar puntos de evolución y con la evolución invoca un golem ofensivo y si esta carta nos sacan los dos golem si la evolucionamos si un valor increíble los golem a veces costaba sin jugarlo en alguna partida si no no la nave espacial esa y con este es mucho más fácil y ayudan mucho llegar a las 6 cartas artefactos me parece buen apoyo para el mazo artefacto ¿qué te parece Nipper? apoyo para Rutil y Modestia es un mazo que pintaba muy bien pero de cada torneo se comprende que no no da la talla en un torneo en el ladder puede que sí pero hay que ser muy bueno para topear con portal por eso hay que jugarlo mucho tiempo hay que tener tipo de práctica hay que jugarlo desde que salió por ejemplo es un mazo difícil de que pueda sacarle un partido en un torneo entonces solo para que de huello de cartas como esta pues le puede ir bien sobre todo porque no dependes de robarte la colonia y tener que jugar los artefactos desde la mano con lo que conlleva de que el aumento suyo está muy cerca a su coste y a veces te estropea el turno entonces tener una fuente de poder fabricártelo de esta forma pues está muy bien porque de preludio ya estás fabricándote uno por coste 4 estás teniendo un 1-3 y un 3-3 con guardia entonces está bien e incluso evolucionarla a ella pues no está mal del todo porque gana más uno a uno pero se está poniendo otro 3-3 con guardia al lado el ofensivo mejor todavía encima te está poniendo un 3-3 con como investida o sea te está poniendo todo lo que necesitabas de la colonia pero sin tener que pagarla tú con un coste solo con un punto de evolución entonces me parece muy muy rentable muy rentable limpia mesa acelera en dos lo de los lo de la variedad de amuletos para rutilo y para modestia potenciarla muchísimo siguen siendo artefactos para bajar el coste a las cambios de paradigma que consigas pronto es muy rentable muy rentable ¿qué te parece a ti esa carta? da consistencia que es importante otra carta que da más artefactos o artefactos difíciles porque tenías que tener Vertex en turno 2 si no después era bastante una mierda para bajar estos bichos y es como una como se llama una rebel el hechizo dual básicamente trabajar dos artefactos uno con Rushing y uno con Guard y ¿qué es eso? da consistencia pero el problema es que el artefacto se le va a duplicator no sé si esto es mejor no lo tengo muy claro por lo menos te vas a brickear menos lo que yo decía de que esto por lo menos brickea menos que el duplicator pero no sé es que te daba tanta cosa eso ese bicho que no sé la idea era de que te podía devolver la mesa el control de la mesa pero no te fabricaba variedad esta te fabrica variedad sí es muy bueno eso es que hay que pensar en eso de que la variedad a no ser que tú tuvieras lo en la colonia tu variedad máxima iba a ser de 3 de normal y entonces en la en la modesta absoluta y todo lo demás pues no era tan impactante en esto puedes hacer en turno 4 a Haspert y en turno 5 jugarte a la modestia y la modestia ya revienta solo con esta variedad que tienes aquí sí y aparte puedes sacarla con frío no creo que sea muy relevante supongo que alguna vez la usarás obviamente pero no creo que sea lo importante a ver lo de la frío es como pensar en en rutina es como pensar que vas a sacar scan por coste cero scan lo vas a usar igual pero si salen por cero mejor ¿sabes? lo mismo está muy bien este tipo de cartas y pensar que no te diluye el mazo así que incluso podrías pensar en en la carta legendaria que hemos visto ahora de las 20 muertes interesante bueno vamos a ver la siguiente creación de fisura otro chiste coste cero para dimensión tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno si tienes uno o más pp restantes un combate de enemigo al azar pierde menos 2 menos 2 si tienes 3 o más un combate de enemigo al azar también obtiene más 2 después elimina este efecto este efecto es acumulable así que va a jugar varias creaciones de fisuras bueno pues un hechizo más para esos masos de ahorrar pps y por uno menos 2 menos 2 me parece muy bueno si tenemos el extra pues encima podemos potenciar a un combatiente nuestro carta con bastante valor para ese tipo de mazos que te parece a ti a ver a mi estos mazos de quedarte con manas muertos al final del turno me parece que nunca destacaron y no tienen un futuro muy halagüeño hacia ellos pero esta carta no está mal en sí porque con un maná restante puedes estar petando bichos y ya si tienes 3 restantes esto al costar cero pues puedes incluso tirarte la 3 ese mismo turno el problema el mismo de siempre los buffos se otorgan al final del turno entonces tiene que sobrevivir el bicho para sacarle el partido para eso pues el otro hechizo de coste cero que si te sobraban 3 te curas robas y esas cosas pues en ese si que se nota el partido pero es que que un bicho te quede muy gordo al final del turno es de muy bien ni siquiera lo escojo yo así que no sé yo creo que si se juega esto será por coste 1 por el tema de petar bichos así porque si porque un mando no te duele pero por 3 uff 3 es es perder mucho mucho del turno que te pasa a ti esta carta esta carta pasa a ser un meme en el discord si realmente es peor que focus o concentration como se llame en español que para que sabes que de por si el arquetipo este es malo como en una carta peor no me gusta nada es un arquetipo que en un caso es bueno y supongo que le dan apoyo para eso para que se juegue algo es que el defecto de 3 es exagerado es exagerado encima el de 3 es el malo por lo menos el de 1 es el bueno sabes si si eso es lo que le va a hacer útil por lo menos la carta pero no creo ni que se guste no es que en lugar de meter eso metes otra cosa más útil lo que duele es que es una carta dorada si veremos unas pocas mazo para que tipo control sobre el pp muy útil bueno pues vamos a ver la siguiente una coste 0 un 0-2 al final de tu turno si tienes 1 o más pp restante resta una 2 de defensa a tu líder si tiene 3 o más pp restantes también implique todo de daño al líder enemigo eso es lo que hace otra carta más de lo mismo una carta que nos va curando lo bueno interesante que vale 0 estamos pagando 0 por un 0 no lo veo mal del todo y nos puede ir curando si va sobreviviendo que te parece esta carta niper pues en diferencia de la otra esta si que tiene utilidad en ese formato porque si la juegas por un maná que te sobre ya te está haciendo lo que decía única y única recordemos que todo todo el lic con que sea unicornio es un pararrayos entonces esta es un pararrayos real o sea te está curando todos los turnos y el hacer daño porque te sobran manás a ver difícil es que te sobran 3 pps en dimensional y como está el dimensional útil pero siempre puede haber el tema ese de no tengo no tengo forma de llegarte a la cara así que no juego cuartas y te hago daño en la cara es de otra forma o sea aquí sí que se le puede sacar partido a lo de que te sobren pps al final del turno no como la carta anterior a ver a ti que te parece una duda porque porque dice notica con ragnas porque juega el bicho de resto de las pps en ella juega ragnas luego la juega ella recupera dos pps no recuperas tres con la evolución exactamente tarjatea el bicho con ella tira el ragnarón tira el ragnarón luego la juega ella y recuperas 3 pps y entonces hace daño al final del turno y más ganas ah genial pero funciona eso hombre bastante tienes que jugar 3 cartas ¿no? ya es un bombo de 3 a ver lo que digo es porque tienes que jugar a esta primero y después a ragnar no no juegas primero a ragnar bueno a visuilla a visuilla juegas primero a visuilla y luego es pero esta la puedes jugar después vale cero no a visuilla te quita la mano ¿verdad? la que sí sí o sea tienes que jugar eso primero y al jugar la primera pingueada de primero y después la visuilla bajará ¿verdad? ¿verdad o no? o si funciona ¿cómo que funciona? ¿funciona? ya lo jugué o sea comparado con mundo mundo es efecto de líder por eso preguntaba si funciona o no tú juegas primero ¿me voy a aplicar líder? primero entonces es bastante simple primero aplicar líder y luego los combatientes cierto hombre viéndolo así sí porque y no tiene respuesta no no tiene respuesta los efectos de líder van antes mira sí 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 en el timing los efectos de líder van antes que los combatientes siempre pues es bastante fácil acabo de comprar muchísimas importaciones este bicho puedo hacerte caco en él a ver tienes que hacer específicamente eso tener este bicho en la mano a un combo pero no es tan difícil o sea es tener el coste 4 mientras está en la mano evolucionarlo hacerle evo que lo vas a hacer y jugar ranga 9 ¿sabes? sí un mazo con mucho robo simplemente full defensa mucho robo y ganas con bueno el combo siempre es lo mismo tienes que tener target sabemos el combo TK ese que entre comillas es combo TK porque si no puedes tirar el hechizo pues da igual no pero aunque no estemos pensando en el OTK como combatiente en el día a día como combatiente no está mal hombre lo de la curación esta es molesto el rival ya va a querer matarla a mi solo por esto ya me parece curioso interesante que funcione con Visi hace que sea un poquito mejor hay gente diciendo para el chat que no que no funciona o sea yo creo que si debe de funcionar si es líder va antes debe de funcionar bueno a mi no me consta así que a mi me pareciera raro que funcionara por como funciona la carta de Ragnar esto casi voy a ir a Game With y si tienen Visuya y la coste 0 en el mismo deck con el coste 4 es que funciona no funciona con Visuya no recargan los papás déjame ver Portal el deck este el deck este tiene la coste 0 y coso coste 0 coste 4 y Ragnar si funciona si si funciona pues si no que si funciona no pondría esas 3 cartas porque si si funciona así es fácil que si funciona tío juega un coste 0 es fácil Jorge 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 es un video de youtube que lo confirme o lo probaste solo vos yo así es fácil le mostras el video y ya está más que eso sabiendo el funcionamiento del gaming del juego bueno va mal con el guardavía que estaba aquí ya le probaste tiene más que buscar en youtube de hecho lo puedo buscar yo lo voy a buscar en youtube y por mientras pasen a la siguiente si Repayro estaba diciendo que él también lo probó si si yo le creo yo le creo el chat no le cree a ver por down 2-2 cada vez que los puntos de ataque de defensa de este combate son aumentados con efecto durante tu turn restaura un pp al final de tu turno si tienes uno más pp restantes invoca un caballito y nada pues más de sobrarte pp y este en vez de gastar un pp para el caballito te sobra un pp para el caballito la edad de los caballos suele ser mejor que esta porque era muy barata y se metía en el caballo o algo así supuestamente me parece de las peorcillas la verdad mecánica de 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 los papás restantes que te parece a ti ni perta tiene una utilidad si tenías un caballo ya antes si eso si si tienes un caballo antes te esta dando un caballo y te sobra un pp para jugar algunos o la loli y te da un caballo tiene de sinergia tiene sinergia lo único pues que tienes que tener previamente algún algún vehículo de estos o el caballo la moto o el coche si no lo tienes pues entonces pierdes bastante prioridad pero bastante o sea a unos niveles estúpidos porque no tienes forma de potenciarlo en esta clase de ninguna otra manera que te compense y errar un pp es básicamente por el tema de la mecánica esta de con pp sobrantes al final del turno si no 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 le sacas partido no tiene no tiene capacidad de investida para poder tradearse a si mismo no tiene asalto obviamente esto es básicamente para para ciclar un caballo que aparezca otro y que te sobran pp para hacer otras cositas y todo en turno 2 en turno 2 puede estar bien porque puedes jugar en turno 0 en turno 1 a la que hemos visto antes y en este turno si tienes un caballo lo puedes jugar en turno 1 no creo que se pueda jugar en turno 1 el caballo entonces ya nos estamos yendo turnos más avanzados pero sigue siendo útil a mi no me termina con matar aunque sea turno más avanzado sigue siendo útil el único exige está por ahí ahí mandé ahí mandé el video en el chat de Veroteca me lo creo si quieres mostrarlo en el stream para así queda para el video de youtube es totalmente es la jugada solamente para que confirmen que la mata está en el minuto está puesto en el minuto te voy a meter en la misma pestaña si sale Dios te acabas de quedar ciego no pero está está curioso a ver Ragna es una carta que exige que haya un combo alrededor de ella lo exige que es muchos recursos en algo muy muy tocho que pagas mucho por ello un pequeño detalle el rampeo casi sirve el rampeo de la ramiel para acelerar llegar a 9 si importa a ver si sale si voy a poner un minuto y el video no quiere cargar no lo quiere vale se te acaba el lagging el stream si que estará descargando yo nada no estoy descargando nada te voy a utilizar flipante me parece flipante que no sale el video no quiere no quiere si no puedes ya intentaré buscarlo yo de alguna forma yo supongo que estoy pillando todo el máximo por el streaming lo incorporaré luego si lo encuentro porque ahora me voy a dormir el video por el chat y ya está bueno bueno esta carta que te parece yo le estoy hablando y no lo escuchamos ahora si que te parece la que comentó yo ah si está bien ponele la típica bronce de portal que no se usa nunca pero está ahí está es todo en torno a la mecánica esta de que te suben pps yo diría más más que menos la siguiente es rara la siguiente vamos a verla selección es rara pero agrega tu mano alzard copia de combate con un costo original de 1 3 5 7 y 9 destruyendo uno de esta partida una copia por cada costo si esta carta nos está arreglando las manos con cartas que hayamos jugado lo cual no es malo y tampoco es tan caro si yo creo que con que nos genere tres cartas es bastante bastante valor agrega mucho valor a nuestra mano y serán cosas buenas porque estaban en nuestro mazo o por lo menos que pegan con nuestro mazo que te parece a ti esto a ver de la mitad para la derecha de los costes es un poquito meme porque difícilmente si has podido jugar eso te ha muerto y vas a tener tiempo para volver a jugarlo porque has gastado dos para hacer esto así que la de nueve directamente descarta otra pero que si hay impares es todo en torno a esto del mazo este que te que te haces cosas cuando te sobran pps normalmente las cartas cuestan costa impar en ese mazo también de cara al mazo este de artefactos hay muchos artefactos que tienen costa impar así que podríamos buscarnos aquí un analítico un memorial el de guardián ese que difícilmente lo vas a jugar tú desde la mano lo que sí te puede poner es el ofensivo y el defensivo no esos cuestan dos nada quita quita pero hay bastantes cartas que puedes conseguir a la mano el mayor problema que hay de esa carta es te fabrica muchas cartas que ya han muerto en la mano pero te la puedes llegar incluso a llenar de eso y decir vale y de aquí para la derecha no voy a gastar nada no puedo permitírmelo volver a gastarlo si me han muerto estos bicharracos es porque también no voy en la partida de la mitad para la izquierda le puede sacar actualidad porque por dos es como si estuvieras robando cosas que ya las has jugado por lo tanto quieras que no tiene alguna utilidad para ti lo bueno que tiene lo bueno que tiene es que te devuelve la legendaria de uno eso bueno porque como necesitás dos como necesitás dos para jugar doble hechizo y ganar que supongo que será la forma de ganar pero eso no está mal y te devuelves de paso un coste tres que seguramente juegues alguno y coste cinco no tengo muy claro que juegues pero también te lo devolvería ¿sabes? todo por dos pp no está mal es más incluso devolviendo de solo un bicho de que será la legendaria esa y un bicho de coste tres ya sale rentable es interesante esta carta ya veremos si realmente merece la pena o no caben los mazos que ya estamos acabando más que nada por el hecho de que como ya las has jugado son cartas que quieras que no en algún momento las has encontrado la utilidad si tenemos aquí la chica de Joros Blasar por dos un trastras resta uno del costo de una carta de artefacto o un cambio de paradigma de tu mano no sé a mí no me termina de convencer para arrastrar prefiero directamente prefiero jugar un artefacto directamente me parece mucho más eficiente y juego el artefacto no sé esta carta no me gusta ¿qué te parece a ti el problema que tiene es que ella no fabrica nada no hace nada no te fabrica un cambio de paradigma no te fabrica un artefacto reduce el coste de algo que en teoría tienes entonces para eso ponte una carta que fabrique cosas no sé sí yo lo veo es que vale es un 3-3-3-3 vale muy bien por ti pero tengo que tener algo en la mano previamente para que tú salgas rentable y no siempre va a darse el caso así que para eso me pongo algo directamente que hace la mecánica exactamente no creo que se abra juego esta mecánica y Isai la misma a ver no me gusta por el mismo que serviría como mucho es para curvar bien los goles del del vertex pero un poco más o sea porque descontar los de 2 a 1 que son los que normalmente tenés en mano salvo los del scan no estaría mal pero descontar un paradigma es bastante xd la verdad eso no sirve para nada otra cosa podría ser si estás tan loco en el paradigma cogerte el que se clonda a sí mismo al entrar en mesa y entonces bajarle de 1 el coste saldría bastante más rentable pero sigue siendo algo que no se suele usar no la termino de dar yo no la veo la verdad a mí no me gusta no puede ser en lugar de jugarla a ella jugar al que es un 1-1 y te ponen un analítico o un inmemorial como otra mirad hablando del soporte a las marionetas más s de hilos un 1-1 por 1 cada vez que una marioneta aliada entra en juego durante tu turno agrega 2 a tu mano y con el aumento pues es un bichaco gigante un 5-5 y te da 2 marionetas pues un bicho bastante bueno si estamos jugando de malventa la vamos a utilizar y él no va a dar otras 2 así que realmente estamos podemos incluso por 0 hacer 3 de daño y está muy muy bien qué te parece tiene para esta carta otro 1-1 por 1 que hace cositas no me desagrada o sea para la mecánica esta de 20 muertos cartas como estas son necesarias sí pero no es un ganapartidas ni por asomo o sea simplemente es algo para cumplir una condición y sabemos todos que si una carta no está destinada a ganar en la partida pues puede ser sustituida por otra así que no sé a ti que te pareces ahí esta es una de las que ayudan a llegar a esos 20 si es que podemos llegar porque básicamente es por un PP 3 muertos 4 con él o sea solo con tener no solo con tener una pappet de antes o sea tenés que tener una pappet de antes de otra carta y con este bajando esa pappet ya son 3 el mismo más las 2 que te da así que si hay una forma de llegar es con él de hecho si juegas 2 puedes generar 4 pappets con solo una con solo una lo cual ya sería bastante bueno recordemos que también el hechizo de 4 este el básico ahora te da 3 pappets sí yo creo que si quieres llegar a 20 tienes que basarlo en las marionetas mucho es que artefactos se van a morir muchos pero no va a ser a 20 difícilmente va a ser a 20 esta es una carta que es eso es para la mecánica de que te mueron muchísimos como era Maisa en su día están diciendo por aquí el vínculo sí la verdad es que las marionetas hacen que el vínculo salga muy rápido Failian saldría súper rápido aparte la mecánica se mueren se mueren por lo tanto te han eliminado los huecos podría llegar a sacar Failian tan rápido que también a otro bicho muerto interesante incorporar una Failian en un mazo como este pues se puede considerar vamos a ver vamos a ver la siguiente la anomalía pues la anomalía la hemos visto la misma que se invoca con el hechizo no hay que decir nada no sé que hay un vestida que te da una moto al morir algo que decir más de esto como carta individual que como carta individual pues cumple su función pero un pelín cara no sé no me convence a mí tampoco su coste cuando te la generan con el hechizo como te generan tres por coste cuatro dices ahora sí pero en sí mismo es cara es muy cara y si te da la moto que está bastante bien el amuleto que da la motilla la más seria y puede ser investida si que es el mejor para este para este formato y mira aquí tenemos la perspicacia infinita robo una carta por uno tu ridos de finalidad al final del turno si tienes tres o más PP restantes agrega un diseño automatizado a tu mano y después eliminas este que si nos sobran tres PP pues además jugarlo cada turno y si no pues por lo menos una perspicacia más que están de moda que te parece un hiper atierto pues bueno intentar sacar la perspicacia de la clase de Rónico no está mal lo de recuperarla todos los turnos es un poquito un meme para mí porque lo mismo con tres manas puedes hacer muchas cosas en esta clase o para decir no es que voy a recuperar a mi querida perspicacia juega otras cosas pero para enfrentar el mazo no está mal recordemos que había un hechizo de coste 1 que te hacía eso de que te robaba te metía un analítico en el mazo y robas una carta final del turno yo creo que es mejor la otra en muchas situaciones pero en otras situaciones también es bueno una perspicacia porque la otra tú robabas al final del turno tú pagabas y no tenías la recompensa en el momento con esto sí es una perspicacia por ahí dura entonces puedes decidir si juegas algo en el momento de jugarlo y no solo ser una carta de turno uno como la otra está ceñida eso a mí me parece que está bien esta edición pero con dejarlo con la primera línea me quedaría igual ¿qué te parece a ti Zay esta carta? los efectos que sobren 3 pps suelen ser buenos porque la idea no es que solamente hagas esto sobrando 3 pps que hagas esto que te hagas una concentración que te hagas el otro hechizo y te haga todo a la vez ese es el chiste sí, claro pero claro que este efecto es solamente recuperarla que es como meh sí, hasta qué punto no es que sea un robo gratis a la larga ¿sabes? pero está no sé no veo de lo mejor para llevar y además cuesta 1 hemos acabado es que cuesta 1 además la carta madre mía no cuesta 0 qué largo ha sido esto es que esta expansión es muy diferente muy densa muy muy densa mucha información bueno señores espero que por eso una de las cosas con las cuales yo no fui subiendo vídeos de esto aparte de que era por el tema de que hay que ver el cuadro completo para pensar en qué demonios pasa aquí 5 horas 40 buenísimo 5 horas 40 creo que el más largo de todo tus balas deciden el destino del mundo no tus caballos moto-auto que son las balas si ya la bala la bala la de que te vas a pegar el tiro en la cabeza cuando te vas a pegar el auto-tren caballo-auto-tren cuando te pegues el tiro en la cabeza cuando te enfrentas al forestal entonces sí tu bala tienes el tiro del mundo claro te vas a pegar un tiro pero bueno así va la relación general ¿tenéis algo que querréis decir expansión anteriores o la que va totalmente por libre con esto que le he venido ahora? forest please para mí forestal es la que exageradamente sale más beneficiada en todo o sea renovan el mazo por completo totalmente creo que se le ha ido un poco la cabeza con forestal querían quitarse de encima todo lo que se está jugando ahora que era todo en torno a una única mecánica que era el bounce devolverte 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 entonces ¿cómo lo haces? metiendo tantas cosas diferentes que han enseñado gente entre sí y dicen ¿de verdad quieres seguir jugando en mecánica esta? venga mira un juguetito nuevo y forestal ya sabemos cómo es se va la rinocara esa vieja viene la rinocara o sea nunca va para mal a mí es que me como con el máquina forest me sorprendería se lo dije ya bueno pues nada aquí lo vamos a dejar ¿no? porque creo que Nipers ya por ejemplo se tiene que estar reventado mañana madruda ya estoy en la cama ahora por un mal que son 3 y las 4 de la mañana en 2 horas estoy levantándome sí sí bueno pues muchas gracias por pasar espero que lo hayáis pasado bien ha sido un análisis intenso y nada espero que tengáis suerte en la apertura de los sobres yo me esperaré porque tenéis el límite de 30 sobres y eso es una fotada yo creo que voy a abrirlo hasta 2 horas y ya está igual que ya creo que voy a hacerla si ya está yo me esperaré que voy a abrirlo